Elija Fiambres Lubianca ¿Necesitas un respiro para tu bolsillo? Necesitas Club Redondo El programa de beneficios de Credit Pass Con el que ahorras más 2x1 en cines, teatros y comidas rápidas 20% de descuento en electro Hasta 40% del descuento en indumentaria y turismo Y mucho más Asociate ya Descargá la app de Credit Pass Hacé clic en Club Redondo Y descubrí los descuentos Para más información Consulta en www.clubredondo.com.ar Pagá todas tus facturas Con tu tarjeta de débito en Cobro Express Búscanos en cobroexpress.com.ar Hay más de 2.000 en todo el país Los mejores locales Spotline La mejor atención Spotline Todo para vivir en deportes Spotline Esto es para la luz Y esto para el gas Tarifas altas Necesitas aislar Por eso Para tu próxima obra o reforma Elegí ladrillos blancos RETAC La manera más eficiente y económica De obtener la mejor aislación térmica Calzado Ombú Seguridad más confort Ombú El único calzado liviano Con planta tridensidad ergonómica Como podemos ver Acá tenemos entrega Fuerza, versatilidad Resistencia y agilidad Eh, pero ¿De cuál de los dos equipos Estás hablando? De ninguno Estoy hablando de los camiones Delivery Descubrí la generación De camiones Volkswagen Delivery Más livianos Con mayor tecnología Y innovación Para la ciudad Y tu negocio Carta azul Efectivo más rápido Y más fácil Tenemos un préstamo rápido Y a tu medida Mínimos requisitos Te los llevas en el acto Y lo usas Para lo que quieras Trae un amigo Y llévate un regalo 0800 999 1000 Para que su pileta Este limpia Todo el año Paya Química Oeste La mayor variedad En productos químicos QuímicaOeste.com.ar ¿Querés dejar de hacer cola En el cajero? Dale, así como yo Retirá dinero Con tu tarjeta de débito En Cobro Express Búscanos en Cobro Express.com.ar Hay más de 2000 En todo el país Viví lo mejor del fútbol Con cerveza Schneider Que desde siempre Te da más sabor Schneider Más sabor Más cerveza Todos los días La pureza que tu cuerpo Necesita Para cuidar tu salud Y calmar tu sed Agua Mineral Dio Sports Todos los días bien Todos los días bien Megatone, Megatone ¡Penemos jugar! Megatone, Megatone ¡Es para vos! Megatone Ahora también En Cobro Express Megatone Super Mitre Deportivo Más periodistas Más móviles Más fútbol Bien señores Volvemos al Estadio Monumental Cuanta agua está cayendo No porque esté lloviendo Sino porque está entregando Y Beto También lo que alcanzo a ver Es que el campo de juego Del Monumental No se corrige Sigue estando muy dañado Falta de De serpestí en el campo de juego A ver Muchas veces hemos visto El campo de juego Del Estadio Monumental Que no esté en buenas condiciones Ahora Nunca en un lapso Tan largo Beto Me parece ¿No? Coincido plenamente Más allá que lo maquillen Y que se ve lindo Vos sabés que llegué muy temprano A la cancha Y tuve oportunidad De pisarlo Y no, no está bueno No llegará a los 6 puntos O 7 puntos Más no Es un problema Sin resolver Lamentablemente Para River Y sobre todo Por el enojo de Gallardo Que quiere un campo De juego bueno Y le presentan Lo que le presentan ¿Verdad la formación De River Beto? Sí señor Armani Camilo Mayada Martínez Cuarta Javier Pinol Y Fabricio El Turquito Angileri Enzo Pérez El Capital Leo Poncio Nacho Fernández Nico de la Cruz Rafael Borray Lucas Prato Y pasamos Aldo Sibi Juancito Sí señor Composernic Y Níguez Amor Mena y Villalba Gino Miloc Videla Pizano Chávez Y Colman Son los 11 De Gustavo Álvarez Quiero recomendar Un show De un amigo Que es increíble Uno de los mejores Humoristas que tiene La Argentina Es mi amigo Alejandro Gardinetti Que llega a la Trastienda Con un show De 350 chistes El rey del chiste Mi amigo Alejandro Gardinetti Va a estar en la Trastienda El sábado 25 de mayo A las 9 de la noche Un show Único Es el único Tipo que te puede Hacer reír Permanente Y constantemente Con 350 chistes Con 350 chistes Que no parás De reír Pero te lo aseguro Podés comprar Tu entrada En la boletería De la Trastienda Allí en la calle Malcarce O en www.tuentrada.com Punto En la boletería En la boletería De la Trastienda Cuentoentrada.com Anda a vernos Nos vamos a encontrar Ahí un show Inigualable ¿Cómo te imaginás El partido Sebo? Seguramente Aldocibi Necesita ese gol Por lo tanto Va a salir Va a plantear Un equipo Abierto Por las bandas Intentando con Coleman Intentando también Con Pizano Chávez por adentro Un partido intenso Me imagino Gaby Donde River También va a salir A proponer A liquidarlo de entrada A no pasar Momentos complicados Seguramente sea un partido Que por momentos Sea del palo y palo Pero que River Seguramente tenga la iniciativa Puede haber un momento Que Aldocibi Lo sorprenda ¿No? También Porque es un equipo Que suele sorprender El equipo de Álvarez Que ha sorprendido A lo largo de la temporada Creo que ha sido uno De los muy buenos equipos Que ha tenido el fútbol De primera división Más allá de las altas Y bajas Sebo, ¿no? Sí, pero los equipos Grandes los ha complicado Algunos puntos ha perdido Que no tenían la previa La idea de que Aldocibi Los iba a perder Mariano repasaba Que ha quedado hoy También Juancito Bindi A dos puntos De zona de Copa Sudamericana El otro día El partido con River Por momentos Lo complicó Al equipo de Gallardo Hay que ver también Gaby La duda es Lo que pasa en la mitad De la cancha Aldocibi Creo que ahí también Puede estar una de las claves Si Videla Se cierra Si aprovecha Videla También para soltarse Y jugar un poco más De volante mixto Donde ahí también Lo puede complicar a River Ahí mi amigo Fernando Gómez Que nos está escuchando Como siempre La quiero compartir Con Beto Esta información River va por Lledesma El arquero de Rosario Central Para que sea El suplente de Armani Y a futuro Si es que Armani se va Se quede con el arco De River, Beto Si, también hay que ver Lo que pasa con el Beto Bolonia Que también en junio Se le vence su contrato Beto Por eso tiene que ver Lo del arquero De Rosario Central Muy bien informado Como siempre Fernandito Allí el Beto Bien, bien señor Ya se van a venir River Allá veo River Allá que se viene a la cancha El conjunto de Gallardo Señores Allí encabezado por Pinola Nuevamente el capitán Pinolo Poncio Y Poncio no Vuelve a ser el capitán Sí señor El León Que vuelve a rugir En el Monumental Después de cuánto Vuelve a ser titular Poncio Beto En el partido con Tigre Fue el último que jugó Bien Todavía no se viene el posible En el centro Gaby Germán Delfino Dirigió 22 partidos a River El millonario Ganó 14 Empató 12 Perdió 6 El último El 24 de febrero Cuando River Le ganó 2 a 1 Andaba a Tigre Que jugó Bien Señor Se vienen los equipos A la cancha De un momento al otro Allá no me tenés que actualizar ¿Qué cosa? El fútbol internacional Hoy en Italia Empató Juventus El campeón El clásico Ante Torino 1 a 1 Ronaldo Lo empató Faltando 6 minutos Además en España Fue goleado El Sevilla Que pelea por jugar Champions 3 a 0 Ante Leganes En Inglaterra Ganó Everton 2 a 0 A Parley En Alemania 3 a 3 Mainz Y Leipzig En los comienzos De las últimas jornadas En el fútbol europeo Bien Así se viene Aldo Civi Mis queridos amigos Bueno Tenemos Me parece que Viste la de buen partido Sebo Sí, sí Porque los dos equipos Juegan bien Siempre es Muy interesante Ver un equipo De Marcelo Gallardo Aldo Civi Como venimos marcando Ha demostrado Estar a la altura De la primera división De la Superliga Un partido Que seguramente Nos llene En intensidad Gaby Bien Allí River Allí Aldo Civi Qué punto público Qué corto Nos quedamos Con los espectadores Visto Sí, sí Siendo generoso Gaby A un 60% En el Estadio Monumental Hay claros Por donde usted mire Bueno Pero entendiendo también Gaby Que esto que marcaba De tu lugar En el Monumental De que la gente Tiene que empezar A elegir Qué partido Venir a ver Bueno, River dentro de poco Tiene una definición De una manera Sí, sí, sí Bien, bien señores River Ventito Armani Mallada Martínez Cuarto Pinola Gelleri Nacho Fernández Leo Porcio Elzo Pérez De la Cruz Correy y Prato Los del Mister Los de Marcelo Gallardo Bien, dame el dosis Mi fan Uno de Luciano Pocerri 21 Madre Seguimos 23 Boca Salva 29 Federico Chino 5 Dardo Milo 87 Seguir Videla 10 Matías Pisano 11 Cristian Chávez 28 Para Iván Colma Ser líder Ser original Diferente Calzado Seguridad Más confort Nuestro líder A Jotos Pies Calzado Venía Nuestros concesionarios Estegui Le llevando una motosierra Con la calidad De siempre Hoy más que nunca Tu alcance Ahora Estil Bien, señores Formitre Están Dosini En el campo De juego Con su camiseta Tradicional El tiburón River Con los colores Tradicionales De clarito Gallardo Me parece Vamos a hablar Cabi De Independiente Lo de Campania Fue solamente Una sobrecarga Muscular El rojo Ya piensa En la próxima fase De Copa Sudamericana Y además En San Lorenzo Varios cambios Para jugar Contra argentinos Ya te lo voy a contar Y lo dijiste Al pasar La confirmación De Coudet Que él Se quiere quedar En Racing Aquel título Que hace algún tiempo Te dio En ese mano a mano Por el Super Mitre También me parece Que Coudet A ver Ponció Ponció Se grita aquí También Coudet Me parece Que le empieza A tirar un poco La responsabilidad De los dirigentes Diciendo Que yo me quiero quedar Pero no sé Si los dirigentes Van a hacer todo Para que yo me quede No Diciendo La Blanco Dejate de probar Dame la tarasca mía Dame la que yo te pido No me toques el plantel ¿Sí? Y ahí seguimos siendo Todos amigos Sí, seguro Seguro Empieza a meter presión Coudet Que quiere seguir Claramente en Racing Pero que Intenta también De que no se le vaya Ayer nos teníamos Los Tigres Con unión de Santa Fe José Gabriel A la noche Voy a estar Con Gustavo Lupa Con Lopar Mi querido Para estudiantes Y Racing Lindo partido Tendremos en la Avellaneda Siempre y cuando La Garganta Como hasta ahora Nos venga acompañando Después cerraremos El domingo La bombonera Para la serie De Monk y Godoy Cruz También Tendremos un cabo En el final A ver Enzo, Enzo ¿Eh? Muy bien ¿Qué es algo que tiene? Una Una remera abajo De un polomio De Jotemain Y el saco, ¿no? Sí, sí Impecablemente Muy bien La pilla del míster Tiene frío el míster hoy Está fríjol El asunto En cada gira En cada joven Es por la Y todo para vivir Un deporte Con yute Invalor pasa Y vos Le pasas mejor Si se dio cuenta Gallardo Que tenía que saludar Álvaro Mirá Se miraban Todos saludamos Bueno, muy joven Y vos Finalmente fue Gallardo Saludado al técnico Lando Sibi Podría estar trabajando Están trabajando Con la red Del arco Claro, ¿dónde está O Salminka Ahora, ¿no? La que da Figueroa Corta Sí, señor Tiene un agujero Del costado izquierdo Del palo del arquero Están tratando De arreglarlo Bueno, de la manera Que puede el juez de línea Tenemos la red Con agujerito Bueno Aquí viene el asistente ¿Quién es Gustavita Rossi? ¿Este, no? Sí, señor El 2 Gustavo Rossi El 1 Ezequiel Brailowski El 4º Un amigo de la casa Paulo Vigliano Perfecto Allí se queda hablando Campos Zerri Se llevó del comienzo Del partido Parece que sacaba La fila De la garganta El tele Que está programada Habla algo Con Pinedo En la mitad De la cancha El pito Que es Germán Delfino Mira para los costados Vean el ok Parece que eso arranca 21 a 12 No, dos minutos De atraso Tenemos Mariano Sí, casi tres Para mí la red Está solucionado Podrían arrancar No, la red No lo soluciona nadie Ya está hecha Hicieron bosta Vamos a ver, señores En la mitad De la cancha Chávez Se va a poner En marcha El partido ¿Cómo está Zain Bolt? ¿Cómo está rápido Zain Bolt? ¡Vuelve, señores Chávez! ¡Se juega! ¡Vuelve! 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 Van a... El juegando con el super Y no llegó El uno atrás Para Mibella Mibella Más atrás Para Mibella Retiene Mibella Con un pelotazo largo Abierto por el costado Derecho Torre pero no llega Y negue Va a llegar primero El jugador de River Para cerrar Anchelevia Maga La deja salir Por la raya final Salido de fondo El primer Se quedó en mitad En el comienzo Del partido Para el River Estudios Grívicos Poltrone de Oscar Pablo Poltrone Averí Urquiza 4901 El chino se equivocó, le quedó la pelota a Chávez, Chávez se entregó para Pizano, falta, volta contra Pizano, señor del chino Martínez Cuarta, cobró como expresa el árbitro, tiro libre peligroso por Albo Xime en la media, el 1 del área. Cobro Express, siempre está cerca tuyo. Cobro Express y sacó una tarjeta amarilla también al pito. Vos también saca tu tarjeta de débito y retira dinero en Cobro Express. El primero del partido, Beto. Lucas Martínez Cuarta, llega a la quinta, si River pasa, se pierde el próximo partido. La presión alta de Aldo Xime, los laterales también presionando, bien ubicados en campo rival, Aldo Xime y Salis decidido a marcar un gol. También le pega bien, un zurdo y un derecho, todo River en su área. Defendiendo el gol que trajo de Mar del Plata, 1 a 1 fue. Hay tiro libre para Aldo Xime. Villalba y Chávez, Chávez y Villalba. Todo River defendiendo en el área. A ver si va al zurdo o el derecho. Villalba repiquetea a Chávez. Esa es la mano del arquero Armani. Armani se quedó con la pelota. El repiqueteo de Villalba, el remate de Chávez. Bien ubicado Armani, la pelota fue donde estaba ubicado el arquero de River. Dale Malmayaba, la regala. Presiona Villalba, queda la pelota en Poncio. Rebota de un sema fuera. Lateral que ve a la Chávez. Todo Aldo Xime en el comienzo del partido, se va a ello. Presión alta del equipo de Mar del Plata. Lo ahoga River que no puede salir del fondo. Villalba con el lateral. El partido está empatado 0 a 0 en el comienzo. Con estos dos empates, 0 a 0 aquí. Y 1 a 1 en Mar del Plata. Clasifica River por el gol de visitante. Antigualdad, gol de visitante vale doble. Cuando hay last lugar, ahorras todo el año. Elegir retag, ladrillo blanco. Conoce más en retag.com.ar. A Villalba con el lateral. Largo de Villalba, larga. Salta de Galanchero, Martínez Cuarta. Queda una pelota por la larga. Le agarró de Bolleo a Chino. Queda el balón otra vez adentro de Villalba. Saca a fin de Villalba. La pelota queda por el contado izquierdo. Lo viene y sale jugando. Al Chineri llega hasta la mitad de la cancha. Viene el zurdo. Al Chineri cruza a la mitad de la cancha. Petrillo por afuera para Adela Cruz. Con la presión del 2. Y el viento de Adela Cruz hace rebotar la pelota. En la presión de Pizano. Se va fuera por el costado. Lateral de River frente al banco de suplentes de Gallardo. Conocer a membrana en pasta de Punacrin. 100% transitable y olvídate de humedad. El jugador con más entregas es uno solo. Camina el Volkswagen de libre innovación y tecnología para tu negocio. Estamos 0 a 0 y la iniciativa del 2. Y hacemos. Sí, la presión, la pelota. Aldo Siby le corta los circuitos de juego. Sobre todo en la mitad de la cancha el equipo de Gallardo. Nacho presiona atrás a Videla. Pelota por el medio. La entregaron para Pinolo. Pinolo domina. Va por el centro de la cancha. Para afuera. Entregó para Mayada. Gallada con Pizano. Mano a mano. La tiene Mayada. Va entre dos. Aguanta la pelota el Uruguayo. Intercepta a Videla. La manda fuera por el contado. Un ataque por la derecha lateral de River. Con el partido 0 a 0. Llegando a los primeros cuatro minutos de la primera parte. Flor de jugada. Regalas flores y plantas. Pinas, hojas, perfumadas y bellas. Cooperativas de floricultores. Vamos en los bolsillos. Parado. Esticulando. No caro de conforme. Ese es el técnico de River. Marcelo Gallardo. Aumento. Sí, señor. Siempre despide. Desde que arrancó el partido. Pocala de indicaciones. Pero está inquieto Gallardo. Un abrazo grande a todos nuestros compañeros. Que nos permiten, como siempre, hoy estar aquí. En esta transmisión de River. Mediando Civi. Por los octavos de final de la. Copa de la Superliga. A Pablo Rossi. Que nos ha dado el pase. A Jorge Fernández Díaz. A Cristina Pérez. Al querido Tatoyan. Porque hoy en continuado. Seguimos con el Supermintre Deportivo. Buena presión. Eso Pérez. Eso Pérez adentro. Ya tiene Borreba contra el área. Corta me va. Después termina revolviendo. Y ya lo va con un pelotazo largo. A la cabeza de Pinó. Lo salta Pinó. La gana para Poncio. Poncio a la derecha para Mallardo. Mallardo un choque para Enzo. Le queda otra vez a Poncio. Poncio por el medio. Entregó de la cruz. Linda jugada de River. Pelota para Borre. Borre para Losa. Giró. Le dio. Posa a Riggs. Por el medio del arco. Posa a Riggs. Se entregó con el remate de Duzo. Buena jugada. Listo. Llegamos de River. Seguimos. Excelente la jugada combinada. Sobre todo en la mitad de la cancha. Apareció nuevamente Nacho Fernández. El remate de Prato a las manos del arquero. La mejor de River. Necesitas ayer envíos de paquetería. Comiendo a su logística. Necesitas integral pack. Cuando se integra el pack. Estás en todo el país. Y llegás a la principal. Y ciudades en 24 horas. Integra el pack. Soluciones logísticas en movimiento. El de Álvaro. Señor. En el comienzo del partido. Para contar. Observando detenidamente lo que pasa. A diferencia de Gallardo. Solo se abriga con una remera deportiva. Le da indicaciones a quien pasa por ahí. Y lo viva intensamente. En Pisa Ballester. Romántico. Solo Vázquez. Representando a Vizal. Riston y Firestone. 50 años al servicio del automóvil. Aristóbulo del Valle 4734. Teléfono de 48471692. Por mi tres señores. Estamos. 0-0 River y Albusivi. Con este resultado pasa River. Se te pregunta por la llave. Pelota fuera para Enxeneri. Le comió la pala. Y niega el lindo centro. Que le cabeza. La pone a Monto. Hay que usar y mandar la pelota al córner. Y a River. Como encuentra los espacios River. Tiro de esquina para el conjunto de Gallardo. En cada esquina. En cada shopping. Es porla. Y todo para vivir el deporte. El córner viene a Larga. Una serie de pincia. No pudo. De cabeza. Pinola. Tiene a Rochávez en el primer palo. Y se sacó algo de volea. Cerró y que se le queda a Pinola. Y se comió la amague. El delantero de Aldo Sivi. Cuando quiso despejar. Y no pudo. El cruzote del ancho de Larga. Se salvó Aldo Sivi. Salida para poseer el exebo. Crece la figura de Nacho Fernández. Que ahora aparece también por izquierda. Pasó la presión de Aldo Sivi. De los primeros minutos. Ahora River es el que tiene la pelota. Ya probaste Bio Fruit. Es un jugo diferente a todos. Con todo el sabor de las mejores frutas seleccionadas. Y esa frescura que solo la naturaleza puede dar. Bio Fruit. Una nueva opción natural. Ganamos señores. La mesa. Del fútbol del Supermítero Deportivo. A las 14 horas. Con el polaco Kaimi. Después estaremos con Unión y Tigre. Recordemos que ganó Unión 2 a 1. La serie. José Gabriel Carvajal para terminar en la noche a Villaneda. Para dar presentación de Racing Estudiantes. También una serie cerrada. 1 a 1. Terminaron en la plata con Gustavito Lombardi. Estaremos. Ganó otro corner River. En el costado izquierdo. Una nueva pelota parada para el equipo de Gallardo. En cada gira. En cada shopping es Borla. Y todo para vivir el deporte. Arancho, señores. Fernández con el corner. El partido está empatado. 0 a 0. A ver el centro. Contra el área. Dando Sivi. Vino el corner. Pinola. Cerebonte. El chino Martínez Cuarta. Saltó. Ganó el río. Fuera. Se quedó de venta para Aldo Sivi. Mucho mejor el equipo de Gallardo. Que ahora se lo lleva a la rastra. El conjunto marplatense. Que no puede salir del fondo. Bien la presión en todas las líneas. El jugador con más entregas es uno solo. Camina Bottsvay en el Iber. Innovación y tecnología para tu negocio. 0 a 0, señores. El fondo. Aldo Sivi. Pero la presión de River. Real resultado. La gana Poncio. Poncio por el medio. Tres dedos abrió en la cancha. Para ver a Cruz. Corre mano a mano con amor. Tiene que cerrar. Amor, amor, amor. Le dejó salir Emiliano. Corre mano a amor. Nuestro compañero. El productor de Radio Mitre. Este Emiliano, amor. Le dejó salir por la raya final. Se cremeta para Pozarrín. Verá allá. River maneja a Aldo Sivi. Al partido Sivi. Sí, Aldo Sivi intenta abriendo bien los laterales. Villalba casi como un extremo. Lo mismo que Iñiguez. Ahí aprovecha a River. A la espalda de los laterales. Para generar peligro. En cada gira. En cada gira. En cada jopin es por la intubo para vivir el deporte. En la casa o en el coche. En el taller o en la moto. Como el Lugri Mota. No hay otro. El domingo. Radio Mitre. Radio más escuchado en la Argentina. Arrancamos a las 2 de la tarde. Gonzalo Lenzuela. Bajo Flor. Y con Argentinos Juniors. A serio la gana de la Paternado 1-0. Después de Fez y Justicia de local. Contra la gimnasia con Caimi. Recordemos que el Lobo le ganó al de Varela 1-0. Y después cerramos con el 2-1 de Boca. Godoy Cruz con Fernando Pacini. Parece tener de la mano los puertos de final Boca. Pero de Boca. Y falta una eternidad. 90 minutos para Boca. Es un montón. Antiene Pinola. Pinola atrás para Ormani. Ormani con el pie. Presiona Chávez. 0-0 está el partido. Angelero y sale de zurdo. Antiene Angelero. Empieza la pelota atrás con Pinola. Presiona Chávez. Sale River con Pinola. Pelotazo largo. Saltaba Amor. No llegaba. Y Díguez tampoco. Que vuelve Amor. Chávez para Minov. Chávez. Tiene que cerrar Pinola. No era presionado por Pizano. Entrega la pelota atrás para que la tome Armani. ¿Sí? Atlético Tucumano. Talleres de Córdoba. La llave del que pasa. River o Aldocibe. La llave la ganó Talleres 3-2. Mariano, ¿no? El partido de ida lo ganó Talleres 3-2. La revancha mañana en Tucumán 15-30. Era deboleado ese partido Mariano, ¿no? Totalmente. Talleres lo ganaba cómodo. 3-0 Atlético. Se lo descontó con nueve hombres. Dos veces. Corta Pinola. Se queda en el medio. Con la pelota. Descupe dando la videla. Videla. Entrega para Chino. Chino con el balón. Atrás para Aldo Milón. Vierde la pelota al jugador de Aldocibe. El rebote lo favorece a Pizano. Pizano por la derecha. Frente al banco de suplentes de Gallardo. El taco. Poncia se pierde afuera por el lateral. Dale es el ataque por el pastor derecho para Aldocibe que le juega. El Buenos Aires sería el monumental. Igual a River. Seamos diez. Sí, ahora River le ha quitado la pelota. Le cuesta al equipo de Mar del Plata generar circuitos de fútbol. Intenta. Pero River por ahora los corta todos. No te vuelvas loco por el cambio climático. Usa por la crin membrana en pasta. Y dormir tranquilo. En cada skin. En cada shopping. Sportline. Todo para vivir el deporte. Bueno, Gallardo, Beto no para de dar indicaciones, ¿no? Sí, ahora muchísimas son las indicaciones del técnico millonario. La pelota viene por la derecha Pizano. Y él la sacó a la izquierda para Villalba. Se viene Villalba. Villalba con Poncio. Vuelve atrás. Entrega para Videla. Videla para Villalba. Uy, se equivocó. Arrega no para Nacho. Nacho entregó la bocha. Arrega arranque. Borre. Borre saliendo por derecha con Mallada. Está en Mallada. Vallada entrega atrás para Enzo Pérez. Enzo Pérez a medio para Poncio. Se viene River. 0-0 está el partido. De la Cruz. Lo tiene abierto. Encheleri. A él lo buscó. Lo encontró. Encheleri con la pelota. La marca. Iniguez. Sigue Encheleri. Da el paso para De la Cruz. Lo mete adentro. Busca el parácter. No llega. La termina sacando del fondo. Como puede amor. Quiero que es el rebote. Falta contra Encheleri. Se lo comió. Detrás Iniguez. Ponerlo para sacar la pelota. Se lo comió. Tiro libre, señores, para River. En el costado izquierdo del área. Cuadrón. Por eso, el pito. ¿Cómo lo es? Ahora es así porque está cerca tuyo. Para ver si River puede ser. Con esta. Sí, a lo civil que quiere salir jugando del fondo. La presión intensa de River. No lo deja jugar. Error no forzado. Esa falta de Iniguez. Un sonido amonetado. River. Tenemos el chino. Sí, señor Martínez. Cuarta, el único. GPS Tallar. La red de talleres. Lo acompaña donde viaje. GPS Tallero. Punto con punto. Es que le da la falta, ¿no? La tontería. Le va a pegar a la pelota. De la Cruz. En un gozo. Hay alguien más que no acompaña. No alcanza a ver. Nacho. Está Nacho. De la Cruz entonces para ejecutar. Busca River de cabeza. Un tremolino de futbolistas en el punto del penal. Arco de Figueroa. Corta. 0-0. Pero con este resultado pasa River. El centro viene contra el área. Y lo peinaron. Fuera. Creo que contra el rey. Ganó el chino Martínez Cuarta como el anterior. Solito el chino. Daría mucha fuerza. La pelota. La compañía y el camisazo. Se fue arriba del travesaño. Se termina salvando nuevamente al Lucid. Y se va. De vuelta. Estuvo muy cerca el conjunto millonario. Ganó en el área Martínez Cuarta. No salía. Posernic. Tuvo el primero River. Flor de jugada. Regalá flores y plantas. Finas, homas, perfumadas y bellas. Cooperativa de Floricultores. 2-0. Está el partido. 12 minutos. De esta primera parte aquí en el Monumental. No se sacan diferencias. River y el Dosivi. Falta contra Nacho. Desde atrás. La termina cometiendo Iván Colman. Cobró. Cobroexpresa. El árbitro. El tiro libre para River. Cobroexpresa. Siempre está cerca tuyo. Así que hay clima de partido vistoso, Vendo. ¿No? Sí, sí, sí. Muy poquito de la gente. La verdad. Esperaba muchísimo más. Finola da el pase. Porta Amor. Domina Amor. Sale al medio. Entrega para Chávez. Chávez de espalda. A un toque con Videla. Videla la saca fuera. Buen pase. Para que se juegue Chino. Chino con el balón. Cortito para Pizano. Pizano con Chino. A un toque. El docibe en la mitad de la cancha. Va a Pizano. Pide falta. No se lo dan. Buena recuperación de Sopérez. Se viene River. Pica Luzo. A la derecha lo encontraron Nacho que se termina pasando. Igual se hace de la pelota. Machado va tocando bocina por derecha. Refinió salir con Angeneri. La dejó correr para la de la cruz. Se viene River. Señor. Se viene. La pelota al medio. Para Enzo Pérez. Enzo Pérez de 10. Pone la pelota debajo de la suela. Con la zurda la mente. Largue Amor. Termina devolviendo con un rebote largo. Para que lo vaya a buscar Chávez. Tiene que salir de el área armada. Y pegarle alto y arriba. De donde pegue el arquero. De River después de cabeza. La manda por el costado. Yñiles. Lateral para River. Meta de cancha. Se corrigió el docebo. River que pone a Pinola prácticamente en el campo rival. Lo presiona. Le cuesta salir al docebo. Y el equipo recién Chávez tuvo que venir a campo propio a buscar la pelota. Por momentos es un poquito ordinario. Se viene el chino. Pasó al ataque. El chino para de la cruz al medio de primero. Lo quiso buscar a Prato. Salió el arquero Pozernet. Anticipó. Y le echó antes el centro. Se quedó con la pelota todo de la ranja. El arquero de Aldo Ciro y Bartoletense. Que queda con el balón. Dice vuelta el partido. Ciro. Otra vez a las espaldas de Ñiguez. Como antes a las espaldas de Villalba. Que juegan muy adelantados. Ahí genera peligro el millonario. Expo Clean. Todo para la limpieza de tu oficina. Empresa o industria. Del 29 al 31 de mayo. En el centro de Costa Salguero. De la ciudad de Buenos Aires. Por radio mientras, señores, estamos. La radio más escuchada en la Argentina. Copa de la Copa Argentina. Estamos de final. Mar del Plata 1 a 1. Aquí 0 a 0. Por ahora pasa arriba. Necesitas hacer envíos de maquetería y comidas o logística. Necesitas Integral Pack. Soluciones logísticas en movimiento. Por el costado derecho la tiene Ñiguez. Ñiguez. Con el pie derecho mete un bombazo largo. Abierto para el sector derecho. La pelota la domina. La entrega atrás. Para que haga una buena pirueta. Y se lleve el balón Chávez. Chávez al medio. Va a venir el remate de Zurda. La tiene Villalba. Le pegó. Cruzado. Fuera. Adentro de larga. Le dio Villalba. Cruzado. Fuera. Llegó en bloque. Es Aldocibi. La pelota de la derecha al medio. Y del medio a la izquierda. Lo pusieron a Villalba mano a mano con el mar. Y le pegó. Cruzado. De milagro se salvó River Cebo. Clarísima para el tiburón. Esa es la idea de Aldocibi. Recuperar. Salir rápido. Apareció Villalba como un delantero. La pelota otra vez para Pizano. Todo del tiburón ahora. La más clara también. Puro afuera se viene Ñiguez. Ñiguez para Pizano. Mano a mano con Pinola. Que cierre y se la manda afuera. Por el lateral. Y sin ataque para Aldocibi. Frente al área de River. El jugador con más entregas es uno solo. Camino es Volkswagen Deliver. Innovación y tecnología para tu negocio. En cada skin. En cada shopping. Sportline. Todo para vivir el deporte. 16 minutos. La toma Armani. Armani. Y ahí le mete un pelotazo largo para Borre. Se reba la bobina. Estaba la marca del colombiano. Entregó para Nacho. Nacho la sacó todo de izquierdo para la de la Cruz. Se abrió demasiado. Pero de la Colombia como pica la pelota. La marca pica. Contra la banderita en corner. La sacó atrás para Enchileri. Va de surdo al centro. Larga de cabeza. Termina devolviendo Iñiguez. El rebote lo junta a Poncio. Le va a pegar el León. En la misma posición que un gol a Boca. Aquel de 2 a 1. Xenéis con gol de Nández. Y queda Nacho Fernández. Nacho otra vez atrás para Poncio. Poncio se viene por el medio. La sacó para Vallada. Se viene Vallada por el control derecho. Mira al centro. Entrega corto para Borré. Borré de espalda. La saca atrás para Enchopérez. Enchopérez se da pelota otra vez para Borré. Borré para Poncio. Partido empatado 0-0. Caló va a River. La tiene Pinola. Pinola le cambia todo a la derecha para Vallada. Está Vallada casi jugando de volante. Vallada. Con el reemplazante de Montiel. Atrás para Enchopérez. A la media luna para Borré. Lo marcaron y perdió. Le queda la pelota para Laza Rida. Y si no, si no atrás. Una mala salida. Se la regalaron a Prato. Pronto va a encontrar la media luna. Abrió fuera para Aceleri. Aceleri por izquierda. Sale largamente al centro. No llegó nadie. No llegó nadie. Mirá a Prato. Lo hicieron al primero. Borré en lugar. Vino segundo fue el medio. La pelota cruzó todo el área. Lo tomó River. Se va. Cuando se anima Aldo Sidi. River rápidamente le responde y lo pone en su lugar. Otra vez a las espaldas de Iniegue. Les cuesta muchísimo volver a los defensores de Aldo Sidi. 16 de la primera parte. Señor 0-0. River y Aldo Sidi. Aquí en el monumental. Todo lo que necesita. Las verduras están en la del interior de Belgrano 2342 Avellaneda. Mañana a mesa del fútbol de las 2 de la tarde con Eduardo. Don Caín y después estará José Gabriel Carmejal para Unión. Y Tigre. Acero le gana Unión 2-1. Después Andamos. Prenduta a Víctor Otardi. En la mesa del fútbol de las 2 de la tarde. 1-1 está la serie. Con Club Redondo el programa de beneficio de Crudy Paz. Llevate dos frenos en cine, teatro, de comidas rápidas. Y en que me le descuentos en electric y mucho más. Descarga la app de Crudy Paz. Acerclima en Club Redondo. Y empieza a disfrutar de beneficios que cierran por todos lados. Pasa Montel. Pasa Vélez que le está ganando la serie. Alanuz 2-1. Y le tiene en la cancha de Vélez. Se cruzan ellos, ¿no, Mariano? Sí, señor. Se cruzarían Vélez y Boca. Primero jugando en lineares. Después la revancha en la bombonera. Va a salir el cruce de Racing. Si es que pasa Racing, estudiante, Mariano. El cruce va a salir de Unión Tigre. Por ahora gana Unión 2-1. O sea, que da la sensación que el partido más importante y más fuerte podría llegar a ser Boca Vélez, ¿no? ¿San Lorenzo con quién se enfrentaría? ¿San Lorenzo se enfrentaría con defensa o con gimnasia? Bueno, ahí no. Si San Lorenzo y defensa también sería interesante. Pero creo que lo que puede llegar a plantear la presentación de Boca con Vélez va a poder ir en el partido por ahí más importante en los cuartos, Mariano. Sí, sí. Sería muy interesante el duelo. Vélez-Boca. Recordemos que por ahora Vélez ganó el partido de ida 2-1. La revancha va a ser el próximo lunes. Va a ser el último partido. En cada gine, en cada shopping es por la... Y todo para vivir el deporte. Todo lo que necesita. Verdú acá está en Nadir Interiores. Belgrano 2.342 Avellaneda. Por mi, tres. Señores, estamos aquí en el Monumental. River y al 2-1, 0-0. Me gusta el 2-1. Cómo vino a jugar aquí al Monumental, Cebo. Sí, propone. Necesita el gol. El conjunto de Álvarez. Lo que pasa es que cuando ataca queda muy mal parado en el fondo y River puede aprovechar eso. Sí, estuvimos en Mendoza para la victoria de Boca. Ya lo haremos de River, de Boca. De Racing, de todo. Le se permite el Deportivo a las cero horas. Pelota para Borré. Borré la media luna. Que no vaya fuera al centro. Mira, la quiero que lo puña. Le quiero la pelota de la Cruz. Y el gol de la Cruz. Se insiste con un centro. Efectuosamente. ¿Por qué no le pegó de la Cruz? Me pregunto. La pelota para la contra. Le gana Poncio. Poncio de cabeza para Mallado. Se viene arriba. Se viene. La tiene Mallado. Mallado para afuera. Pasa al fondo. Mallado no se frenó. Entregó el costado derecho para de la Cruz. De la Cruz otra vez atrás. Entregó la pelota para Poncio. Poncio fuera para Enzo. Enzo para de la Cruz. Que aparece por derecha. Ataca River 0-0. Enzo por el costado derecho. Un toque. Bien entregado a la derecha para Nacho. Que se le termina yendo la pelota. Fuera por el costado. En tres depores de manos. Villalba lateral para el 2-1. Y hacemos. River intenta. River busca siempre las espaldas de Iñiguez. Ahí donde tiene que salir Amor. Lo saca del área. Entra de la Cruz por el centro. En la anterior le picó mal al uruguayo. Fiat Taraborelli. Posesionario número uno en ventas. Atención y servicio de la Argentina. No dudes más. Taraborelli es el mejor lugar para subirte a tu cero kilómetro. Fiat. Desde tu celular la palabra Fiat del 28-10. Y te asesoramos. Arranca el 20-19. Con un cero kilómetro. De mis amigos de Taraborelli. Tener tu cero kilómetro en Taraborelli es más fácil. Hay una falta de Enzo Pérez. Contra Videl. En la mitad de la cancha. Tiro libre. Arando Cibre. Cobro Express el árbitro. Cobro Express. Siempre está cerca tuyo. Sale Poncho que recupera rápido para Enzo por el medio que comenzó recién la falta. Se viene Enzo. Enzo para Dura Cruz. Se viene por izquierda. Mano a mano Dura Cruz. Ganó la posición de la pelota llena. Se abre demasiado Dura Cruz. Tiene que volver atrás. Se rebotar la pelota en llena. Se pierde afuera por el costado. Tres puertos de campo. Ataque lateral. Izquierda arriba. Ya probaste BioFruit. Es un jugo diferente a todos. Con todo el sabor de las mejores frutas seleccionadas. Y esa parcura que solo la naturaleza puede dar. BioFruit. Una nueva opción natural. Por Radio Míter, señores, estamos por ahora. La única diferencia. El gol es Mar del Plata de River. 1 a 1. Fallador. Pato Chávez. 0 a 0 aquí en Buenos Aires. Flor de jugada. Regala flores y plantas. Finas hojas perfumadas y bellas. Cooperativa de floricultores. Para que haya penales aquí. El partido tiene que terminar 1 a 1. La única manera. Le queda el balón a Poncio. Poncio sale por afuera con Nacho. Nacho en toque. Borré, borré. Nacho. Nacho está de 10. La picó por adentro. Para el oso salta y gana. La cabeza en el fondo bien parado. Amor. Es un amor. Es un encanto, amor. El medio campo definitivamente es de River. Que le maneja la pelota. Que la toca. Aldo Civi espera. E intenta salir rápido con el pelotazo. Pero en los dos o tres primeros minutos de Aldo Civi en el partido. Se viene Enzo. De la derecha. Escaró por el medio. Esoperza. La media luna. Lo cortaron. Rebota otra vez adentro. Le queda Nacho. Nacho. En su mano. De Nacho. O de Enzo. De Enso mano. Perdón. Dije Nacho yo. Aquí se remota la pelota en la mano. Enso Pérez. Ahí está. El tiro libre para Aldo Civi. Cobro expresa el árbitro. Cobro expresa siempre está cerca tuyo. 0-0 está el partido. 21 de la primera parte aquí en Buenos Aires en el Monumental. Tenés grietas en tu terraza. La solución es Bonacrin sella grietas. Súper elástico e impermeable. Tu terraza te pide un cambio. Elegí los colores de Bonacrin membrana. Rojo, ocre, verde, gris, negro y blanco. Encontralas en tu pintularía amiga. Se debe sentir impresionado. Pero Aldo Civi todavía no hace los méritos suficientes para ir a hacer el gol para ganar. Sabiendo que este resultado lo deja fuera. Seba. Totalmente. Le falta juego en el mediocampo a Aldo Civi. Cuando recupera en el fondo está muy metido atrás. Tiene que retrasarse Chávez. No aparece Colman. Tampoco por derecha Gino. Corazón. Vos sabés que en línea con lo que marcaba la propuesta ofensiva de Aldo Civi. Al empezar este partido el tiburón es el equipo de todos los de la Copa de la Superliga. Con más remates al arco tiene 19. Por el medio cortaba. Pero no podía llevarse la pelota Borré. El gol izquierdo para Villalba. Villalba dividir la peina a Chávez de la pirula. Insisto. Perdónen que sea reiterativo. Por el momento se pone ordinario el partido. Chávez jugando ahora. Amor largo. Pelota por Chávez. Se quiere meter en el área. Este Chávez va por afuera. Se desespera. En la marca. Nacho Fernández. Chávez con la pelota. Retrocede. Grita a los hinchas de River ahora. La pelota viene de Gino. Entregó el medio. Le va a pegar afuera. La Pizano nos animó. Tiene una pelota afuera por Iñegues. Iñegues se quiere meter en el área. Tiene que frenarse otra vez atrás por la Pizano. Pizano la picó a nadie. Se le entregó las manos a Armani. Que con una salida rápida genera la contra. Se viene Nacho. A ver si acelera Nacho. Puede ser gol de River. Nacho entregó para la de la Cruz. De la Cruz lo dejó correr afuera para Borré. Si Borré la se viene. Gol de River. La tiene Borré. Borré. Celere por afuera. Al centro. Celere. Muy malo. Pasado. Tras el arco. De la Pizano a contra. Fabuloso. River Seba. Cada vez que Aldo Cidre ataca por el 6 jugadores. River siempre tuvo situaciones en la réplica. Al tiburón le cuesta volver. Y a River le falta estar más preciso. Canto sobre efectivo más rápido y más fácil. Tenemos un préstamo rápido y a tu medida. Mínimos requisitos. Te lo llevas en la actulosa. Para lo que quieras. Trae un amigo y participas de sorteos. 0800-999. La voz del estadio está haciendo prevención. Para alguien que está en el lugar comprometido de la cancha. ¿No? ¿No? Sí, señor. Por alguno que ocupa el lugar donde no se puede estar. El equipo de Garbenos en servicio. Négis RETAC. El ladrillo blanco. La manera más eficaz de económica de Acklar. Conoce más en RETAC.com.ar. El aparato va a Pinola. Pinola afuera. Al Chidel. De la cero está el partido por Mitra. Señores, estamos. Hasta la una y media de la mañana. Hoy con el Super Mitra Deportivo. Mañana volvemos. A las dos de la tarde con la mesa del fútbol. Y el polaco. El polaco cae en la mesa del fútbol. Después unión de centro. Féin Tigre ganó unión 2 a 1 la serie. Después cerraremos el sábado con Gustavo Lombardi. Los estudiantes en Racing de la Bichanera. 1 a 1 está la serie. El domingo. Agarrante Catalina que vamos a cabalgar. Argentino le gana San Lorenzo la serie. Tiene que ir a Boedo. Allí estará José Gabriel Carvajal y Lombardi. Es el doble de Lombardi este fin de semana. No tenlo. Después estaremos para Defensa y Justicia. Marella recibiendo a Gimnasia. Ganó Gimnasia en el bosque 1-0. La pelota viene a la media luna. Prato, Prato se pasa a Borreo. Falta de Cobrano, Prato. Falta de Cobrano en contra de Prato. Se la cobraron creo que al 5 minutos. Tiro libre a la media luna para arriba. Ah, este sí venimos a decirlo. Ah, este sí venimos. Quieres que lo diga, ¿no? Claro. O querés que siempre salga el 11. Bueno. Te lo dije en Puerto Libre. Este tiro libre, gol de River. Dije. Bueno. Hace rato que no lo digo, ¿eh? Pero este relator se juega. Ya quiebra el partido River, ¿eh? Este gol de River, señores. Y la pelota pasa a la barrera. Hacemos. Volvió a aparecer Nacho Fernández con ese pase filtrado. Excelente Prato para aguantarla. Él le hicieron la falta. Está, es una delicadeza para el jugador de River. Es una delicadeza. Toda la barrera en el punto del penal del Docibi. Muy tapado Puzarrín que tocó el de River, ¿eh? Está de la cruz, está Nacho. También Poncio para el Fierraso. Está muy jugado el plano derecho. Puzarrín. El remato de Nacho. Barrera, córner. No me salió de esta córner. Quiero de esquina, señores, para River. Me sorprendió que le peguen ancho, ¿eh? Esquina, señores, de River. En cada esquina, en cada shopping, Sportline. Todo para vivir el deporte. Era para otra categoría de remate, Seba. Se apuró Nacho Fernández. No se terminaba de armar la barrera. Le pegó muy mal el jugador de River. 26 minutos, Badena Cruz con el córner. 0-0 el partido con este resultado. Igual pasa River. San líder, el cero original y diferente. Calzado en Bo. Seguridad más confort. Nuestro líder a Jotos Píes. Calzado en Bo. La sesión de esta parece una mecedora. Y en el córner de Badena Cruz. El arquero con la puña de la bota. Está bien el gol. No vale, no vale, no vale. No vale, no vale, no vale, no vale. Le levantó la bandera en línea. Posiciono levantado de Borré. Terminó marcando en línea cuando Borré convertía. El árbitro de Borré ganó. El árbitro de Borré. A ver. A ver, el árbitro cobra el gol entonces. Vamos a decirle algo, Delfino. Muy clara la determinación. Le van a protestar todos a Delfino. Delfino va a hablar con el asistente de este lado que roce. Todos los cibes encima de Delfino, señores. A ver. Los corren los jugadores de Ríbar. El final lo sacan los jugadores de Andocibi. Está en la pelea en Chileni. Le suma Nacho Fernández. Tiene Pirola. Qué necesario que se lare. Acá levantó la bandera a Rossi. Verde con una posición adelantada de Borré. Cuando la pelota terminaba entrando. No sabemos si fue o no fue. Entre Rossi y Delfino. Están deliberando. Sin gol, sin directo por Andocibi. Extrañísima la jugada. Entre ellos se están hablando. No se ponen de acuerdo, eh. No se puede. Se paren cubierto. Se paren cubierto esto. Saben que no se ponen de acuerdo, eh. A la voz, Mariano, ¿qué hay? ¿Hay opción o no? Para mí es lícito en la primera imagen que veo. Este me parece que no está el arquero, Mariano. Claro. Me parece que no está el arquero. Está bien, está en un solo jugador. Está bien. Está en un solo jugador. Los cobran Delfino al final, entonces. Qué extraño, señores, eh. Acá en el monitor, ahí me da la sensación que hay un solo jugador, eh. Bueno, los cobran Delfino, entonces. Gol. Terribor. Borré, extrañísima. Extrañísima lo que hicieron los árbitros. Borré termina convirtiendo. Señores, perdonen, la desprolígida, pero no muestra. Si no, la desinteligencia de los árbitros termina cobrando el gol. Para mí hay un... El gol lo hizo Borré. Le protesta a Videlas. River 1. Al 2-1 y 0. Lo hizo Borré. El gol millonario. El gol, el gol, el gol también. Más allá del papelón entre Delfino y Rossi, que no se pusieron nunca de acuerdo si fue gol o hubo offside. Otra vez River vuelve a ganar en el área de Aldo Sibio. Otra vez le vuelven a cabecear. Después la terminó empujando el colombiano Borré. Bueno, Mariano, la televisión, aquí los monitores de las cabinas del estadio monumental, cada vez se ven con más lluvia. Es imposible poder ver qué es lo que pasó a poder contar Mariano. Viene el centro, sale el arquero Posernich con los puños. Ahí un hombre de River gana de arriba y Borré está por delante del arquero con un solo hombre que lo habilita, con lo cual es offside porque no está el arquero. Y Borré termina marcando el gol. Para mí es posición adelantada. Borré está adelante de la línea del arquero y hay un solo defensor. Claro, a mí lo que me parece es esto, no me tomen en serio a mí, eh. Quise verlo, el monitor no se puede ver. El monitor era monumental, no sé si... Bueno, allá arriba también se ve con mucha lluvia. Pero para mí queda un solo hombre habilitándolo porque el arquero queda fuera de la jugada. Para mí el arquero no participa, Mariano. No, no, para mí tampoco. Para mí queda por delante. Si esto es así como lo marca Mariano, es de reglamento y es, la verdad, que un papelón. No, el tema es cómo se mete tan seguro Delfino a cobrar el gol a instancias del juez de línea que estaba seguro levantando la bandera. Gana River 1-0. El gol fantasma en el estadio monumental de Prato. De esto está el segundo, viene gol de la cruz. ¡Gol! 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 De la cruz, cuando la pelota venía de aire, una radicatés de Losa. De Prato que en el aire la tocó de primera, abrió la derecha y se la dio con ala, apareciendo por derecha de la cruz, quedó con la mano con el arquero. Le pegó de molé, cruzado, segundo palo. Sin resistencia para Poserric, que pase de primera y de aire del Oso Prato para el gol de Dela Cruz, señores. Se agiganta la figura de Dela Cruz en River. Cuando todavía no definimos que había pasado en el primer gol de River, River se apone el segundo. Te distraes, con cuadrillo que se duerme, River te hace cartera. No hizo de la cruz, señores. Ahora River, en un abrir y cerrar de ojos. ¡Gol! 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 Y se fue del partido Aldo Civi definitivamente después de ese gol que convalidó Delfino con mucha polémica. Los jugadores de Aldo Civi más preocupados por eso que por marcar, entró de la cruz después de un pivoteo hermoso de Prato. River ahora lo gana 2 a 0. Por mientras, señores, estábamos variando y más reiteraciones del primer gol que generó polémica ayer hizo. Espero por más repeticiones para terminar de confirmar ese gol que se cobraba, que no, que finalmente se lo dieron y fue el 1 a 0 para River. ¿Qué te pareció, Marjan? Para mí estaba en un cyborg, pero espero una repetición más. Bien, señores, y más River por el tercero y se viene el Oso Prato, se mete del Alga, este celoso. A la River 2 a 0, atrás a Anshileri. El gol fantasma y el gol de la cruz, la tiene Anshileri, Anshileri, atrapa lo de la cruz. De la cruz toca corto, la pelota viene contra la media luna, la tiene So Pérez. Eso Pérez y el balón entrega la media luna para que vaya a buscar la pelota, pero no llegue de la cruz. Y el despeje de Villalba con este resultado, Clemente clasifica y continúa River romeriano. Sí, señor, 2 a 0 está ganando River, clasifica sin problemas, pero atención, con dos goles de Aldo Sivis, con empate 2 a 2, pasan los marplatenses. Y espera por Atlético y Talleres, que ganó la T3 a 2, ¿no? Sí, señor, ganó Talleres 3 a 2 en la ida, mañana la revancha en Tucumán, 15 a 30. Cuando te inviten a probar una gasosa seco, primero te vas a sorprender y después se no vas a querer cambiar la jornada del mundo seco. Elegí el sabor en Santa Teresita del Golf Internacional, abierto todo el año. Contame algo, de Gallardo, ¿qué tú? Muy tranquilo, muy conforme, ahora con estos dos goles de River, por Rep, con el número 22 en 75 jugados. Y de la cruz, el cuarto con la camiseta de River en 51 partidos jugados. ¿Qué hizo Álvaro después de los dos goles de River? Se quedó con mucha bronca, los brazos en jarra, mirando al cuarto árbitro sin entender lo que sucedió. Un dato, Gaby, que tiene que ver con la jugada y con lo que pasó. También tener en cuenta para preguntarle a Delfino, ¿quién cobró la situación? Y en más de un momento se lo vio al árbitro presionando bien fuerte el intercomunicador en su oído, como recibiendo también alguna directiva. Gano, señores, 2 a 0 River, Cobro, Cobro Express, el árbitro sacó recién una amarilla. Cobro Express siempre está cerca tuyo, sacó tarjeta, vos también sacás tu tarjeta de débito. Ahora que se viene el oso, el oso, pasa el árbitro de pronto, lo acertó, la pelota se fue por raya final, se quedó de mente en el fondo para el Nocivi, Amor Estado quiere en el tiburón. Ya te confirmo, me parece que es el 32, sí señor, Amor, Emiliano, Amor. Vos también sacás tu tarjeta de débito y retirás dinero en Cobro Express. La pelota por el centro de la cancha, palo Chávez, Chávez afuera, abrió para Coleman, Coleman va al punto con los piecitos adelante. Terminó perdiendo con el Chilo Martínez cuarto, le quiere el Sopérez, el Sopérez un toque. Por el medio con Nacho, Nacho, el Sopérez y River va por el tercero. Minuto abierto a la derecha para Borrell, se va el colombiano. Mira, lo persigue, se está en el medio, tiene una pelota dentro del área. Y un despeje de Ñiguez, está para el cachetazo, son dosis. Una lenta apretada, el fungador de Ambosivi, que está amonestado o no, me parece que es. Cobró, sí señor, el número 5, el segundo amonestado en el tiburón en apenas un minuto. Cobró, Cobro Express, el árbitro, tiro libre para River. Cobro Express, siempre está cerca tuyo, Gributen, que el dolor pasa y vos le pasás mejor. Cobró, Cobro Express y también sacó la tarjeta. Vos también sacás tu tarjeta. Amor, los dos. Amonestado, Juan. Miloc y Emiliano Amor, el 32, son los dos amonestados. El Chilo Martínez cuarto, en el comienzo del partido, River. El único redactor. Hay tiro libre para River, está merodeando el tercero. Merodea el tercero, River. Gano 2 a 0, busca el tercero, la serie 3 a 1. El conjunto millonario necesita dos goles, Aldo Sibi. Con esos dos goles pasa bien el centro, contra el área de cabeza. Está, uy, un cabezazo chiquito a la mano del arquero, Borré. Un cabezazo chiquito de Borré, habilitado las manos de José Rey. Con tubo de cabeza, River Sibo. Al igual que en el gol y en otras oportunidades, vuelve a cabecear River en el área de Aldo Sibi. Cabeció muy mal el colombiano Borré. Fiat, Aramorelli, posesionario número uno en ventas, atención y servicio de la Argentina. No dudes más, Aramorelli es el mejor lugar para subirte a tu cero kilómetro. Y a defecto celular, la palabra Fiat al 2210 y te asesoramos, RK. El 20-19 con un cero kilómetro de Aramorelli. Tener tu cero kilómetro en Aramorelli es más fácil. Sabe Mena, Mena para afuera, entregó para Villalba, Villalba para Meno, Mena para Villalba. Atrás, otra vez para Videla. Videla sale del círculo medio, anticipa Minola. Desde el fondo de la pelota, la mano afuera. Donde está Álvares, el técnico, dando sí bilateral para el tiburón que pierde aquí en Buenos Aires, 2 a 0. Todo para los profesionales de la lavandería. El Expo Clean del 29 al 31 de mayo en Acosta, Salguero de la Ciudad de Buenos Aires. En Acosta, Salguero, Expo Clean. Bueno, voy a ir siempre para lavar la ropa. ¿No? ¿Qué dice hoy? El que voy a lavar la ropa es un Expo Clean, Expo Limpieza, Soria. La pelota viene en el fondo, dije, nada malo. Barretta siempre usted. La pelota le queda al chino, sale Martínez Cuarta. Largo para Luzo, se va Luzo. Entregó la pelota, fuera para la de la Cruz. De la Cruz viene bien abierto. Sí, se espera para la marca, amor. Falta para mí, amor. Que no lo trató con nada de cariño de la Cruz. Tiro libre para River. Que busca y que ya merece Sebo el tercero. Mucho mejor River, aprovecha el nerviosismo de Aldo Civi desbordado. Como no, Cobra Express, el árbitro Marcelito. Cobra Express siempre está cerca tuyo. Todo lo que necesita, Fartú, acá está en Nader Interiores. Benigrano, 2342, Avellaneda, Naranja, Pomelo, cola, lima, limón. Chile, qué sabor, elegí, jazú, acero, no la cambias por nada del mundo. Treinta y siete moneditas, pero libre para River. ¿Quiénes son? Vento, los dos que van. Nacho y de la Cruz. De Xile Chavo en humedad, compone el green fibrado. A las doce de la noche, hoy el super-vistro deportivo con toda la banda. Boca campeón, la probable clasificación de River. Lo que se viene mañana de Racing. San Lorenzo el domingo. Boca el domingo, el centro, el árbitro, busca fiesta, devuelve. Y ya van al primer palo. Que va por afuera, por la pinola, gana River, dos a cero. Borré, lo voy a denominar, el gol faltaba. Y el segundo de Dena Cruz. Para poner por ahora la ventaja millonaria. Copa Chava, que se viene por derecha. Abrió la cancha para Borré. Borré, ese perfil a pie derecho. Entrega otra vez atrás para el chino Martínez Cuarta. Sierra, y sale y lo mando afuera por el costado lateral. Para mí, de arriba, lo va a tomar mallada. Carta sur, efectivo más rápido y más fácil. Tenemos un préstamo rápido y de tu medida, mínimos requisitos. Te lo llevas en la actual, ya para lo que quieras. A cero ochocientos, triple nueve mil. ¿Tuviste más reiteraciones, Mariano? Yo quiero terminar de ver en quién rebota. Porque si la pelota es en un futbolista de Aldo Civi, ahí está habilitado Santos Borré. Necesitas hacer envíos de maquetería, comidas o logística. Necesitas integral pack. Soluciones logísticas en movimiento. Te esperamos en el club del progreso. Restaurant Menú Locos, todos los días. Abelida Servindo, 1334. Se retrasó Pizano, dejó la banda, ahora las espaldas de Chávez, por ahí generó el peligro. Al corno, arriba Pizano. En cada gira, en cada shopping es por la indudable, para vivir el deporte. Viene el córner, contra el área de Pizano, la pelota cruza. De la izquierda a la derecha, de la izquierda de Ñiguez. Y Ñiguez mete otra centra, la área de River, saltaron todos, termina devolviendo la Chafarlandes. La meta adentro, Villa Alba, la devuelve Prato. Y la contra de Borré, Borré se va. Y empieza a correr, cruza la mitad de la cancha, Borré contra el mundo. Llaminó la pelota atrás, pero el rebote la junta y se viene, otra vez ganando el chino Martínez Cuarta. Puro fuera, entregó para Angeler y va por el de Zurdo. Angeler y se frena, lo va a entregar atrás para el chino. Martínez Cuarta, 2 a 0, gana arriba el señor Lucenel, monumental. Todo para la limpieza y el mantenimiento de espacios al aire libre. En Expo Flynn, del 29 al 31 de mayo, en el centro de Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires. El Sopérez entregó para Mayada, Mayada, para Nacho, Nacho, para El Sopérez. El Sopérez de 5 a 10, lo persigue Pizano. Atiene el Sopérez, el Sopérez hace el rodeo, toca al medio, se viene Poncho, pegá de Poncho, le dio Poncho. No solamente fue el quiche, contra el palo derecho, el arquero se quedó con la pelota, se va. River encuentra los espacios, Aldo Sibi está nervioso, necesita salir del fondo, le falta claridad. Llegó Club Redondo, el programa de beneficios de Credit Pass, llevó a increíble descuento, sin gastronomía, entretenimiento, electroindumentaria y mucho más. Salió Aldo Sibi, Nacho, que sea, que sea, que sea, tampoco se ríe, tampoco se ríe con penal, con pelota y movimiento. Podría evitar uno, Nacho, al punto de penal, profundo la pelota. Un ancho que dos mano a mano con el arquero, un penal con pelota y movimiento, puso el micro, tapón, ganó el corner. Venimos marcando que está para el cachetazo el equipo de Mar del Plata, perdido, partido. Otra vez Nacho Fernández, tremendo el mano a mano que está por el arquero de Mar del Plata. Hay corner, otra vez para Nacho, corner para River, 41. En cada gira, en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte. Va Fernández, señores, gana River, 2 a 0, Nacho, el corner viene, Prato, arriba, Mena. La mano atraviesa el corner del otro lado, la peinó, Mena, cuando quería Prato. Esquina, oro del sector izquierdo para River, le va a pegar a la pelota de la Cruz. En cada gira, en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte. Ya probaste Biofrut, es un jugo diferente a todos. Biofrut, una nueva opción natural. Flecha Bus, más de 50 años liderando las rutas argentinas. Flecha Bus, unimos destinos. Bueno, señores, madera, cruza el corner, se cierra, salió el arquero, Poserri, que dos tiempos, perdió la pelota. Queda mullando la espalda contra el arquero. El plato terminaba convirtiendo, pero estaba todo invalidado. Cobro Express, el árbitro, y lo libre salida para el Docivi. Cobro Express, siempre está cerca tuyo, sale gritar un golazo, sale refrescar la garganta con un Schneider y seguir alentando. Sale más sabor, sale un Schneider, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Pasamos el limpio, llega al centro, rechaza a Poserri, pega en un hombre Aldo Civi. Y eso lo termina habilitando a Borré, es totalmente lícito el gol de River. La pelota la recupera por el medio, pero con falta lleno. Cobro Express, siempre está cerca tuyo, ahora te elegirá con Requino. Sordí premia dos veces los 15 aciertos y te llena de regalos. O sea, que lo que ve Delfino, que no ve Rossi, lo vemos nosotros por la distancia, es que el rebote es en el jugador de Aldo Civi, no en el de River. Claro, exactamente, la pelota rebota en un hombre Aldo Civi, eso habilita a Borré, que después la empuja, el gol es lícito. La pelota viene al círculo central, la peinó, Prato, Prato, levantó la pierna en forma excesiva. Con la peligrosa Cobro, Cobro, presa el árbitro, tiro libre para el tiburón. Cobro Express, siempre está cerca tuyo, en la cancha se entrega todo, en las calles también. Pero una entrega perfecta, Gabino, es Volkswagen Delivery, la mayor tecnología para tu negocio en la ciudad. 43 y medio, 2 a 0, gana River, lo gana bien, se va a hacer un ratito River, e hizo la diferencia. Sí, sí, porque aprovechó las oportunidades que tuvo, manejó la pelota y dejó pasar esa intensidad de los primeros minutos del equipo de Mar del Plata. La jerarquía del River, atiene Enzo Pérez, Enzo Pérez, entrega la pelota atrás para que salga Poncio. A la River, 2 a 0, Poncio, Enzo Pérez, Enzo Pérez por la derecha, otra vez para Poncio, rompe Poncio por el medio, viernes a la noche, otra vez. A la River, los saltamos de final de la Copa Argentina, sigue, sigue, se encamina el River a los cuartos. Credit Pass presenta al Club Redondo, el programa de beneficio de Jornalicado, Rasmás, descargada de Credit Pass, hace clima el Club Redondo, y empieza a disfrutar de beneficios que cierran por todos lados. Y no, lo de la Cruz, largo, 20 en ancho para mí, palto de ancho, sí, señor, contra el número 5, Minut, Cobro, Cobro Express, el árbitro, tiro libre, parando siempre en 44, 60 segundos, finales del primer tiempo. Cobro Express, siempre está cerca tuyo, ser líder, ser original y diferente, Calzadombo, seguridad más confort. Nuestro líder a Juntos Píes, Calzadombo, necesitas hacer envíos de maquetería en comienzo logística, necesitas Integral Pack, soluciones logísticas en movimiento. Por Radio Minut, el señor, se está muy temado, está Locibi con la pelota, tramada, salida y un lateral rápido. Ahora que con el picho, le pica Nacho, corriendo sur por medio afuera, Fernando, desviado. La que le meta otra vez para Almocibi, está más cerca del quinto River que el del tercero. Golpeadísimo, golpeadísimo el equipo de Mar del Plata, le pasó recién por abajo de la suela al jugador de Almocibi, que quiso parar la pelota al lateral rápido de River. Con Uten, que el dolor pasa y vos la pasás mejor, en la casa o en el coche, en el taller o en la moto, como el ubrimota, no hay otro en cada esquina, en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte. Uno más chicos, hasta los 46. Sí señor, un minuto más. Devuelve posarles. Cienzo adicionado, un minuto. Muchas gracias, si no, no nos damos coste, si usted no lo decide, maestro. Pelota por el... Las voces del estadio quieren tener protagonismo absoluto, eh. Sí, increíble. La pelota le queda otra vez a Poncio, Poncio Largo. ¿Desde cuánto la voz del estadio dice cuánto se adiciona? Si hay un cartel lumínico que lo ve toda la cancha, Beto. Aquí desde siempre, eh. ¿Ah, sí? Sí señor. Beto también lo siga. Claro. Mirá vos. Lateral que va a tomar. Fallaba. Dos a cero, gana River. Fallaba para Prato, Prato, un sombrero. Pierde con Bidela, le queda el sopere, falta. Evi Chalva contra el sopere, cobró, cobró, preso de árbitro, tiro libre de River. Cobro Express, siempre está cerca tuyo. Se va la primera parte, señores, se va. 46 minutos, ya tenemos. Se lleva el pito a la boca del tiro, señores. Se terminó la primera parte. Terminó el primer tiempo en Supermigre Deportivo. Con los relatos de Gabriel Anello. Supermigre Deportivo. Rápidamente va caminando Gallardo buscando el vestuario local. Se juntan los jugadores de River en la mitad de la cancha. Muy conforme el entrenador millonario que recibe esta ovación de parte de sus hinchas. Un solo amonestado, Lucas Martínez Cuarta que llega a la quinta y se pierde el próximo compromiso millonario. En el banco los suplentes, 14 Lux, 2 Robert Rojas, 29 Montiel, 15 Palacios, 21 Ferreira, 8 Carrascal, 9 Julián Álvarez. Con el banco y mucha preocupación, ya caminan los goles de Aldocibi hacia el vestuario visitante. No sin antes haber pasado a reclimar la convalidación del primer gol. Asman, Sherry, Galeano, Godoy, Ruiz, Osuna y Castillón, los suplentes del tiburón de Aldocibi. A pesar de la intensidad y la presión alta de Aldocibi en los primeros minutos, lentamente River se fue adueñando del partido. Le robó la pelota, le cortó los circuitos de juegos y una vez que marcó el primer gol después Aldocibi fue puros nervios, puras dificultades a la hora de manejar la pelota y es por eso que termina siendo justa esta victoria de River sobre Aldocibi. Señores, nos vamos, orotando a la vuelta, comenta Semacho, gana River 2 a 0 y el resultado lo pone River en los puertos del final de la Copa del Super Riga. El gol para Tampa de Morrín, el gol de la Cruz, la victoria de River 2 a 0 frente Aldocibi, una tarde, señores, ya venimos. Super Miple Deportivo. Connie Butenck, el dolor pasa y vos la pasás mejor. Un salvaje estallido de sensualidad, belleza y alegría. Valé Nacional de España, seis únicas funciones, del 11 al 16 de junio, Teatro Coliseo. Localidades en venta por tiquete, adquiera las entradas hasta el 6 cuotas sin interés con tarjetas de banco macro. Flecha Bus, más de 50 años liderando las rutas argentinas. Flecha Bus, unimos destinos. Megatone, ahora también en Cobre Express. Megatone. Olvídate de todo lo que sabés de jugos y probá Biofrut. Mmm, delicioso, ¿no? Aromas fruta recién cosechada. Qué frescura. ¿Cuántos sabores? Ahora sí podés elegir. Biofrut, una opción natural. Los profesionales eligen calidad, eligen herramientas mota, herramientas mota, herramientas que sirven. Arrancó. Arrancó. Te compraste un problema, ahora compraste una motosierra Stihl, la que mejor suena por calidad, tecnología y servicio por venta. Ahora, Stihl. Ellas, siempre ellas, finas, suaves, perfumadas, bellas. Sí, las flores, siempre las flores. Te acompañan en todas tus emociones. Regalá flores y plantas. Cooperativa Argentina de Floricultores. Conocí la membrana en pasta de Polacrin, 100% transitable y olvidate de la humedad. No te vuelvas loco por el cambio climático. Usá Polacrin membrana en pasta y dormí tranquilo. ¿Tenés grietas en tu terraza? La solución es Polacrin sella grietas. Súper elástico e impermeable. Tu terraza te pide un cambio. Elegí los colores de Polacrin membrana. Rojo, ocre, verde, gris, negro y blanco. Encontralas en tu pinturería amiga. Expulsá a la lluvia de tu casa con Polacrin frentes y ganale por goleada. ¡Decile chau a la humedad con Polacrin fibrado! Eclipse solar total 2019. Viví este gran evento astronómico en el mejor lugar de Argentina. Martes 2 de julio desde las 17.30. Venite a San Juan. ¿Querés dejar de hacer cola en el cajero? Dale, así como yo. Retirá dinero con tu tarjeta de débito en Cobro Express. Buscanos en cobroexpress.com.ar. Hay más de 2.000 en todo el país. Ahorrá con plazo fijo digital de Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtenés tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde PIC o cajeros de Red Link. Para más información, ingresen en bancoprovincia.com.ar. ¿Necesitas un respiro para tu bolsillo? Necesitas Club Redondo. El programa de beneficios de Credit Pass con el que ahorrás más. 2x1 en cines, teatros y comidas rápidas. 20% de descuento en electro. Hasta 40% de descuento en indumentaria y turismo. Y mucho más. Asociate ya. Descarga la app de Credit Pass. Hacé clic en Club Redondo y descubrí los descuentos. Para más información, consulta en www.clubredondo.com.ar. Fiambres Lubianca. Calidad superior al mejor precio. Elija Fiambres Lubianca. Megatone, Megatone. ¡En el nuevo lugar! Megatone, Megatone. ¡Es para vos! Megatone, ahora también en Cobre Express. Megatone. Super Mitre Deportivo. Cuando el cielo se caiga, son en tu cabeza y no queda nada. Voy a reírme de todo, enfrente a tu cara. Vas a verte cuenta que todo era mentira. Que éramos reyes, haciendo de pruebas. Y si el mundo se acaba, yo solo me quiero. Morir a tu lado. Bien, señores, volvemos aquí por Radio Mitre. Dentro del tiempo estamos. Gana River 2 a 0. Parece haber liquidado ya el grupo de los estados de final frente al Docibi. 3 a 1 la diferencia. Es verdad que al Docibi está dos goles. Dos goles en el fútbol a la vez y no son nada, pero para River parecería mucho. Y a Taraborelli, concesionario número uno en ventas. Atención y servicio de la Argentina. No dudes más. Taraborelli es el mejor lugar para subirte a tu cero kilómetro. Enviar desde tu celular en forma gratuita. La palabra fíjate al 21.10 y te asesoramos. Ya arranca el 20.19 con un cero kilómetro de Taraborelli. Tener tu cero kilómetro en Taraborelli es más fácil. Tiene un sabor único, es el sabor de seco cola. Que yo no lo cambio por nada del mundo. Si elegí sabor, elegí seco. La comenta Nico Ceballos a victoria de River. El gol fantasma de Borré. Y el gol de Dela Cruz que le da la victoria al conjunto de Gallardo. Sale a aprovechar el entretiempo para sacar un a Schneider bien helado del Frieza. Sale más sabor, sale un Schneider. Beber con moderación prohibida a su venta a menores de 18 años. Quiero recuperar tu pelo. Venía a High Recovery. Conoce el nuevo robot que te puede trasplantar más de 10.000 cabellos en solo cuestión de horas. Andalo seguro. Anda a High Recovery. Y a Taraborelli, concesionario número uno en ventas. Atención y servicio de la Argentina. No dudes más. Taraborelli es el mejor lugar para subirte a tu cero kilómetro. Enviar un mensaje de texto en forma gratuita. Fiat al 22.2.10. Arranca el 20.19 con un cero kilómetro de Taraborelli. Tener tu cero kilómetro en Taraborelli es más fácil. Señores, por Mitre. Se explica a toda la audiencia la radio más escuchada en la Argentina por AM790. Esta victoria de River 2 a 0. Ganando el dos y medio aquí en el monumental. Mientras los ingenieros agrónomos trabajan en el campo de fuego que no está bueno. La explicación por Radio Mitre. De Nicolás, el Cebo Ceballos. Y más allá de lo que podía hacer River, que siempre nos da una sorpresa Marcelo Gallardo en el campo de juego, también teníamos que atender a la necesidad del gol de Aldo Sibi para venir a complicarle la historia al conjunto millonario. Pero decidido salió Aldo Sibi. Equipo abierto, equipo ancho. Con Villalba por izquierda y con Iñiguez por derecha. Prácticamente sumándose a los jugadores de características ofensivas. Con Miloc metiéndose entre los centrales y armando una línea de tres cada vez que tenía la pelota. Así de decidido, con la presión alta salió el conjunto de Mar del Plata. Y nos mirábamos y decíamos, bueno, atención River, porque se le puede complicar al partido. Bueno, pero River siempre tiene situaciones para cambiar las alternativas del juego. River pudo acomodarse después de ese asedio principal de Aldo Sibi. Con un tiro libre de Chávez. Con un remate cruzado de Villalba. Rápidamente River pudo revertir la situación. Empezó a quitarle la pelota. Creció la figura de Nacho Fernández. Que cada vez es más preponderante en este River. Poncio estuvo en la contención. Se soltó Enzo Pérez. Aparecía de la cruz. Y siempre a las espaldas de estos laterales. Que el equipo de Álvarez puso muy adelantados. Entonces a partir de la cruz. Llevaba muchísimo peligro. Generaba situaciones. Por Nacho Fernández que en momentos aparecía por derecha. Y en otros momentos aparecía por izquierda. De esa manera River generaba situaciones. Situaciones que en muchas oportunidades terminaron en corners. O en tiro libre de pelota parada. Y River siempre todo este primer tiempo. Ganó en la pelota parada. Decididamente cabeció cada una de las situaciones que tuvo River. En ataque como en defensa también. Las pocas que tuvo Aldo Cimi con corner. Bueno, así llegó el primer gol de River. Con un centro. Un cabezazo. Pozernic que termina metiendo los puños. Pega. Como nos decía Mariano desde Estudios Centrales. En un jugador de Aldo Cimi. Por eso queda habilitado Rafael Santos Borré. Y marca el primer gol de River. Que hasta ese momento. Terminaba siendo justo. Porque River ya le había robado la pelota a Aldo Cimi. Y el equipo de Mar del Plata había quedado a partido en el medio. No tenía medio campo. Cada vez que recuperaba. Era pelotazo largo. Para que Chávez se las arregle arriba. O la velocidad de Pizano. A partir de allí River creció en confianza. Y River se aprovechó de un Aldo Cimi. Que quedó totalmente perdido. Desorientado. En el campo de juego. Porque más allá de lo que hacía River futbolísticamente. Los jugadores de Aldo Cimi quedaron muy enojados con Delfino. Por ese gol que ellos entienden que estaba en offside. El colombiano Borré. Y tardó solamente tres minutos. River en aprovechar de ese descuido en la defensa de Aldo Cimi. El pivoteo excelente de Prato. Que de aire mete una asistencia para que de la cruz. Mientras Posarnik venía retrocediendo. Queda mal parado. Le regala el palo derecho. Marque el 2 a 0. River tuvo las oportunidades para golearlo a Aldo Cimi. Para darle una cachetada final a este equipo de Mar del Plata. Que empezó muy bien. Pero con el correr de los minutos se fue cayendo. Porque también River fue el protagonista. Y fue el que le dijo. Acá está River. Acá está el campeón de América. Y vuelve a imponerse con su jerarquía. Con su fútbol. Este equipo de Marcelo Gallardo. Por ahora gana de manera justa. Aldo Cimi está a dos goles. De clasificar. Tiene que cambiar mucho. El equipo de Álvarez. Si quiere revertir esta situación. Pero River por ahora. Lo está ganando de manera correcta. Señores. Lo comentó por Mitre. Esta victoria de River. 2 a 0. Parcial frente a Aldo Cimi. En el entretiempo. El señor Nicolás. Nicolás del Sebo Ceballos. ¡Golás! Yo pago todas mis facturas en Cobre Express. Y ahora tienen un nuevo servicio. Que está bárbaro. Podés pagar todas tus facturas con tu tarjeta de débito. Así ni siquiera necesitas llevar dinero encima. Sí, Gaby. Yo hago lo mismo. Pago todas mis facturas en Cobre Express. Y ahora con tarjeta de débito. Pagamos también en Cobre Express. Con tu tarjeta de débito. Entra a cobrexpress.com.bar. Busca el que te queda más cerca. Ahí en todo el país. Beto, ¿es un sueño o es una realidad la posibilidad de la vuelta del Piti Martínez a River, Beto? Es complicado, es difícil. Es un sueño que es difícil que se pueda llegar a ser realidad. Pero por los pasillos de River cuentan que el llamado va a existir para tratar de repatriar al Piti Martínez. Prefiero un jugo que tiene todo el sabor de la fruta fresca. Se llama Biofrut. Mantiene intactos los nutrientes y las vitaminas de la fruta recién cosechada y es delicioso. Ahora sí, podés elegir. Biofrut. Un jugo nutriente, nutritivo. De pura fruta. Biofrut. El sabor que a vos te va a gustar. Después del gol y se tan polémico, se derrumbó algo similar, ¿no, Bindi? Sí, se derrumbó y también se derrumbó Álvarez, que llamativamente no protestó mucho. Yo creo que esto va a cambiar cuando vaya al vestuario y evidentemente compruebe si, como dice Mariano, el gol es lícito o no. Lo cierto es que Aldo Civi cambió su actitud. Le está costando en lo que ha sido la Superliga y también la Copa de la Superliga, donde perdió con Central por 2 a 1. Reponerse a la adversidad del gol en contra. Tiene que marcar 2. Si no, se queda afuera. Ya no está jugando tampoco la Copa Argentina, por lo que esta es la única competencia que tiene en el semestre. ¿Sabías que Credit Pass ahora tiene una app? Sí, claro que sabía, Gaby. Así, contame, ¿qué podés hacer con la app de Credit Pass? Te cuento, Gaby, con la app de Credit Pass podés solicitar efectivo, pedir tu tarjeta de crédito, comprar electrodomésticos y acceder a increíbles descuentos con Club Redondo. El programa de beneficios de Credit Pass solo tenés que descargarla del Google Play y listo. Excelente, Marcelito, no te olvidaste de nada. Ayer tuve ganas de ver una peli, me metí en la app de Credit Pass y se escribe Club Redondo, se ha quedado por uno en cine y compré dos entradas al precio de una. Es excelente la app de Credit Pass. Volve River, Beto, para los segundos, 45 minutos. Sí, señor, sin modificaciones en el equipo de Gallardo, que arrancó nervioso, fastidioso en los primeros minutos y terminó, como dicen los pibes ahora, viva Anelo, ATR, a todo risa con esos dos goles. Bien, señores, los suplentes de River, ¿quiénes son, Beto? Lux, Robert Rojas, Gonzalo Montiel, Ezequiel Palacios, Cristian Ferreira, Jorge Carrascal y Julián Álvarez. Mañana a las dos de la tarde, el Polanco y la mesa del Supermíster Deportivo. Después estará José Gabriel Carvazcal en Santa Fe para Unión y Tigre. La serie de ganan unidos 2 a 1. Después cerraremos con Gustavo Lombardi desde la Villaneda. Tras y los estudiantes, serie que está empatada 1 a 1. Pequeña ventaja que tiene la Academia por el gol de visitante el domingo. Apuro, fútbol por mí, entre la radio más escuchada en la Argentina. José Gabriel Carvajal y San Lorenzo Argentino Juniors. En la paternal ganó el bichito colorado de la paternal. Caimi para Defensa y Justicia y Gimnasia Grima de la Plata. Ganó el Lobo Platense, perdió el equipo de Becasense. Y con Fernando Pacini a la noche en la bombonera. Para cerrar la serie, donde Boca Mendoza le ganó 2 a 1 al equipo de Godoy Cruz Antonio Toma. Expulsar a la lluvia de tu casa con Bonacrim Frentes y ganarle por goleada. Ser líder es ser original y diferente. Calzadombo, seguridad más confort. Nuestro líder a Jotofía, Calzadombo. Venían nuestros concesionarios Steel y llevando una potosierra con la calidad de siempre. Hoy más que nunca tu alcance, ahora Steel. Bien, señores, sin cambio, Aldo Cibirón, con cambios, Aldo Cibirón, Castillones 1. Sí, señor, una modificación, se va a venir a la cancha el número 19, 32 años, 1 metro 73. Rosalino, el surgido en argentino de esa ciudad, Facundo Castillón, con la número 19, se retiró. No volvió del vestuario Ezequiel Videla. Bueno, mete el juego, saca una recuperación que no le dio resultado, Cibirón. Sí, claro, decidido ya Aldo Cibirón. Va a dar mucha velocidad en esas contras que apuesta Álvarez. Bueno, señores, el segundo tiempo se va a poner en marcha y el segundo tiempo se pone en marcha nomás. Arranca el segundo tiempo aquí en el estadio. Volumental y la pelota cuando movió River. Viene por el costado izquierdo, para de la cruz, para filas, entre largas, se pasaron todos. Y la pelota en 10 segundos se terminó yendo por el segundo, para, mirá, 10 segundos. Vamos, tardó River en llegar a largo de dos cibirón y se va. Otra vez River, la misma tesitura del primer tiempo, rápido de la cruz por izquierda, que encortada, de esa manera, genera peligro también River. Venía nuestros concesionadores Estil y llevando una motosierra con la calidad de 100 pruebas que nunca tuvo alcance. Ahora Estil, Estudio Jurico Pultrone, de Oscar Pablo Pultrone, Pridur, quizá 4901 caseros. Teléfono 47, 50, 26, 93. Todavía no llegamos al minuto y ya River llegó. Gana 2 a 0. Aquí en el volumental y con este resultado pasa y lo espera. La llave de Atlético Tucumán frente a Talleres. Mariano, dijiste que va mañana a 3 y media este partido, ¿no? Mañana a 3 y media la revancha en el José Fierro en la ida. Ganó Talleres 3 a 2. ¿Venés las formaciones probables de Naciones de Atlético Tucumán para mañana, Mariano? Dame un minutito y ya te confirmo las formaciones de ese partido. Atiene de la cruz, de la cruz arranca por el medio, parado de la cruz y el pátano se le da. Recupera Mor, levanta a la gente de River protestando, Mor Pizano. Pizano con la pelota, se viene de la derecha al medio, para afuera se viene Michalba. Ataca Michalba, va hasta el fondo, vende el centro, saltaba Castillón, no llegaba Pinola. Le vuelve de larga, quería Michalba pero no podía. Recupera el sopero, ese sopero se apoderá. Sale jugando con Machada, Machada con la pelota, la alargó y se viene por la derecha Nacho Fernández. Mente el cuerpo Nacho, sigue luchando Nacho con Mena, termina ganando Mena. Revienta de punta, campo de River, Opsay. Posición adelantada, en lo que marca en línea, en esta jugada, a estilo libre e indirecto. Le corresponde para el líder en el fondo, que pase el Cobrexpress. Hay el árbitro señores, este es un verdadero Cobrexpress. Fácil, como ahora podés pagar en Cobrexpress, todas tus facturas con tarjeta de débito. ¿Quién no va a poder estar en el partido de Copa, no, Vito? No, señor, por estar suspendido el próximo martes con Inter aquí. Ahí quizás, Vito, está la explicación de Mallada, ¿no? Sí, puede ser, claro, va a ser de la partida al uruguayo. Anshileri con la pelota, cruzó el medio, Anshileri afuera para Adela Cruz, hasta el fondo Adela Cruz, en cara a la corda Adela Cruz, alta le cometieron a Adela Cruz. Por 21 llegue, Cobrexpress, cruza el árbitro. Tiro libre para River, que es agranda, se empieza, y busca el tercero, Sebo. Activo Adela Cruz, Movedizo, no lo pueden parar, tiene espacio River, sale Aldo Sibi. River puede estar cerca del tercero. Cobrexpress, siempre está cerca tuyo. Hay tiro libre, señores, para el River. Le va a pegar a la pelota Adela Cruz. El partido, lo ganó el River, 2 a 0, señores, y busca el tercero. Le va a pegar a la pelota el 1-8, también está Nacho, ¿no? Sí. De la Cruz, no, Nacho, sí, centro de zurdo, viene de cabeza, la sacaron de larga. La luna, la media, luna, ¡pácil! Le agarró, 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 y abajo, para arriba. ¡Escodimento, señores, para Aldo Sibi, hacemos! El gesto técnico de Enzo Pérez para bajársela, para matarla a la pelota para que Poncio le dé de golea. Expo Clean, todo para la empiezo de tu oficina en Bresa o Industria, del 29 al 31 de mayo, en el centro de Costa Salguero, de la Ciudad de Buenos Aires, con un siena peprana en pasta de Bonacrín, 100% transitable, y olvídate de humedad. Alepo Sermin, señor, largo, a campo de River, balón por el medio, Pizano con mucha actividad en este segundo tiempo, abrió la cancha por afuera para Villalba, se viene Villalba, Villalba ataca de sur, nuevamente adentro, pelota, Castillón, en el arquero Urbani, se queda con la pelota, con Castillón, busca profundidad, Aldo Sibi, hacemos! Totalmente, y Pizano más retrasado, haciendo las veces de enganche, a través de eso Villalba prácticamente es un delantero más. Y vean cómo sale Ancileri, entregó afuera para Delacruz, Delacruz para Prato, Luzo para Delacruz, los entendieron, la pelota la recupera Pizano, Pizano con el balón, a las 12 de la noche hoy, al término de River y Aldo Sibi, que su permite deportivo, nuestra tira diaria, para hablar de River, para hablar de Racing, de boca del campeonato y todo lo que se viene, este fin de semana, Mariano, quedaste en darme talleres, quedaste en darme también, querido Mariano, la formación de Atlético Tucumán, que seguramente el gol ojo hará con River, pelota para Chávez, habilitado, Chávez se mete en el área, por la derecha, ganchó, Chávez puede tener el descuento, ah, ¿qué hizo Chávez? Un centro atrás, que lo dilapido, le queda la pelota y la salida de La Cruz, de La Cruz para afuera, River Sabete está cerca en cualquier momento de conseguir el tercero, Simo. Muchos espacios, de Caldo Sibi, ataca con mucha gente, queda mal parado continuamente. En cada gine, en cada shopping es online, todo para vivir el deporte, Estudios Unico, Pultrón y de Oscar Pablo Pultrón, Emiur, quizá 4.900, 1 de acero, trífono, 47.50, 26.93. La Cruz para un púnel, pasó de 5 para 10, se van a mitad de camino, le quedó de La Cruz, de La Cruz, afuera para Borre, Borre, Chileni, hizo un largo de sur, lo centro, bien está, ¡ah, no! ¡Oh! El cabezazo de Enzo Pérez, señores, dio el palo. La jugada anterior le dije que River estaba cerca, cerquísimo el palo, le dijo que no llegó. Entró de nueve Enzo Pérez, el cabezazo adentro del área chica, lo salvó el palo, Aldo Sibi, pero todo empezó en un túnel, en un caño de La Cruz. Y ya define cada shopping sport, la incómodo para vivir el deporte. ¡Ay, córner, señores, para River! Es un monólogo de River, el partido ya. De La Cruz, el córner, segundo palo, nada, nada, nada. Después la pelota para el otro sector, reposición de manos para el Sibi. Cuando aislás tu hogar, ahorras todo el año en Ejirre Tag, el ladrillo blanco, la plena más eficiente y económica de Aislar. Conoce más en retag.com.ar. El jugador con más entregas es uno solo. También es Volkswagen Delivery, innovación y tecnología para tu negocio. Contame algo del míster, bendito. Parado, tranquilo, mandó a todos los suplentes a calentar, muy conforme el entrenador millonario. Preocupado Álvarez Corazón. Muy preocupado, da indicaciones y principalmente le pide ánimo a los jugadores que se levanten. Flor de jugada, regala flores y plantas, finas homens, perfumadas y bellas cooperativas de floricultores. La pelota viene por el costado derecho, para que la venga a buscar el Xenero y Valtercero, el Xenero y Valtercero, el sur, hasta... Palo, palo, y afuera. Palo y afuera, el Xenero y le dio dos cerdas. Pero reventó el palo Posernik, se fue desviado. Como en el primer tiempo lo tuvo Villalba, se escurra. Dejaron solo con la mano, con la mano y le pegó un cruzado y afuera. Bueno, la misma jugada. Lo militaron, Angeleri le dio dos cerdas, reventó el poste, sebo. Los palos de Posernik, de Aldo Zivi, empiezan a ser las figuras del partido. Tres menos, el surdazo cruzado de Angeleri. River muy cerca del tercero. Había una canción, ¿no? Palo, 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 palo bonito, palo, ¿eh? Sí. A pelota, larga, se viene el tercero. Y queda el rebote a Enzo, Enzo, borré, borré de la cruz, que sea, que sea. ¡Gol! ¡Gol! El River de la cruz, se caía de Maduro, ¿eh? De Maduro se caía, el tercero de River, en un monólogo. Entraba River por donde quería. Ahora, está por el cachetazo, el Rocivi. Empezó a tocar la pelota de un lado al otro. Los palos, y en esta Posernik, evitando el gol. Obivitar una de la cruz ahora. Entraba salida del arquero. Termina convirtiendo el tercero River, señores. De borré para la de la cruz. Un colombiano, a un guayo. Y para que el público argentino grite, el tercer tanto del partido, señores, lo gana el rival. River 3, Aldocivi, Aldocivi 0. Totalmente partido, Aldocivi, River puede golearlo otra vez de la cruz. Y va Nacho otra vez, la tiró por un lado, fue por el otro. La peinaron para que le quede al oso. El oso para de la cruz, de la cruz, de afuera. Al lado del polo. Terriado, afuera. La que me invita, señores. Que corresponda, Aldocivi. Es el mejor de la cruz desde que está el River, Seboe. Sí, sí, de la cruz que ha crecido muchísimo ya desde hace algunos partidos. Hoy ha jugado un gran primer tiempo. Lo sigue en el complemento, dos goles. Y lo mejor el uruguayo. River lo tiene, Aldocivi, para una goleada histórica. Todo para los profesionales de la lavandería en Expo Clean. Del 29 al 31 de mayo en el centro de Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires. No te vuelvas loco por el cambio climático. Usa polacrim membrana en pasta y dormís tranquilo. Por mientras, señores, estamos. Gana River 3 a 0. Feliz el Mister, feliz. Eh, chocho de la vida, Gallardo. Quinto gol de la cruz con la cabeceta de River. Gana River 3 a 0. Contame algo de Álvarez. La de esas son de Álvarez, que mira también a sus colaboradores para entender lo que pasa. Se viene Pizano, puro gambeta. Acá hay Pizano, pide en Peral. Tiene un cobro. Falta, ven Pizano. No, que se cayó el Pizano, lateral. Aldocivi, por el costado izquierdo. Era necesario justo hoy, 3, ¿no? 1, 2. Se alcanzaba y sobraba, justo hoy. Ah, exactamente. Así como estamos. Vamos, muchachos, no jodas. Lateral para Castillón. Castillón con la pelota. Le va a pegar Castillón. Tiene Castillón, saca a Pirula. Arribiento de punta. Sulta, bombo, llega. El oso prato paradito. Le queda la corta a River. Se va para el cuarto. Sino subiendo la cruz. Contra la cruz. Largo Morrero. Llega, corta, mire. Mire con la pelota. Corta, fuste. Y va a venir más para ese cebo, ¿eh? Sí, por eso recién Gaby te decía. Aldo Civi está para que River le haga una goleada histórica. La tiene Sino. Sino con la pelota. 3 a 0. Era River. 2 de la cruz. 0 de Borrero. Está bien, ¿no? Lo que le dije Mariano. Perfecto. Sí, señor. Cuando quieras cumplimos con Atlético Tucumán y con Talleres para mañana. Váganme, que ver, Cabezón. Atlético Tucumán, Luquetti, San Román, Esbutón y Cabral y Avero. Va a jugar Aliendro, Mercier, Barbona, Gervasio Núñez, Leandro Díaz y Toledo. Por el lado de Talleres, Herrera, Tenaglia, Comar, Araujo Díaz, Navarro, Ramírez Pochettino, Ortiz Palacios y Dairo Moreno. Tengo amado todo lo que hace. No me quedé pensando por qué te dije, Cabezón. No es cabeza grande, Mariano, ¿eh? No. No. ¿Parece? Me pareció un poquito. Necesitas hacer envíos de paquetería, encomiendas o logística. Necesitas Integral Pack. Cuando seas Integral Pack, estás en todo el país y llegás a las 24 ciudades en 24 horas. Integral Pack, soluciones logísticas en movimiento. Ganó el libre, 3 a 0, va por el cuarto, se viene Nacho, Nacho de la derecha al medio, la pica Nacho, saca Mena, queda el rebote por el medio, para Borré, se quedó corto, la sacó para Nacho, Nacho, Enzo, Enzo, Nacho, altura del área grande, sento el área, gana, Moore, le pega de punta arriba, mete Poncio de cabeza, le queda otra vez a Mena, sale Mena de punta largo, retrocede con la pelota para quedarse, upa, falta contra Poncio, creo, ¿no? Se levanta, dice el árbitro, se apura Pizano con el lateral, entre el gol medio, una pelota, Chávez, Chávez con el balón, se duerme, falta para mí, Enzo, no, que se levante, le queda Pinola, Pinola se va, arranca Pinola con el cuarto, agarró, lo lanza y quiere el cuarto, Pinola, se lo dejó la pelota de la cruz y quiere el cuarto, Pinola, Pinola está de 10, la tiene Javier, Javier afuera para Borré, no la pudo dominar. La bronca de Pinola, que pide disculpas, que se noche porque quería su balón, y River sigue teniéndolo, Aldo Civi para el cachetazo, el conjunto de Álvarez no encuentra la pelota, River se la quita, le corta todos los circuitos de juego y River ahora muy cerca del cuarto. En Villa Vallestad, romántico, Chono Vázquez, representando a Pizal, Bristol y Firestone, 50 años al servicio del automóvil, el teléfono, 48, 47, 16, 92. A la pasada ha amonestado Cristian Chávez, el delantero de Aldo Civi, por la protesta en la jugada anterior. Bueno, cobró, 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 se sacó la tarjeta del árbitro. Vos también sacá tu tarjeta de débito y retirá dinero en Cobra Express. Se viene por la izquierda Castillón, Castillón, desbordó, fue al fondo, metió al centro, Chávez le queda, para el descuento, trabó, Chávez, Pizal no pudo, termina sacando Chino Martínez, corta la pelota por la derecha para Iñegues, Iñegues en centro que corta, Ancilleri, sale jugando con De La Cruz, De La Cruz, Ancilleri, De La Cruz, entregó para Nacho Fernández, al piso, termina barriendo, y la banda afuera por el costado, color de Aldo Civi, afuera, lateral de Rivas. En la casa abre el coche, en el taller o en la moto, como el Lubribota, no hay otro, Lubribota, el nuevo lubricante, Nero Sol, Sisa, sistema de seguridad, 52, 39, 0, 0, 65, la libertad de sentirse seguro. Porreda, De La Cruz, De La Cruz, sí, los tres goles de Rivas, se viene Pizano, ahora, Valdo Civi, al medio para Chávez, Chávez de 10, Pizano, descuento, el pecho, Salvador, el hombre de Rivas que cortó, Pizano fue, y ahora el penotazo largo que le vuelve a Mor, deja la mitad de la cancha, desprolijo partido, que gana bien Rivas, Sebo. Sí, y de esa manera ataca al Docibi, de manera desprolija, solamente Pizano busca la pelota. Pelota dentro para Chávez, sale Armani, tapuera, tapuera, le puso la cara a Armani, le puso la cara a Armani, porque remató Chávez, le dio de lleno la cara a Armani, tapuera, Sebo. Por eso la queja de Pizano, porque entraba solo por el medio, fenomenal Armani. Y ahora va Nacho, Nacho por la derecha, abierto Prato, Nacho Fernández y no se viene, gol de Rivas, entregó otra vez atrás, pelota para Prato, largó el pase de Enzo, las manos de Pozarré, se queda con la pelota, a salir el arquero, llevamos ya 14 minutos a la Rivas, 3 a 0. Unión que va a ir con Peano, no ataja Nereo, Martínez, Gómez Andrade, Botinelli y Bruno Pitón, Zabala, Méndez, Mauro Pitón, Fragapane, Cuadra y Loti. Por el lado de Tigre, Marineli, Pérez Acuña, Alcova, Canuto y Lucas Rodríguez, Marciano Ortiz, Menos y Cardoso, Montillo, Hanson y Federico González. Allá va a estar más cal, señores, después de la mesa del fútbol de Caimi, Unión y Tigre, que va a la serie 2 a 1, a pelota la tira y Poncio, Poncio, vuelve a Terasco, el balón para el chino, Martínez Corta, las atrapas, hermano, y Sumo, Reyra, ¿sí? Lo llamaron al pichón, a Ferreira, para que sea la primera modificación del millonario. Está la Rivas, 3 a 0, Sumo, Anólogo de Rivas, no corre el riesgo, Sebo ya el resultado, ¿no? No, necesita 3 goles a los Ibi, queda poco tiempo, no es claro, le falta precisamente profundidad al equipo de Álvarez. Se viene a más poco tiempo, media hora, adquiere más. 3 goles, anhelo. Y a punto de morir. A pelota viene para Iñegues, Iñegues al fondo, el centro, remonte el Anceleri, se va afuera por el costado, lateral para Aldo Civi, claro, no está Pónico, no bien, con Mendoza, comió bien, dice media hora, poco tiempo, posible media hora, lateral para Iñegues, 3 a 0, gana arriba, lateral para Castillón, Castillón contra la racha, se corta al final, marca Anceleri, traba Castillón, va entre dos, pierde Castillón, escopera la pelota, y sale jugando del fondo el color de River, Anceleri, le botó la pelota y Castillón afuera, el 3 lateral de River, gana 3 a 0, el conjunto de Gallardo. Hoy día nuestro, José Chirón, es Estil, y llevando una motosierra, con la calidad de 100, por ejemplo, es que nunca tu alcance, ahora Estil, en cada esquina, en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte. Cerramos en la Villaneda con lupa, partidazo, Rossi de Estudiantes, 1 a 1 en La Plata, ya me da la formación de Mariano, porque por la derecha, viene el centro de Iñegues, quiere Chávez, no llega y atrás alcanza la pelota Armani, Armani con el pie, el armo, y a vivir, quería, pero no llegaba a Borre, cierro de cabeza en el fondo, el tiro, Martínez, falta, falta, el ataque de Prato, y a Cobrano una Prato, la falta, en la mitad de la cancha, contra Chino, Cobrano, cobró, por el próximo árbitro, a la presidencia, 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 el campeonato, que confuso. A la calle, el señor Palacio, la primera modificación, muy aplaudido, se va, el campeonato, el único funcionario, y se va a venir para la cancha, también, el chiquilín, camiseta número 21, el pichón, Cristian Ferreira, y ya te voy a contar, quién es el que se retira, en el equipo de la cancha, el campeonato, cambio, ya se fue Nacho, y a la cancha, Cristian Ferreira, bien, y pasame limpio, quién entró por Pérez, porque no escuché nada, Beto, es aquí el Palacios, Palacios, perfecto, necesitas hacer envíos de paquetería, encomendación logística, necesitas Integral Pack, cuando usas Integral Pack, estás en todo el país, y llegas a las principales ciudades, en 24 horas, Integral Pack, Soluciones Logísticas en Movimiento, 17 minutos, reacomoda a la mitad de la cancha, River, ganar partido 3 a 0, Fiatra Morelli, posesionario número 1 en ventas, servicio a la Argentina, no dudes más, Taraborelli es el mejor lugar, para subirte a tu 0 kilómetro, envía un mensaje, desde tu celular, en forma gratuita, Fiatra 22, 10, tener tu 0 kilómetro, en Taraborelli, es más fácil, manejando por la derecha, Amor, Amor, domina, Campo de River, Largo de Amor, Catullón tiene un descuento, se cruza, el chino Martínez Cuarta, la manda al córner, y los esquinos señores, desde la derecha, corresponde a los Ibi, en cada skin, en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte, y se va, cada vez que la defensa de River, tuvo que intervenir, muy bien parados, tanto Pinola como Martínez Cuarta, hay córner, señores, para el Tiburón, 3 a 0 el partido, le va a pegar, en este córner, creo que Chino, el centro viene pasado, contra el área, la meta adentro, Villalba, cierra el chino Martínez Cuarta, media luna, saltó Pinola, le queda la contra ahora, para que salga jugando, Palacios, Palacios afuera, entregó la pelota para el pollo, este es el pollo para Reina, el pollo atrás para Anceleri, campo de River todavía, Anceleri al medio, Palacios, Anceleri, Anceleri con la pelota, la tiró largo para Luzo, se va Luzo, desesperado, el cierre del fondo de Ñegue, ganó Limpito Ñegue, se levanta Luzo, dice Delfino, después se lo termina haciendo Ñegue, por el costado, lo tiró de River. Ya probaste Biofrut, hizo un jugo diferente a todos, con todo el sabor de las mejores frutas seleccionadas, y esa frescura que sobra a la naturaleza, puede dar Biofrut, una nueva opción natural. Entonces Racing, estudiante, para mañana, Mariano, el partido que hacemos con Lomba, la academia, Conaria, Sarabia, Sigali, Orban y Soto, Solari, Marcelo Díaz, Saracho, Paul Fernández, Zitanich, y Cristaldo, estudiantes, Andújar, Sánchez, Yunque, Jara y Mura, Kalinsky, Iván Gómez, Manuel Castro, Nahuel Esteves, una duda, Eduard López, Ogata Fernández, y Mateo Retegui, adelante. Bueno, Yunque no, respecto al partido pasado, y por un delantero más, a ver, Gata, o el colombiano, ¿no? Exactamente, vuelve Yunque, el estudiante de La Plata, y lo de Racing, lo más importante, Orban por Donati, desgarrado. La pelota del Mallardo, va a buscar la media luna, está el cuarto, y el pase largo, el rey de Paramellado, que se había desprendido, al piso, Posternick, se quedó con el cuarto, hacemos. Es una invitación al ataque, la defensa de Aldo Civi, que está mal parada, que está nerviosa, que está perdida, River por adentro, también genera peligro. 20 minutos, quedan 25 el partido, 3 a 0, la gana River, la serie es 4 a 1, al favor, el equipo del Mister Gallardo. Tenés gritas en tu terraza, la solución es buena, Grince, ella grita, super elástica, impermeable, tu terraza te pide un cambio, elegir los colores de Polacrín, membrana rojo, ocre verde, gris, negro y blanco, encontrarás en tu pinturaria amiga. Se viene el pollo, el pollo, Palacios, Palacios, Caiba, la cruz, autor de los goles, que se jugó en el medio, la pelota no pasó, le queda Pizano, Pizano sale de contra, buen rodeo de Pizano, Pizano entregando el medio para Gino, Gino, buscando la Chávez, el retroceso de Anshineri, atrás entrega para Almami, para devolver el arquero de River, Expo Clean, todo para la limpieza de tu oficina, empresa o industria, del 29 al 31 de mayo, en el centro de Costa Salguero, de la ciudad de Buenos Aires. Para el oso, el oso para Ferreira, Ferreira para el oso, la tiene Ferreira, cambió todo para afuera, para que se venga Machada, la suena diagonal Machado, se mete en el área, va buscando la evolución, el oso, quedó una pelota para Machado, para Mierontzay, el niño deja seguir, la pelota le va a quedar a Pizano, ahora para la contra, Pizano entrega para Chávez, Chávez de pal, en cara para adelante, vamos a mano con Pinola, se mete en el área, le pican con los chavos y Armani, Armani en el medio del arco, después del pecho en bolsa, y se queda con un fortísimo remate, Seba. Se soltó Ñiguez en esta, River, que ataca con mucha gente, ahora también se anima a Machado, se suma Ferreira, River va en busca del cuarto, Aldo sigue en busca del descuento, pero no es claro. Chino fue el remate, disculpen ustedes, fue Chino, la pelota queda por el medio, le fue alto Nacho, Nacho entregó todo a la derecha para Ferreira, Ferreira, entrega para Nacho, otra vez se echaba para Chino, Martínez Cuerta cruza a la mitad de la cancha para el medio, mete un pase profundo, ahora que vayas a borrar, borrar el oso, que sea, que sea, que sea, el oso está... ¡Gol! ¡River! El oso, el oso Prato, una delicadeza de definición, la picó, borrarse la diosa, medirático el oso, y el perú salido de Poserrín, lo tocó por un tocado, sutileza del vecino, adentro Prato, 4 a 0, lo gana el River, un país y una goleada, un buen partido nuevamente del River, el oso, que no la enfocaba, Río Bárbara, le gana el River, Aldo Sibio, 4 a 0, Notoria diferencia de jerarquía, la claridad, la precisión, que le faltó Aldo Sibio en ataque, River lo tiene, la tocó suave, ante la salida del arquero Prato, River ya golea, si me apuraste, igual al momento, si me apuraste, me parece que viene más, y yo creo que sí, con el número 18, en 60 partidos del oso, que fue recontrobacionado, ya probaste Biofrut, es un jugo diferente a todo, con todo el sabor, de las mejores frutas seleccionadas, y esa frutura que sobra la naturaleza, puede dar a Biofrut, una nueva opción natural, a la River señores, 4 a 0, cargué, 12 de la cruz, y uno de los, sábado 3 de noviembre del año pasado, la última vez que Aldo Sibio, le había hecho 4 goles, en ese caso, fue Vangel en Mar del Plata, cuando sale de equipo a la cancha, salen las ganas de refrescarse, sale más sabor, salen un rechadero, número de formación, por los 90 menores de 18 años, bueno, de Lira, las hechas de River, que se caen hasta el talio monumental, fuman con esta victoria, 4 a 0, y de Lira, de Lira, que pasó Pinolo, le quedó a Chávez, se quedó el arquero, se quedaron dormidos, se quedaron, y la pelota le terminó, quedó a Armani, y el tiro del final, le sale al 2-0, y se pasó Pinola, solo Chávez, adentro del área grande, Gachi, Gachi, con muy bien ángulo, Armani, después se reizó, viene el defensor de River, se mueve, y casi se hace el gol, el contra, hacemos, totalmente, con club redondo, y un programa de beneficio de Creipas, llevando dos flores, cine, teatro, comida rápida, sin querer un descuento, se le litera y mucho más, deja la gana de Creipas, hace el clip en club redondo, y empieza a disfrutar de beneficios, que cierran por todos lados, van por afuera, de la cruz, volcán quinto River, se viene de la cruz, de la cruz al medio, entregó para Palacios, Palacios para el pollo, el pollo afuera, hay genero y el ataque, 4-0 gana River, la tiene lateral, vuelve otra vez atrás, y entrega la pelota, cortita, para que juegue Palacios, para afuera, un rebalón, Palacios, Rapuncio, Palacios, Borré, un toque River, se florea, recupe el amor, se le mor, a mano por el medio, para Pizano, se vive Pizano, Pizano, para Sino, para Sino, Pizano, otra vez, de 5-10, le va a pegar afuera, Pizano, Armani, Armani, en bolsa, contra el palo izquierdo, se queda con la pelota, se va allá, otra nueva alternativa, Pizano, de lo mejorcito, de Aldo Sidi, eligió pegarle de afuera, muy bien parado Armani, decida Chavo, en humedad, con Bonacrim figurado, flor de jugada, regala flores y plantas, filas, subas, perfumadas y bellas, efectivas de Floripoldores, venían nuestros concesionadores Steel, y llevando una motosierra, con la calidad de siempre, hoy más que nunca, tu alcance, ahora Steel. La pelota viene por el medio, muñeco, muñeco. Gaby, en la Superliga que acaba de terminar, River le hizo 4 goles a San Martín de San Juan, le ganó 4 a 1, le hizo 4 goles a Godoy Cruz, en la victoria 4 a 0, y también a Nubes, en la victoria 4 a 2. ¡Qué contento el Víter! ¡Chucho de la vida, Gaby! La pelota viene para el Chino, con el River, el señor Siguenta, ahora se acuerdan, del clásico rival, la Copa de la Superliga, que lo pone River, a River, supongo que le contábamos, que River en esta Copa de la Superliga, Mariano. Recién en la final, mirá, mirá qué linda revancha podemos tener. 2 de Junio sería. Mirá, el 9 de mi cumpleaños, Mariano. Qué buen regalo antes, ¿Cómo? Un regalito antes, la semana anterior. No, no, si esto es el 2. Bueno, por eso te anticipan el regalo. Y un regalo, ¿por qué por mí, si nos cuantan por el Marialito? No, bueno, digo, un partido de tanta relevancia, por el partido de semejante envergadura, señor. Claro, eso que dijo él, sí. El equipo de Garberos, el servicio elegir, el tag, el abrillo largo, el problema suficiente económico, la general, que uno se va a hacer, el tag punto, con punto, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, señores, cobró, 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 expresa el árbitro, tiro libre para el tiburón, que pierde 4 a 0. Cobro, expresa, siempre está cerca tuyo. Se viene por la derecha, Iñigue, salturo del área grande, va Iñiguez, en carona, derecha, en medio, falta, Dan Shineri, tiro libre, señores, y corresponde al conjunto, además del plato, tiro libre, a Aldosini, Fionnres Ludianca, ganó el supermercado, la copa de su hija, Fionnres Ludianca, expulsada, lluvia de duras, a combo de Grim Fuentes, y ganó de borgolada. 4 a 0, River, tiro libre para Aldosini, River, continuó la copa de la Superliga, ayeres, la frente con Tucumán, se va a pegar a la pelota Villalba, creo, se va a pegar de sur del arco, a Villalba, señores, busca el descuento, no, Villalba pasó, el centro, viene el vecino, la alguien, saca a Pinolo de cabeza, se puede pegar un planchazo a Poncio, a pelota, sale larga, por afuera, se viene el quinto, por afuera se viene el Poncio, Ferreira se mete en el arco, se frenó de la izquierda al medio, sigue Ferreira, tiene el quinto, River, tiene el cruz, y no se viene el gol, le cambió todo para el rebate cruzado, está un desvío, viene de la cruz de cabeza, ¡Gol! 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 de la cruz, que tuvo un partido inolvidable, tercero en su cuenta personal, quinto de River, cinco, oigan que se, cinco muchachos, River cinco, Albozivi, Albozivi, cero, ¡Gol! 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 Se va, se va, Poserney, Juancito, ese señor llama la atención, no había hecho señas alguna, de tener alguna molestia, el que está a la cancha es el 35, había nada, un malélex independiente, también se retiró con el número 10, Pizano, el que saltó al campo de juego con la 99, es un viejo conocido, Alan Ruiz, expresar Lorenzo, Bremio, Colón, y ya está en la cancha. El Jalje, en cada shopping es con la, y tuvo para el vivir el deporte, el segundo tercero del golf, y va a razonar, alberto todo el saludo. Bueno, ¿se fue Luzo, ¿no? ¿se fue Prato? Sí señor, se fue Prato y a la cancha, el juvenil Julián Álvarez. 5 a 0 señores, gana River, cerrativo, me quedé mirando yo, José Rick, algo le lo fue a buscar, le dio la mano, después creo que el médico se paró, algo le dijo, quedó sentado en el banco de suplentes, y lo están atendiendo, ¿no? El señor, evidentemente tenía que ver con eso, la modificación, que llamó la atención, sentado, como vos decís, en el banco, con los dos médicos que lo atienden. Sí, hasta ahora morir el consejo de la Argentina. No dudes más, Taraborelli es el mejor lugar para subirte a tu cero kilómetro. Enviado desde tu celular en forma gratuita, la palabra Fiat al 22-10 y le asesoramos, arrancar 20-19, con un cero kilómetro de Taraborelli. Tener tu cero kilómetro con Taraborelli es más fácil. Y River va por el sexto, ojo que, en cualquier momento ya los números se me van, no 5 a 0 estamos bien. Sí, 5 a 0. La pelota por el costado derecho, la trae vallada, la puerta de la Algué, morré, el pase no fue bueno, además que sale jugando mi chalma, con él y angusta, y peteja River, que ya está en los cuartos del final de la Copa de la Super League. ¡Hacemos! Sí, en el quinto gol, Gaby, una contra letal del conjunto millonario, excelente Ferreira, porque metió el freno, porque amagó en dos oportunidades, la armaron de izquierda a derecha, después la pelota le picó mal al arquero, terminó cabeceando de la cruz, pero River, y esta goleada histórica que empezábamos a ver cuando lo ganaba 3 a 0. ¡Cinco goles, muchachos! Era necesario, ¡Cinco! ¡Falca! La pelota, ¡No, va! ¡No, grito! La pelota por el medio, la viene a buscar Gino, Gino para afuera, entregó la pelota para Iñigue, 5 a 0, gana River, 6 a 1 la serie, la pelota le queda a Castillón, Castillón otra vez atrás, entrega para Gino, Gino con la pelota, vuelve a entregar atrás el balón, juega con Miloc, la pelota dentro, Kurti gana Palacio, Palacio está atrás, para la salida de Poncio, Poncio Largo, Álvarez Veracruz, de primero para que se vache, Borré se va, se va para el sexto Borré, que sea, que sea, que sea, Borré al medio, y con los ojos, con Mena, salvador Mena, para mandar la pelota al córner, y lo destino de arriba. En cada esquina, en cada shopping es Borla, y todo para vivir el deporte, en la casa, en el coche, en el taller o en la moto, como en Lubri Mota, no hay otro. Totalmente mal parado Aldo Sibi, más partido que nunca, lo tuvo otra vez el millonario. Treinta y dos, quedan trece a mí Marcelino, ¿y usted? Veintisiete. ¡Vamos! Ya probaste Biofrut, hizo un jugo diferente a todos, Biofrut, una nueva opción natural. Para que entre el noventa y nueve, ¿quién salió? El ochenta y seis, me dice ahora. El diez, Pizano. Va a venir el córner, centro, ambas con los puños, rebote, le queda la pelota a Palacio, Palacio dentro, otro centro, bombeado larga, saca a Villalba, Villalba de cabeza. Cerrado de Volumental, tres goles hizo, a la media, el uno de primera, jugaba Borré, la canchería, la perdió Garamor, arrebenta Borré para Chávez, se va a Chávez para el descuento, arranca del medio Chávez, mano a mano con Pinola, le tiró un turno el Chávez a Pinola, atrevido, porque Pinola alquiza, acá la gana, lo que le va a dar la pelota, el jugador de Brasil, el final para arriba, el costado derecho, en el conjunto millonario 5 a 0. Flor de jugada, regalá flores y plantas, finas oves, perfumadas y bellas, cooperativas de floricultores. Por afuera se viene Angileri, River 5 a 0, señores en el monumental, pelota larga para Ferreira, ganó la cuerda, llega hasta el punto, se frena contra la marca de Níguez, le queda Ferreira, Ferreira, Angileri, 33 Angileri, entrega otra mesa para Palacio, Palacio para Poncio, River quiere más, parece, con Ballada le va a pegar la fuera, Ballada, buscó al medio, Borré, le rebotó, jugó el defensor, Borré, sale jugando Villalba ahora, Villalba de tres, entrega la pelota al medio para Ruiz, pelotazo largo, al irme de ir que corta, el chino Martínez corta, por el medio, gana River, 5 a 0, señores, por Mitre. Venía nuestro José Cerón y Sesteguili, llevando una motosirra, con la calidad de siembro, y más que nunca, a tu alcance, ahora Stil. A ver, sí. Apenas segundo partido de Asman, con la camiseta del Docibi, está aquí desde el año pasado, antes de eso había estado jugando en el club, agropecuario de la bella ciudad de Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires. Ahora telequino con Requino, Sartén premia dos veces los 15 aciertos, y te llena de regalos. Me confundo a Asman, con otro requiero joven, que ha tenido independiente, que se fue a China hace poco. ¿Por el ruso? Por el ruso, me los confundo, los dos para mí son los mismos. Está en defensa, suplente. Claro, me los confundo, perdónenme, pero para mí es la misma persona. Este, como Rueda, por ejemplo, el profesor Rueda, y el otro, como es, este, también colombiano. Y Osorio. Y Osorio. Son los mismos, mentiras que son dos, No, no, que no los engrupan, eh. Miren que cuando, es el mismo, se disfraza, se cambia la pincha, cambia el pasaporte, es trucho, y es el mismo. La pelota viene para afuera. De verdad, que la vez decimos son mismos, eh. Sí, bueno, te creo, pero. No son dos, es mentira que son dos. Por el medio, mantiene Palacio, Palacio con la pelota, y amban con Rodríguez, son los mismos. Batajan un día cada uno, fíjate que no juegan nunca el mismo día. La pelota afuera, la viene a buscar Mayada, al fondo, centro, cruza todo el área, y la pelota la van a terminar sacando. Por afuera, yñiguez, remota del hombre, que presionaba, se va afuera por el costado, lateral del tiburón. Hablando del pilota, el que se la lleva es de la cruz, el uruguayo, por los tres goles de esta noche. Todo para los profesionales en la bandería, el Expo Clean, del 29 al 31 de mayo, en el centro de Costa Salguero, de la ciudad de Buenos Aires. Alta de la Cruz, alta contra de la Cruz, Cobra, Cobra Express, el pinto, tiro libre para arriba. Cobra Express, siempre está cerca tuyo, Naranja, Bobelo, cola, lima, limón, elegí sabor, elegí jazúzaseco, no lo vas a cambiar por nada en el mundo. 35 señores, todavía quedan 10, y gana River, 5 a 0, 6 a 1, la pelota por el medio, para el pollito, el pollito encaró, va contra la media luna, el pollo, entregó la pelota para Álvarez, Álvarez no llegó, sale la contra, Aldo Sibi, ahora quiere un gol, la pelota a la corta, por el medio, el chino Martínez corta, el chino a la derecha para Machada, corre en sexta Machada, entregó el medio, para que le dé Ferreira, ahora agarró muy abajo, le pegó muy arriba, afuera, saque de meta, Aldo Sibi, se va. Aprovechó Ferreira, el buen momento de River, también para buscar su gol, pero el remate, se fue muy por arriba, Aldo Sibi, y ya pide la hora. Fiat, Taraborelli, posicionario número uno, atención y servicio en la Argentina. No dudes más, Taraborelli es el mejor lugar para subirte a tu cero kilómetro. Enviado desde tu celular, en forma gratuita, la palabra Fiatal 2210, que arranca el año con un cero kilómetro de Taraborelli, Fiatal 2210 señores. Tener tu cero kilómetro en Taraborelli es más fácil. Por Radio Mitra estamos, mañana el polaco Caimi, la mesa del fútbol por Mitra, después José Gabriel Carvajal, para Unión y Tigre, cerramos con el querido, Gustavo Lombardi para Racing, y estudiantes de La Plata, uno a uno, fue la serie de La Plata, y el domingo lo arranca José Gabriel, en Boedo, en el nuevo gasómetro, para San Lorenzo y Argentinos, gana el bicho en a cero, y cómo son esas formaciones, Mariano. Van a estar jugando de la siguiente manera, San Lorenzo, Monetti, Herrera, Colochini, Gonzalo Rodríguez, y Víctor Salazar, Román Martínez, Loaiz, Sabota, Juan Camilo Salazar, Reniero y Barrios, Argentinos, Conchávez, Sandoval que vuelve, Torren, Quintana que vuelve, y Elías Gómez, Patagini, Vera, Moyano, Alexis McAllister, Auchey y Spinelli, el equipo de Dabove. La pelota viene contra el área de River, la viene a buscar Borrera, rebota Borrera, saca del área, el despeje largo de amor, le queda a Pinola, Pinola por el medio de la cancha, entrega, para Palacios, Palacios otra vez atrás, limpiando la pelota, para el chino Martínez Corta, el chinito saliendo para afuera, entrega la pelota para Poncio, Poncio para el chino, gana River señores, 5 a 0 el partido, 6 a 1 la serie. Carto sobre efectivo, más rápido y más fácil, tenemos un préstamo rápido, tu medida, mínimos requisitos. Se viene por el costado derecho, Ferreira, Ferreira atrás, está, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! River, el sexto señores, lo hizo el pollito, lo hizo Ferreira, arrancó en la pelota, vino por la derecha, la entregaron a la media luna, la agarró, la jugó, la jugó, la jugó con la parte de adentro, del botín derecho, la colocó contra el palo izquierdo, de Ackman, y apareció el sexto señores, 6, para River, 6 para River, 0, para Aldo Sibi, es una milonga, la diferencia de River y Aldo Sibi, 6 a 0. Y no se apiada el equipo de Gallardo, de Aldo Sibi, sigue buscando, sigue atacando, sigue intentando, ante un Aldo Sibi, que se fue hace rato del partido. 6 a 0, se sigan, sigan, no la avisé, va a ser a propósito, parece, sigan, la pelota viene en el medio, la tiene Poncio, mi mamá me va a decir mañana, ¿para qué fui? te miró, fuiste, hicieron 6, mi vieja mañana me lo va a decir la Elsa, debe estar escuchando, va a decir, ¿por qué fuiste? claro, como si yo sabía que iban a meter 6, la pelota viene, para el chico, lo vio y no mantiene, mirá la gente de River, está chocho de la vida, hacemos, sí, es que River ha jugado un partidazo, lo borró, de la cancha, ahí del mapa, al tiburón. Tiene que salir Romani, con el pie largo, cierro de cabeza a vera, todo lo bueno que había hecho, a lo largo del año, Aldo Sibi, lo termina, dirá pirando con este resultado, es el más grosero que sufrió, el tiburón en este año, ¿no Mariano? sí, sin dudas, este 6 a 0, ya te digo, la última vez que River le hizo 6, en el Monumental, a otro equipo argentino, hay que remontarse, a bastante tiempo atrás. fue la última goleada aquí, me acuerdo, contra Wisterman creo, ¿no? claro, contra Wisterman, 8 a 0, la pelota contra Darío Guantá, que se viene River por uno más, la tiene Palacios, Palacios afuera, va Machado, Machado se frena, 6 a 0, gana River, ya perdía, va, uno de Borré, tres de Veracruz, uno de Prato, y uno del Pollo, perfecto, la pelota le queda a Pinola, Pinola corre el balón, la acción al público de River, a su equipo, milonca sentimental de River hoy, la pelota por afuera, para Machado, y quiere séptimo, la pelota de Machado, se la diga una alba larga, le queda Borré, Machado, devolve, venga, mirándolo hasta la mitad de la cancha, quiere seguir haciendo gol, el River se va, sí, River sigue yendo, Aldo Sibis, como que se miran de reojo a los jugadores, y piden, ¿cuándo van a frenar, estos tipos de correr, River sigue yendo al frente, Gabriel, 40 y uní Gallardo, pide intensidad, le queda Chávez, Chávez para el descuento, se va de 5 a 10, Chávez le pega a la fuera, Armani, y batirle hoy Armani, se quedó con la pelota, bajo el arco, Carta sobre efectivo, más rápido y más fácil, tenemos su préstamo rápido, tu pedida, mínimos requisitos, te lo llevas en el acturo, yaás para lo que quieras, 0800, triple 9000, todo lo que necesitas, para tu hogar está en la del interior, en Belgrano 2342, Avellaneda, 41, vive Cruz, Álvarez, otra vez atrás, la pelota para Palacio, Palacio, al medio para el poncho, el poncho afuera, el chilenio, centro está uno más, de cabeza, ven al corner, uno de Álvarez y menos, la mandó al corner, tiro de esquina de River, 41 y medio, en cada gira, en cada shopping, es por la en todo para vivir el deporte, te esperamos en el Club del Progreso, en el Doran, en el Doran, los días, ha venido el salido, 1334, Fiongres, Lodianka, el ganador superior, el mejor presionista, Fiongres, Lodianka, que lindo ver, a veces al River, que lindo ver jugar al River, cedo, si, a Juan, por día, excelente, pasaron los primeros minutos del zozobra, cuando esperábamos otra cosa, y River lo borró al dosis, viene el corner, el pollo, desde la derecha, de cabeza, se sacaron en el primer palo, izquierda, machada, machada, para afuera, para Dela Cruz, partido soñado, tres goles, va de la Cruz, Borrera Cruz, quiere uno más, al fondo, al centro, viene pasado, segundo palo, de Cayo Enxereri, la Sacañiga, se está perdiendo, lo cime, y el de 6 a 0, quiere el monumental, Llegó Club Redondo, el programa de beneficios de Credit Pass, llévate 2x1, en cine, teatro, y documentaria, descargada de Credit Pass, hace el clima en Club Redondo, y empieza a disfrutar de beneficios, que cierran por todos lados, GPS Taller, la red de talleres, que lo acompaña donde viaja, gpstaller.com.ar, 6 a 0, gana River, mañana estaremos estudiantes y raza en Colombia, y el domingo cerramos, en la bómbura de la boca, y estudiantes, ya probaste Bio Fruit, es un jugo diferente a todos, con todo el sabor de las mejores frutas seleccionadas, y esa frescura que solo la naturaleza, puede dar Bio Fruit, una nueva opción natural. Se va, se va el partido señor, se va, 43 minutos tenemos, si, y hablando de 6, 6 son los goles de Ferreira, con la camiseta de River, en 24 partidos jugados, sale Castillón, Castillón, entregó al medio para Chávez, Chávez, Castillón, Mayada no se cansa, corre Mayada, en el minuto 89, como en el minuto 1, es increíble lo de Mayada, Simo, si, más allá de lo futbolístico, River también desde lo físico, fue muy superior a Aldo Sidi, sale gritar un brazo, sale refrescar la garganta, con un escheider, y seguir alentando, sale más sabor, sale un escheider, beber con moderación, prohibida su venda a menores de 18 años, uno de Morré, tres de Veracruz, uno de Prato, y uno del Pollo Ferreira, 6 a 0, quiere el monumental, frente a Aldo Sidi, Flecha Bus, más de 50 años liderando las rutas argentinas, Flecha Bus, unimos destinos, de la serie más abultado de la Copa de la Super Riga, Mariano, 2 a 1, sin dudas, hasta aquí teníamos todos resultados parejos, este 7 a 1 global, rompe absolutamente todo, en la calle se entrega todo, en la calle también, pero una entrega perfecta, que viene Volkswagen Delivery, la mayor tecnología para tu negocio y la ciudad, con sobre todo las cosas, ¿sabés que rompe Mariano? Sí, me imagino, la garganta, la pelota viene para afuera, claro, para que la venga a buscar, el humocio de la Cruz, no siga, cuando vaciona todo el tiempo, la primera vez que de la Cruz, esta convierte tres goles en un partido en River, ¿no? Sí, claro que sí, sí señor, se va a ir el partido, señores, 44 y medio, con muchos tiros, lo va a terminar, el fino termina, el otro hermano, no va a ser, señores, se termina, se termina, se termina, espera que haga lateral, mi chalba, señores, se termina, se termina, se termina, lo deja seguir jugando, mi chalba, dejo no más, la tiene la pelota, Chávez, Chávez por el medio, estamos en tiempo cumplido, según mi cronómetro, Chávez adentro, Castillo se queda corto, de la machada, viste la mitad de la cancha, lucha con Chino, en cara por el medio, se viene a los cibes por el descuento, le va a pegar de afuera, se perfila hasta el vértice de la área, termina cortando y ganando palacio del fútbol, se le oliva, Crédit Paz presenta al club redondo, el programa de beneficio, en el que borras más, descarga la app de Crédit Paz, hace clima en club redondo, y empieza a disfrutar de beneficio, que cierran por todos lados, a ver, va a Chávez, Chávez por el medio, viene a la derecha, para el pie, para Chávez, Chávez, y Armani, Armani con la pelota, así se terminó, señores, se terminó el partido, ha ganado el River, ha ganado el River aquí en el Monumental, pónganse de pie y aplaudan al River de Guayarra, por favor, pónganse de pie y aplaudan al River, pónganse de pie y aplaudan al River, señores, una exhibición de fútbol, al lado River hoy, le ha ganado 6 a 0, lo sirve aquí en el Monumental, con 3 de Veracruz, con 1 de Prato, 1 del Pollo Ferreira, y 1 de Borré, los 6 goles de River, para una victoria, impresionante, bien Gallardo, solo se ha quedado, mirando a sus jugadores, como, les saludo el Colos de Andocivi, ¿qué tipo este es? ¿qué tipo este, Gallardo? ¿qué tipo? habría que meterlo en una máquina y analizarlo, ¿no? habría que meterlo en una procesadora, y procesar todo lo que es cuerpo y alma, es increíble que hombre, señores, el técnico de River, Marcelo Gallardo, hoy una nueva exhibición de fútbol, la ha dado River, ha ganado 6 a 1, que es el primer equipo, en pasar a los cuartos de final, de la Copa de la Superliga, en el River, señores, en el River 6 a 0. Terminó el partido, en Super Mitre Deportivo, con los relatos de, Gabriel Anelo, Super Mitre Deportivo, perdón, 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 mirá que hacerlo lo que está haciendo ahora, su hijo, es uno de los alcanzan pelotes, y seguramente juegan en la misma división, que los demás alcanzan pelota, lo fue a buscar el padre, y lo reunió con todos los alcanzan pelotes, y le fue a dar la mano uno por uno a los pibes, el hijo lo agarró, Gallardo le dijo, padre, y eso lo dio a los pibes, y Gallardo fue como en un cumpleaños, hace una cosa increíble, Gallardo, perdón, Vento, eran ustedes, pero no quería dejar, de destacar esto de Gallardo, le dio la mano, a cada uno de los alcanzan pelota, y me imagino que compañeros de su hijo, en las divisiones menores de, de River Plate, señores, Gallardo, Gallardo, sí, Gallardo, ¿el partido de River en este último tiempo? Muy bien, sí, pero ya venimos jugando bien, lo que pasa es que hoy, jugamos bien, y lo, y fuimos contundentes, eso es lo que nos faltaba, ¿no? Ser contundentes, y hoy fuimos contundentes jugando bien. Algo que apuntamos siempre, ¿por qué no se resiente el funcionamiento, más allá de algunas ausencias? Porque tengo buenos jugadores, principalmente por eso, porque trabajan muy bien, y porque seguimos manteniendo ese apetito, que todo equipo grande tiene que tener. ¿Qué es lo que te deja más contento de hoy? El buen juego, seguramente, el buen juego, y después, a partir de ahí, el resultado. ¿Una nueva carta ganadora, o que ganaste en esta época en River, en el cinco años que vas a cumplir, desde la cruz? A veces hay que esperar. Marcelo Gallardo. Bueno, Marcelo Gallardo, señores, es el nombre y el apellido, de la gloria de River, hace mucho tiempo, que es un coche este hombre, señores. Álvarez le va a protestar algo, a Delfino, sin razón, porque el 6 a 0, ha sido contundente, sí, Beto, perdón, a ver. Bien, sí, despide, despide el público, del River al equipo, ovación para Gallardo, ovación para los jugadores, pucha que da gana, ver jugar a este River, con una intensidad tremenda, el próximo partido, el que se lo va a perder, es Lucas Martínez Cuarta, por haber llegado, al límite de 5 amarillas, escuchamos a Dela Cruz. ¡Dale! Sí, no, bueno, la verdad que, fue una alegría inmensa, necesitaba, un partido así, con, con la gente, volver a juntarme con, con ellos, que siempre me brindaron el cariño, pero bueno, no dejo de, agradecerles el trabajo día a día, a mis compañeros, que bueno, gracias a ellos, es el esfuerzo que, y la tranquilidad que a uno le dan para trabajar. Recién le decíamos a, a Gallardo, si es una nueva carta ganadora la tuya, dice, bueno, a veces hay que saber esperar, y, y creo que es una realidad ya. Sí, no, no, me costó mucho, no te voy a mentir, pero bueno, creo que, que el momento llegó, estoy muy preparado, siempre estoy con la, con la confianza y la tranquilidad, de que mis compañeros siempre me brindan lo mejor para, ahora bueno, para después dentro del campo, intentar de, de ayudarlos a ellos, que son día a día con los que convivimos, ¿no? ¿La dedicatoria especial? Para mi familia, mi señora, mi nena, mi otra nena que viene en camino, la verdad que son, son un pilar importante en mi vida, y bueno, ellos se bancaron siempre, estar a mi lado, y hoy que, que disfrutamos el momento, es para ellos. Gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba, de la cruz, que imagino se lleva la pelota, ha convertido tres goles, el hat-trick, el delantero, de River Plate, y la victoria del conjunto millonario, 6 a 0, docebo. Sí, un gran partido del uruguayo, como de todo River, que funcionó a la perfección, solamente los primeros minutos, donde Aldo Sibi lo presionó, y a River le costó acomodarse. El Leo no habla, Ponce, a ver, es el primer más de River. ...el equipo, así que, más no podemos pedir. Vení Camín, sumate, ¿cómo lo viste? A Leo, que para ustedes, me parece que siempre lo han manifestado, es un tipo muy especial, tanto adentro como fuera. Está bien, muy ordenado siempre, no solo él, sino ordenando al equipo, es su característica, y bueno, aplicándolo también en el juego que tiene, y bueno, obviamente es un líder dentro de la cancha, y lo queremos mucho. ¿Cómo lo vas transitando, Leo, un tipo de tantos recorridos, de tantos títulos, que por momentos en partidos importantes, no te toca estar y estar afuera apoyando al equipo? No, bueno, lo vengo diciendo, lo vengo diciendo, no. En todo sentido, me toca hoy mirarlo de otro lado, y realmente saco cosas positivas, creo que, es más de la positiva que la negativa, en eso, entonces, uno se encuentra pleno, pues sabe que, cuando le toca, tiene que estar al 100, y tiene que realmente saber que, bueno, que tenemos, estamos en la institución, donde hay muchos jugadores competitivos, muchos jugadores que, que van a querer pelear un puesto como uno, y hoy nos toca tocar de otro lado, y contentos a la vez igual, porque bueno, como vengo diciendo, en otro lado mejor no estaré, así que, disfrutando día a día. ¿Hoy fue el mejor partido del año de arriba? Ah, bueno, con el de goles, marcamos muchos goles, que creo que eso, por ahí significa bastante, como para la, para cómo termina el partido, pero hemos tenido partidos buenos, los partidos para, en los cuales teníamos que definir cosas, le hemos definido, la verdad que, que estamos creciendo, recién, estamos en una etapa de la copa, esta de la liga, la cual es, es importante para nosotros, porque, porque bueno, va a reflejar mucho en lo que queremos, así que a seguir trabajando. La última, Maleo, vos sabés que el hincha lo vive de manera muy especial, y se pueden dar, otros enfrentamientos importantes, por ahí con Boca, en estos torneos que están disputando, ¿cómo lo viven? ¿Cómo lo sienten? ¿Qué piensan? Y es parte de esto, parte de esto, es parte de, de estos torneos, en los cuales, los equipos grandes siempre están peleando, y bueno, esperemos realmente, ahora el próximo partido, estar a la altura, y después se verá, la verdad que, hoy en día, se dieron tantos clásicos, que uno más, a la gente, a nosotros, a todos les gusta, así que, es una cuestión de, de trabajar para, para lo que viene, y esperar. Gracias Leo, ahora nos vemos, bueno a ver con, da la sensación, creo que sigue Mayada, ¿no? Sí, siguen con Mayada, no importa la posición, ¿lo sentís de esta manera? ¿Te sentís importante Camilo, en este plantel, en este equipo de River? Sí, por supuesto, que me siento importante, por ahí como, dijo Leo, no le toca jugar todos los partidos, en este momento, antes sí, a mí no me ha tocado, a lo largo de, de carrera acá en River, ser, un titular indisputido nunca, pero bueno, siempre valoro mucho, tener la oportunidad de jugar acá, como dijo Leo, jugar un partido acá, es como jugar cinco, quizá en otro equipo, entonces bueno, uno tiene que, que valorar mucho de eso, y, y la verdad que, que es lindo cuando te toca, y bueno, las cosas salen bien. La persona, pero sobre todo ustedes, que están con esta presión, el futbolista vive mucho, de lo emocional, y vos como, vivís estos partidos, estos momentos, que tal vez la incertidumbre, decía Mauro, que todavía no está cerrado, el tema del contrato, ¿cómo lo estás atravesando? Trato de disfrutar, cada una de las oportunidades que tengo, obviamente que, después hay un tema, que son negociaciones, el club, como ha dicho el presidente públicamente, busca sus mejores intereses, y bueno, yo busco lo mejor para mí, obviamente que es muy lindo jugar acá, pero bueno, también hay una realidad, que el país está, muy, muy complicado, entonces bueno, hay cosas, que exceden a, a lo que uno pretende, la carrera del jugador es una sola, y bueno, yo, mi primer paso, es estar aquí, en Argentina, nunca me ha tocado ir a otro club, y bueno, quiero siempre lo mejor para mi futuro, y el futuro de mi, mi futura familia. Gracias a mí. Por favor. Más allá. y bueno, yo creo que vamos por buen camino, y hay que tratar de mantener eso. Ahora, estos partidos son, creo, los que marcan, porque no es fácil sacar seis goles de diferencia a un rival, cuando es todo tan parejo. Sí, claro, nosotros sabíamos que, en Mar del Plata ellos habían hecho un gran partido, que se habían estado cerrados, nosotros por allá habíamos tenido chance, y no lo habíamos aprovechado, y ese era el objetivo hoy, tratar de aprovechar las que tuviéramos, y que el funcionamiento del equipo siempre, siempre estuviera fuerte, y bueno, yo creo que, hoy se, se vio demostrado, y, y sacar diferencia así, en el fútbol argentino, es difícil. Marcaste contra Argentino de Merlo también, digo, se te ve mucho más tranquilo, se ve o no se ve el gol. Sí, claro, yo, la verdad que, he tratado de manejarlo un poco, ¿no? El tema del gol, ser importante para el equipo, lo que me pide Marcelo por ahí, darle al equipo lo que, lo que le venía dando, en la Copa Libertadores, y bueno, de a poco me voy acostumbrando a eso, y, y, a que el equipo gane, que es lo más importante, los goles ya van a ir llegando de a poco. La última, recuerdo ese patadón tremendo, en el tobillo derecho, en el amistoso con Nacional de Uruguay, ¿hoy te dolió en un momento? Sí, claro, hoy, bueno, hace tiempo ya vengo con ese tobillo un poco resentido, y, bueno, cada vez que me pegan, o cada vez que se me dobla un poco, siento, siento el dolor, pero, pero bueno, de a poco creo que, que se me va quitando, y bueno, en esa jugada, desafortunadamente, me volvió a pasar. Bueno, señor, la ovación lo espera, ya le agradezco. Bueno, muchas gracias a usted. Rafael. Ahí pasaba entonces, la palabra de Rafael Santos Borré, uno de los autores de los tantos goles, que estuvo el River esta noche. Sí, fueron uno de Borré, tres de Veracruz, uno del Oso, y el otro del Pío de Ferreira, que se lo tenía merecido, teniendo en cuenta el reto de Gallardo, sobre el final del partido del otro día. Señores, vamos a una tanda, esperaremos por las voces de los protagonistas, va a comentar el Cebo Ceballos, en un ratito, y después ya a las doce, nos meteremos en el horario, del Supermítero Deportivo, ya en la calle Mancilla. Es una tanda, señores, ya volvemos. Supermítero Deportivo, en Mitre. Megatone, Megatone, ¡renové a jugar! Megatone, Megatone, ¡es para vos! Megatone, ahora también en Cobre Express. Megatone. ¿Necesitas un respiro para tu bolsillo? Necesitas Club Redondo, el programa de beneficios de Credit Pass, con el que ahorras más, 2x1 en cines, teatros y comidas rápidas, 20% de descuento en electro, hasta 40% de descuento en indumentaria y turismo, y mucho más. Asociate ya. Descarga la app de Credit Pass, hace clic en Club Redondo, y descubrí los descuentos. Para más información, consulta en www.clubredondo.com.ar Pagá todas tus facturas con tu tarjeta de débito Cobre Express. Búscanos en cobroexpress.com.ar Hay más de 2.000 en todo el país. Los mejores locales, Sportline. La mejor atención, Sportline. Todo para vivir en deportes, Sportline. Esto es para la luz, y esto para el gas. Tarifas altas. Necesitas aislar. Por eso, para tu próxima obra o reforma, elegí ladrillos blancos RETAC. La manera más eficiente y económica de obtener la mejor aislación térmica. Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. El único calzado liviano con planta tridensidad ergonómica. Como podemos ver, acá tenemos entrega, fuerza, versatilidad, resistencia y agilidad. ¿Eh? Pero, ¿de cuál de los dos equipos estás hablando? De ninguno. Estoy hablando de los camiones Delivery. Descubrí la generación de camiones Volkswagen Delivery. Más livianos, con mayor tecnología e innovación para la ciudad y tu negocio. Carta Sur. Efectivo más rápido y más fácil. Tenemos un préstamo rápido y a tu medida. Mínimos requisitos. Te lo llevas en el acto y lo usás para lo que quieras. Trae un amigo y llévate un regalo. 0800-999-1000 ¿Querés dejar de hacer cola en el cajero? Dale, hace como yo. Retirá dinero con tu tarjeta de débito en Cobro Express. Buscanos en cobroexpress.com.ar Hay más de 2.000 en todo el país. Todas las industrias son muy diferentes. Algunas necesitan saber cómo destacarse en el mercado. Otras, saber en dónde se encuentra su flota de camiones o cómo optimizar los procesos y la cadena de valor en la producción. Sabemos que cada industria es única. Por eso desarrollamos soluciones tecnológicas para potenciar a cada una de ellas. Fibercorp Telecom. Tecnología aplicada a tu industria. La fiesta nacional continúa. Los auténticos decadentes presentan su 20 día en plan por entradas agotadas nuevas y últimas fusiones. Viernes 14 y sábado 15 de junio. Teatro Grand Rates. Entradas en venta por Sistema Ticetec y en la boletería del teatro. Invitan Aeroméxico. La línea que nos une. Coca-Cola for me. Viví lo mejor del fútbol con cerveza Schneider que desde siempre te da más sabor. Schneider. Más sabor. Más cerveza. Todos los días la pureza que tu cuerpo necesita para cuidar tu salud y calmar tu sed. Agua Mineral BioSports. Todos los días bien. Todos los días bien. Megatone 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 ahora también en Cobre Express. Megatone Super Mitre Deportivo cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza y no queda nada voy a reírme de todo enfrente a tu cara Señor Jodemo seguimos aquí en Radio Vista después de esta gran goleada de River uno de los mejores partidos del año sin dudas del conjunto de Marcelo Gallardo yo sigo sosteniendo algo que el otro día lo discutí con un amigo tomando un café decía que para mí este River juega mejor que el campeón de la Copa Libertador de América él me decía no, estás loco Gaby sinceramente les digo sinceramente les digo para mí este River juega mucho mejor es verdad cómo empardar o comparar el equipo que fue campeón de la Copa Libertador de América en Madrid en el Bernabéu en Fuentaboca imposible el hincha fanático no encuentra nada superior o mejor a eso ahora futurísticamente a mí este River este River es superior a aquel que fue campeón desde lo futurístico de cómo juega de la categoría que tiene a la hora de jugar a mí me gusta más este último River este modelo River de este año la verdad que River está en un nivel superlativo hoy como decía Gallardo lo marcó con la contundencia le agregó eso pero el despliegue físico River los jugadores de River siguen corriendo como si fuera al minuto uno y desde lo futbolístico también vos fijate que hubo muy buenas conexiones de derecha a izquierda por el centro cuando entró Ferreira cuando no estaba Ferreira de lo que le costó arrancar este River está con él porque eran todos derrotas tres derrotas consecutivas tres derrotas un abrazo grande a Martín Jules al señor Mitterberg que está ahí en su negocio Mitterberg y asociados ahí en Lomas de Zamora le mandamos un abrazo un abrazo grande al señor Martín Jules y a Camilo está con su hijo Camilo en Chadebón Fielel este fanático en Chadebón quien están escuchando la transmisión están en el local de Mitterberg así que le mandamos un abrazo a Martín Jules y a Camilo señores que están escuchando Radio Mitter les quiero recomendar no se lo pierdan el rey del chiste mi amigo Alejandro Gardinetti llega a la trastienda con un show de entre 150 chistes el sábado 25 de mayo a 21 horas comprando entrada en la boletería allí en la trastienda en la calle Valcarce o en www.tentrada.com es increíble a mi me encanta la cantidad aparte tiene una característica Ale Gardinetti que te tira 40 chistes uno está en el otro es una ametralladora una ametralladora de chistes es increíble yo ya saqué mi ticket para ir a verlo a la trastienda nos vamos a disfrutar y nos vamos a divertir seguramente con Alejandro Gardinetti el rey del chiste corto va a estar en la trastienda el 25 de mayo 21 horas 350 chistes una entrada de otro increíble si no te pedís hermano porque está muerto así que andá a comprar tu entrada a la boletería de la trastienda allí en la calle lleva al carce o en www.tentrada.com señores ha ganado River ha ganado 6 a 0 es el primer equipo en llegar a los cuartos de final de la copa de la superliga y por radio Mitre AM790 lo comenta lo explica le pone su firma el señor Nicolás Nicolás Ceballos y este river de Marcelo Gallardo sigue siendo letal a la hora del mata-mata del mano-a-mano de los partidos de eliminación directa sigue siendo un equipo al cual esta clase de partidos le sientan muy bien porque si hablamos de lo global en el en Mar del Plata fue empate pero mereció mejor suerte y aquí Aldo Sivi necesitaba un gol ese gol que no llegó nunca pero que al equipo de Mar del Plata como habíamos marcado en el comentario del entretiempo le servía muchísimo necesitaba y salió decidido a eso River se vio sorprendido los primeros minutos no comprendía esta situación no se imaginaba que Aldo Sivi se iba a plantar con 6 jugadores en campo rival pero rápidamente tiene River ese fuego sagrado esa fuerza de voluntad tremenda para adaptarse para sobreadaptarse ante las situaciones de dificultad y ahí es cuando aparece este River en su máximo esplendor porque rápidamente revirtió la situación le puso un freno a Aldo Sivi cuando Aldo Sivi atacaba respondía y le dejaba a Claros en defensa que Aldo Sivi entonces a la hora de volver a atacar se preguntaba si ir con la misma intensidad con el mismo ímpetu porque sabía que en la contra River golpeaba y golpeaba de manera muy fuerte por eso fue que llegó el primer gol ese gol para Aldo Sivi fue un golpe emocional muy fuerte porque no pudo revertirse de esa situación los jugadores quedaron golpeados mareados perdidos desorientados más preocupados de si había sido lícito o no el gol de Rafael Santos Borré y River que lo había golpeado de esa manera Aldo Sivi lo vio en el piso volvió a golpearlo y ya fue el 2 a 0 después del 2 a 0 River pudo incrementar en el primer tiempo en una gran cantidad de situaciones el gol pero no llegó pero nuevamente en el complemento a diferencia de lo que por ahí otros equipos hacen ganando 2 a 0 jugando de local manejar la pelota bajar la intensidad enfriar el partido ponerlo en un freezer como se dice en la jerga futbolística bueno River no hizo nada de eso River fue fue intenso fue profundo fue agresivo y Aldo Sivi que se esperaba seguramente tener más la pelota generar situaciones de peligro con Castillón quedó desbalanceado en la mitad de la cancha sin Videla perdió ya el equilibrio el eje y River lo pasó por arriba lo borró del mapa primero con el gol de De la Cruz después con Prato entró Ferreira y entró muy bien las variantes en ningún momento a River le hicieron perder esa intensidad y ese nivel futbolístico que lo viene marcando ya desde hace tiempo estos cinco años con Marcelo Gallardo con Altibajos con los tres partidos que le costaron este 2019 nadie seguramente se iba a imaginar este presente pero seguramente esos tres partidos fueron para aclimatarse para acomodarse y también porque River venía de conseguir la gloria máxima ¿no? de ganarle al rival de toda la vida por Copa Libertadores y eso también influye en la cabeza de un futbolista el relajarse y ahí está donde este gran entrenador que es Marcelo Gallardo habrá trabajado desde la cabeza desde lo mental desde lo emocional para que rápidamente este equipo vuelva a encontrar esa novia que hablaba Gallardo bueno vuelva a encontrar esa motivación desde donde pinchar al futbolista para que vuelva a tener la necesidad imperiosa de ir al frente y de ganar y de seguir consiguiendo resultados como dijo Gallardo pospartido del equipo grande de ser protagonista año tras año partido tras partido y River volvió a demostrar y River goleó y River gustó y tuvo ese hat-trick de De La Cruz y tuvo la preponderancia de Prato Poncio no juegan últimamente pero vuelve a jugar y está a la altura Enzo Pérez está en un gran nivel a la defensa no la encuentran nunca mal parada y si la encuentran mal parada Armani responde como en una situación en la que tuvo que saliera a chicar ante la salida de Chávez pero de esa manera este es el presente de este River que parece ser candidato en la Copa Libertadores nuevamente candidato en la Copa de la Superliga candidato en la Copa Argentina y que nuevamente encontró ese fuego sagrado que le imprime desde la cabeza de su entrenador por eso hoy River goleó 6 a 0 fue una sinfonía que sigue teniendo el mejor director al señor Marcelo Valle señores lo comentó aquí por mi inter esta gran victoria de River 6 a 0 frente a Docibi su pase a los puertos de final de la Copa de la Superliga el señor Cebo Nicolás Cecilio Semayos a ver Bechito nada todavía por el lado de River no no señor seguimos esperando porque venga Gallardo aquí a la zona de conferencia de prensa 54 mano a mano con este ha jugado Marcelo Gallardo que es técnico de River con esta ganó 44 solo perdió 10 perdió 3 veces por Copa Argentina 2 por Copa Libertadores una vez por zona por Copa Sudamericana 2 veces por Mundial de Clubes y 2 veces por Supercopa el próximo rival será Atlético Tucumano Talleres fechas a confirmar pero el domingo 12 sería en Córdoba en Tucumán y la vuelta el 15 de mayo aquí en el Estadio Monumental atención porque el 12 hay elecciones en Córdoba si es en Córdoba no se puede jugar el domingo hay elecciones en Córdoba si tampoco sábado imagino bueno por eso tampoco se podrá jugar el sábado por eso hablaba de fecha tentativa y hay que ver al rival en definitiva ¿no? bien bien señor perfecto por el lado de Docibi Juancito Bronca de sazón no impotencia si de sazón impotencia además ahora la mala noticia de que el equipo hasta los finales de julio no volverá a jugar porque como contábamos antes a mediados de marzo cayó ante gimnasia de Mendoza en la Copa Argentina y de esta manera se ha quedado sin competencia en lo que va y lo que queda perdón de este semestre estamos ubicados aquí en la zona mixta donde van a pasar también algunos nombres de River por ejemplo el que acaba de pasar es Rodrigo Mora ex futbolista aquí del conjunto millonario que pasó por el vectuario a saludar a sus ex compañeros y se despidió saludando muy sonriente contento por el triunfo del equipo local mirá que probé muchas gaseosas en mi vida pero seco en pomelo es tan rica que no le cambio por nada en el mundo elegí seco no dudes más Taraborelli es el mejor lugar para subirte a tu cero kilómetro enviados de tu cero la palabra fiesta el 22210 y lo asesoramos manda este 2019 con un cero kilómetro de Taraborelli tener tu cero kilómetro de Taraborelli es más fácil cuando sale un Schneider sale mucho más que un Schneider sale dirigir a tu equipo desde el sillón sale sentir 500 emociones distintas en una zona jugada sale escuchar el partido de tu equipo y el de todos los demás también sale la birra que refresca todo lo que nos gusta del fútbol sale más sabor sale una Schneider beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años mientras esperamos por Gallardo nos vamos un atando señores por Mitre ya venimos Super Mitre Deportivo Megatone 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 para vos Megatone ahora también en Cobre Express Megatone Pop Art Music presenta la respuesta es sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar primero de junio hipódromo de Palermo fases 1 y 2 agotadas fase 3 a la venta por tuentrada.com necesitas un respiro para tu bolsillo necesitas Club Redondo el programa de beneficios de Credit Pass con el que ahorras más 2x1 en cines teatros y comidas rápidas 20% de descuento en electro hasta 40% de descuento en indumentaria y turismo y mucho más asociate ya descarga la app de Credit Pass hace click en Club Redondo y descubrí los descuentos para más información consulta en www.clubredondo.com.ar pagá todas tus facturas con tu tarjeta de débito en Cobro Express buscanos en cobroexpress.com.ar hay más de 2.000 en todo el país los mejores locales spotlight la mejor atención spotlight todo para vivir en deportes spotlight esto es para la luz y esto para el gas tarifas altas necesitas aislar por eso para tu próxima obra o reforma elegí ladrillos blancos RETAC la manera más eficiente y económica de obtener la mejor aislación térmica calzado OMBOO seguridad más confort OMBOO el único calzado liviano con planta tridensidad ergonómica como podemos ver acá tenemos entrega fuerza versatilidad resistencia y agilidad ¿de cuál de los dos equipos estás hablando? de ninguno estoy hablando de los camiones de delivery descubrí la generación de camiones Volkswagen Delivery más livianos con mayor tecnología y innovación para la ciudad y tu negocio cartasur efectivo más rápido y más fácil tenemos un préstamo rápido y a tu medida mínimos requisitos te los llevas en el acto y lo usas para lo que quieras trae un amigo y llévate un regalo 0800 999 1000 ¿querés dejar de hacer cola en el cajero? dale así como yo retira dinero con tu tarjeta de débito en Cobro Express buscanos en cobroexpress.com.ar hay más de 2000 en todo el país viví lo mejor del fútbol con cerveza Schneider que desde siempre te da más sabor Schneider más sabor más cerveza todos los días la pureza que tu cuerpo necesita para cuidar tu salud y calmar tu sed agua mineral biosports todos los días bien pop art music presenta la respuesta es sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde deseamos estar primero de junio hipódromo de panorama fases uno y dos agotadas fase 3 a la venta por tu entrada punto com Megatone 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 ahora también en Cobro Express Megatone Super Mitre Deportivo en Mitre cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza y no queda nada voy a reírme de todo enfrente a tu cara que señores volvemos aquí el estadio monumentado en la recta final antes de ya tomar la posta en el Super Mitre Deportivo en nuestro programa Beto nada todavía no no todavía aquí en la sala de conferencia seguimos aguardando por la llegada del técnico de River de Marcelo Gallardo llega una nueva era del trapalante capilar que el recovery ahora presenta el nuevo robot para recuperar tu pelo llamá al 0800 10 122 42 47 venía una consulta sin cargo vos sabés que yo pago como la canción de los Cadillac mirá vos sabés que yo pago todas mis facturas en Cobro Express que ahora tienen un nuevo servicio que está bárbaro podés pagarla con tu tarjeta de débito así que ni siquiera necesitas llevar dinero encima si Gabi yo hago lo mismo pago todas mis facturas en Cobro Express y ahora con tarjeta de débito pagamos también en Cobro Express con tu tarjeta de débito entra en cobroexpress.com.ar y busca el que te queda más cerca ahí en todo el país sabés Marcelito que Biofrut te va a encantar tiene una variedad de sabores increíbles naranja manzana naranja grano y multifruta con toda la frescura de la fruta recién cosechada Biofrut es una nueva opción natural sabías que Cerey Paz ahora tiene una app si no claro que sabía Gabi así contame entonces un poco de que se trata la app de Cerey Paz te cuento Gabi con la app de Cerey Paz podés solicitar efectivo pedir tu tarjeta de crédito comprar electrodomésticos y acceder a increíbles descuentos con Club Redondo el programa de beneficios de Cerey Paz solo tenés que descargarla del Google Play y listo excelente Marcelito no te olvidaste de nada yo ayer tuve ganas de ver una peli me metí en la app de Cerey Paz y se creí que en Club Redondo se quedó por uno en cines y compré dos entradas al precio de una excelente te lo recomiendo si a ver creo que en un minuto tendremos al técnico de River aquí en la sala de conferencia bueno perfecto dale tranquilo Venda si quiere que todavía no no ha llegado el entrenador millonario si ahí ya me avisan que que está llegando bueno perfecto como me interrumpió pensé que que aparecía Mahatma Gandhi para hacer una nota o algo por el estilo pensé que la madre de Teresa de Calcuta estaba por ahí abajo por la urgencia digo no perfecto bueno muy bien ahí viene viene Gallardo uno de los mejores técnicos del mundo coincide conmigo si sin dudas si me apuro es el mejor para mi es superior a Guardiola con la diferencia que no escribió un libro cuando escriba cuando escriba un libro a varios se le van a caer la baba ¿no? los intelectuales del fútbol como la Torre Pazzini y algunos de nuestros compañeros parece que no tiene techo Gallardo bueno a ver si debe tener una casa hermosa ¿cómo no va a tener techo? siempre crece siempre crece no tiene techo nunca nunca para mañana a la mesa del fútbol con el polaco Karimi a las 2 de la tarde después estaremos con Unión y con Tigre con José Gabriel Carvajal cerramos con Racing Estudiantes con Gustavito Lombardi y el domingo extraordinario buenas tardes periodistas vamos Marcelo que tal buenas noches felicitaciones por el triunfo lo primero que te quiero preguntar estamos en vivo para Radio Continental es ¿qué balanza haces de la victoria y si sentís quizás que es la mejor actuación del semestre de River? buenas noches muy contento porque ganamos jugamos un partido de de ganar con él y pudimos ser muy contundentes cosas que ya veníamos mostrando últimamente de jugar bueno muy contundentes cosas que ya veníamos mostrando últimamente de jugar buenos partidos pero tal vez no terminábamos de concretar la gran cantidad de ocasiones que teníamos y hoy yo creo que eso se plasmó a través del buen juego a través del buen funcionamiento del equipo en todas sus líneas pudimos hacer una diferencia en el marcador y eso es lo que me deja muy contento Marcelo estamos en vivo por Radio Mitra ¿qué sensaciones te generan ver a este equipo? nada que seguimos haciendo seguimos haciendo las cosas bien seguimos trabajando muy bien los jugadores siguen convencidos de una de una idea de juego pasamos seguimos teniendo ese apetito que estamos acostumbrados a sentir más allá del tiempo más allá de 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 los de las competencias que vamos jugando y eso es bueno para el entrenador es bueno para los jugadores es bueno para los hinchas y bueno creo que la victoria de hoy termina siendo una una especie de marca ¿no? de lo que el equipo propone a través de una de una idea de juego y que bueno que cuando ganás con esa diferencia es muy difícil en el fútbol argentino por lo por lo complejo que es que haya una diferencia en el marcador como la que se dio como la que se dio pero también una diferencia en el juego y eso es que seguimos por el buen camino eso es una muestra que seguimos por el buen camino Marcelo buenas noches estamos en vivo para Directive Sports ¿qué te genera ver el rendimiento de De La Cruz que va creciendo día a día recién en el campo de juego vos decías había que esperarlo ¿qué te genera a vos cuando uno puede tener una intuición puede tener un deseo pero después eso se tiene que dar cuando las cosas salen como vos imaginás o querés que salgan ¿qué te genera como en el caso de De La Cruz yo me puedo me puedo equivocar en las decisiones en las en las esperas uno no muchas veces no toma decisiones por capricho toma decisiones convencidos convencidos perdón y y bueno a veces la espera vale la pena porque hay procesos que no son todos iguales los futbolistas son todos diferentes y bueno lo que intenta hacer como entrenador o como grupo de trabajo intentamos darle el mejor espacio para que puedan desarrollar su carrera y bueno y dentro de lo que es las exigencias de una institución como River que muchas veces no suele esperar porque hay mucha impaciencia hay mucho mucho deseo de que las cosas salgan inmediatamente y a veces eso no pasa entonces ahí donde nosotros o por lo menos de mi parte yo tengo que que estar convencido de que los futbolistas que que trabajan con nosotros algunos hay que esperarlo más que otros y bueno con Nicolás viene sucediendo eso yo prefiero seguir equivocándome y teniendo esa paciencia para para seguir apostando a los a los jugadores que yo considero que que tienen condiciones como para para darle buenos resultados arriba Marcelo estamos en vivo por Radio Rivadavia quería preguntarte por qué hoy preservaste a Palacio y también elegiste poner a Mayada en el lugar de Montiel no lo preservé a Palacio Palacio viene de un parate importante así como jugó la otra vez 60 minutos hoy consideré que que debía entrar desde el banco nada más y después hay una una competencia permanente que no tiene por qué asombrar ya a veces esa competencia hace que yo tome decisiones y cuando yo veo mejor algo que puede puede estar mejor un jugador que otro decido que juegue pero no tiene que haber sorpresa en eso no hay acá no hay un once fijo que juega y chavo chavo lo demás se entrenan para nada para esperar no entrenan para ganarse un lugar y cuando yo considere que que necesito algunas alternativas para el beneficio del equipo intento tomar las decisiones que convencido de que va a ser mejor para el equipo y permitimos además Marcelo preguntarte por escoco si tuviste alguna novedad de cómo le ha ido en esto que fue a hacer España estos controles si puede ser un control una consulta otra consulta médica y bien lo hizo está bien no esperábamos nada raro tampoco simplemente que él tuviera mayor tranquilidad en su en su pensamiento en su deseo de de que es una una lesión muy compleja la que tuvo las lesiones en el gemelo muchas veces suelen tomar mucho más tiempo y de lo normal pero bueno hubo algunos apuros con con pero con muchas muchas cosas en el juego como fue el final del año pasado había muchas cosas en el juego había partidos importantes nadie se lo quiere perder uno intenta hacer el esfuerzo para estar en el equipo o por lo menos para tener chance y bueno en eso tal vez el jugador sentía que debería correr riesgos y los tomó y los tomamos y después el año empezó bien y bueno tuvo una recaída y bueno lo que queremos es darle tranquilidad para que acá no no que él esté consciente de que no hay nada importante simplemente a veces es tiempo lo que pasa que los tiempos en una en un club como este y donde hay tanta competencia y y mucha exigencia a veces no van con los con los tiempos que el jugador necesita o que espera pero bueno nosotros estamos tranquilos y queremos darle tranquilidad a él Marcelo ¿cómo te va? te quiero hacer dos consultas la primera es si tenés alguna esperanza de contar con casco en alguno de los partidos que quedan del semestre él está entrenando bien trabaja todavía no no corremos riesgos porque no no queremos que sufra ningún inconveniente en cuanto a la aflicción y demás porque es una una decisión que ya después de determinado tiempo queremos que 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 esté curado completamente y no queremos ni correr ningún riesgo así que cuando esté recibirá la alta médica se los informará a usted que tiene la alta médica a partir de ahí veré si está en condición de poder jugar en este mes que nos queda bueno y la otra tiene que ver con los tres juveniles que fueron citados hoy en la selección sub-20 Ferreira Álvarez y Sosa ellos tienen que viajar el jueves a España pero a partir del lunes tienen que estar concentrados con la selección argentina según informó la AFA te pregunto vas a contar con ellos para el martes o ya quedan afectados a la selección a partir del lunes tengo entendido que que si van a van a quedar afectados pero bueno veremos si si no es un inconveniente que que se puedan sumar el martes después del partido es un día más los tendremos con nosotros hasta hasta el hasta el martes después del partido de copa y se sumarán inmediatamente a la selección Marcelo buenas noches para M990 siguiendo con estas consultas cómo está Matías Suárez de cara a lo que viene vas a tener a Borré suspendido a Nacho Escoco en recuperación ahí a Prato y no sé Julián Álvarez no lo vas a tener cómo está Matías Suárez llegará bien a la recopa lo tendrás en condiciones Matías Suárez va a llegar bien en la recopa sí va a llegar bien ya estuvo entrenando todavía con un poquito de molestia pero va a llegar bien y después en cuanto a así a las bajas que hemos tenido y que vamos a tener para el día de martes veremos si podemos contar con los juveniles que van a estar afectados a la selección y si no nos arreglaremos como lo hemos arreglado durante todo este tiempo Marcelo siempre decís que en las derrotas se aprende mucho más que en las victorias en las victorias como estas ¿qué se aprende? no esto lo que te deja es el estímulo que venís que todo lo que se viene haciendo viene siendo bueno y ratifica que seguimos manteniendo una voracidad una ambición por seguir siendo un equipo sólido un equipo confiable un equipo que quiere que quiere que no deja de querer y bueno que la gente se siente representado entonces eso es lo que digo siempre eso alimenta si nos seguimos alimentando de estos buenos partidos de estos buenos funcionamientos que está teniendo el equipo si posiblemente perdamos vamos a perder pero va a ser más difícil ganarnos y eso es lo que nos deja es el buen sabor que nos deja a todos nosotros ¿qué tal Marcelo? buenas noches después del partido habló Mayada y hizo referencia a una situación inconsistente de país esto vinculado a su situación contractual ¿no? sí te quiero saber si te sorprende o vos sabías ya que está no sé si más lejos de no arreglar que de arreglar no primero que no tengo esa información de que esté más lejos de que no vaya a arreglar como toda negociación a veces hay que hay que estar calmo hay que entender y comprender las dos partes y lo que yo digo es que yo quiero decir contando con con Camilo en nuestro en nuestro plantel y el club hará los esfuerzos necesarios dentro de la lógica y lo delicada que está la situación pero bueno sabiendo que queremos seguir contando con él después habrá de parte de Camilo él sabrá discernir también cuál es su situación o su futuro y su bienestar y si desea seguir con nosotros seguramente va a seguir con nosotros porque él hará un esfuerzo y el club hará también el esfuerzo que tenga que hacer de su parte Buenas noches Marcelo Agustín de Chulis para Sintonía Monumental este consulto de 54 manos a manos que te tocó al frente del equipo ganaste 44 con distintos planteles en distintos formatos de competencias quiero saber qué es lo que vos le imprimís al equipo para que se dé esta situación para tener estas estadísticas no más allá de las estadísticas me parece que lo que nos tenemos que basar es en lo que somos como equipo qué es lo que queremos y cómo lo queremos y yo creo que en ese sentido entendemos que estamos y estamos muy alineados con con lo que con lo que somos con el mensaje que que se que se baja y bueno y con la y con la capacidad de los futbolistas de entender que que si si nos sostenemos es gracias al trabajo que y la dedicación que ellos tienen día a día para seguir en este en este nivel es eso un trabajo de dedicación y que comprendamos y que sigamos alineados en un mensaje claro marcelo aquí para la radio web en el 50 en vivo sobre la propuesta de Aldo Civi salió a presionar bien alto lo había hecho Mar del Plata lo volvió a hacer ahora y River fue muy muy potente y muy capaz de en la definición digo no digo si te sorprendió si generó alguna algún pensamiento esta propuesta de Aldo Civi no ellos salieron a jugar en un partido de igual a igual intentaron estar bien bien cubiertos atrás no darnos los costados los laterales para estar bien cubiertos con con tres con la línea de cinco y trataron de cubrir el juego por el sector medio en eso tal vez 10 minutos 15 minutos estaba parejo hasta que bueno abrimos el marcador y a partir de ahí ya nosotros con pudimos resolver bien las situaciones de ese juego de ellos que a veces es difícil sostenerlo porque vos podés preparar un un planteo para para bloquear un circuito de juego pero bueno una vez que ese bloqueo se convierte en un gol en contra ya a veces te cambia la cosa y bueno tal vez le pasó a ellos y nosotros somos un equipo que se sostiene en la dinámica y en el deseo de seguir no conformarnos con un gol de seguir intentando buscar el segundo y bueno a veces es difícil para los demás equipos sostenernos ese ritmo hola marcelo te quiero consultar siguiendo con el con el tema de escoco y el doctor pedre te hizo alguna declaración diciendo que el juego la intensidad del juego de river pudo haber influido en el retraso en cuanto a la lesión de nacho y en cuanto a la recuperación que pensás al respecto no no lo escuché y no no tengo nada para decir en cuanto a eso no tengo información de lo que ha de lo que ha manifestado el médico que fue Marcelo buenas noches Marcelo Ricardo Ricardo de Radio de Campana como lo viste a Poncio en el partido de hoy y va a seguir teniendo continuidad bueno Leo jugó un buen partido como todo el equipo y eso dependerá de las decisiones que tome en cuanto a las el equipo que quiera formar el martes siguiente o sea hizo un buen partido creo que que tuvo siempre bien posicionado siendo siendo el volante central por delante de los centrales y siempre estuvo criterioso para jugar la pelota hizo un buen partido y bueno es algo que a veces tiene naturalidad en él y es un partido que justamente se presentó para que nosotros manejáramos la pelota con esa tranquilidad y nos fuimos muy atacados eso también nos favoreció al juego nuestro ofensivo última pregunta buenas noches Marcelo Germán Balcarce para la página millonaria más allá de la postura lógica de River como un candidato natural en esta copa superliga ¿a qué otros equipos tratándose de un certamen diferente a lo habitual ves como posibles candidatos obviamente esto tiene fecha de vencimiento inmediata en este torneo no sé va a depender de cómo de cómo se se vayan posicionando es muy difícil hacer un análisis pues un formato nuevo en el cual un partido de 180 minutos siempre va hay que saber jugarlos también hay que ver pero me parece que los los que se han clasificado tal vez mejor un mejor posicionamiento en superliga han mostrado que bueno que están mejor ahora veremos porque en un formato nuevo pueden pasar cosas y no sé no hablo de candidatos porque no no me parece pero es un en un torneo tan difícil porque es difícil ver lo que se vio hoy es muy difícil ver en el fútbol argentino es muy disputado mucha fricción vieron que no hubo en el primer partido no hubo mucha diferencia decir bueno no ya este ya está clasificado porque sacó una diferencia no son muy cerrados entonces nunca sabes qué puede pasar y también hay que saber jugar ese partido de 180 minutos así que no veremos creo que nosotros vamos a ser una un equipo difícil para cualquiera y después bueno el último campeón del fútbol argentino va a estar Boca también en la pelea Vélez es un buen equipo va a ver como a ver como termina la serie con la NU pero me parece que entre esos equipos puede haber una una disputa linda hasta ahí entonces pasaba la palabra de Marcelo Gallardo con algunos conceptos muy interesantes entendiendo también lo que ha sido este partido lo que es esta copa de la Superliga también metiéndose en la posible o eventual renovación de Mayada que por sus declaraciones tampoco van a ser fácil porque él quiere quedarse en River pero también dejó en claro que quiere lo mejor para su familia entonces también puede ser que ahí haya alguna traba alguna dificultad pero Gallardo dejando en claro que quiere que Mayada siga en River también hablando de la contundencia de la dinámica de la intensidad que tiene su equipo que tuvo hoy un gran partido de River de los mejores de este año seguramente del equipo de Marcelo Gallardo y que más allá de que él todavía no lo posiciona a River como candidato por lo que es esta copa de la Superliga una nueva modalidad de juego en el fútbol argentino claramente a River lo posiciona como uno de los grandes candidatos a quedarse con esta competencia Beto por abajo queda algo ¿levo? sí está por venir de la Cruz acá a la parte de la zona mixta en la que estamos ubicados está con la familia está tomándose algunas fotos también saludando a gente de aquí de River que también para bueno aguardamos entonces ahí a Juan que está con de la Cruz esperando por el uruguayo hat-trick como dijo Gabriel Anelo tres goles para de la Cruz que ha jugado si no el mejor partido con la camiseta de River de los mejores obviamente que viene subiendo y también de eso habló Gallardo porque habló de la paciencia que viene con la de la Cruz dale estamos con de la Cruz partidos que siempre se esperan si no bueno la verdad que fue una noche soñada es algo al cual venía esperando poder reencontrarme con la gente poder hacer un buen partido que te reconozcan pero bueno es mérito del equipo un gran trabajo un gran esfuerzo del día a día al cual convivimos y bueno es un grupo humano hermoso al cual te permite trabajar con mucha tranquilidad y obviamente siempre te da te da lo mejor lo único después uno tiene que entrar a la cancha y intentar responderle a ellos que es por ellos y para ellos nada más Nico lo marcaste Mar del Plata que te estabas poniendo bien como vos querías que Gallardo ha bancado en los momentos por ahí difíciles y la de hoy me parece que fue una actuación de las que esperaste desde que llegaste a River la verdad que lo venía diciendo hace un tiempo atrás vengo trabajando muy muy duro me había costado mucho el arranque bueno ahora estoy mucho más afianzado con mucha más confianza creo que lo he demostrado hoy pero bueno como te decía recién en mérito del equipo que bueno no quiero dejar de resaltar eso porque somos con quien convivimos y quien nos da siempre lo mejor para poder trabajar ¿Fue el mejor partido de River del semestre? y se fue dando se fue dando un partido al principio no estuvimos muy precisos pero bueno a medida que le fuimos agarrando el ritmo al partido creo que salió muy bien con mucha movilidad y también obviamente con mucha contundencia querer también un poco TV más allá de los goles de los tres goles por lo que jugaste el mejor partido de tu carrera ¿no? sí la verdad que como dije recién fue una noche soñada la primera vez que hago tres goles en un partido pero bueno ahora tengo que seguir trabajando redoblar esfuerzos y obviamente acá día a día tenemos que rendir examen así que bueno no hay que dejar porque tenemos compañeros y todos queremos jugar así que bueno es un grupo un grupo humano muy bueno con mucha competencia sana entonces bueno eso es lo que te permite no relajarte y seguir trabajando porque bueno el que está bien es ¿cuánto tiene que ver Gallardo en este partido en este repinio? Gallardo y mis compañeros tienen mucho que ver la verdad que fue un planteo tácticamente y políticamente muy bueno que se vio reflejado dentro del campo y pudimos ganarlo con su prioridad Nico estamos en vivo para Sintonía Monumental recién Gallardo habló de paciencia de tener paciencia para por ejemplo este momento tuyo hoy en River ¿sos consciente de esto? ¿hablas con Gallardo de cuando en algún momento no rendías en River y ahora sí tu actualidad es mucho mejor? y bueno la verdad que sí un poquito de espera bueno la verdad que como decía recién me siento me siento más afianzado con mucha confianza el cuerpo técnico y mi compañero tienen mucho que ver en eso entonces bueno un agradecimiento a ellos y dentro del campo me permite me permite poder trabajar con tranquilidad y poder aportarles a ellos lo que el juego necesito Nico estamos en vivo para Radio Mitre hablaste de Gallardo yo te pregunto qué tan importantes fueron tus compañeros quizás en los momentos donde las cosas no salían para estar cerca tuyo y ahora me imagino que las cosas salen también para hablar con vos y bueno recién también lo dije es mérito y es gracias a ellos a mis compañeros que como decía recién me da la tranquilidad para trabajar tienen paciencia conmigo la verdad tuvieron bastante entonces bueno eso uno lo deja con mucha confianza sabe que en cualquier momento le puede tocar y simplemente bueno tiene que entrenar trabajar duro trabajar la cabeza que es muy importante en este club entonces bueno es mérito a ellos obviamente hoy lo quiero ellos también con mi familia obviamente pero bueno ellos son gran parte de mi familia son con quien convivo día a día entonces bueno es gracias a ellos hoy fue una gran noche tuya una noche lloneada decías pero a nivel equipo también no es común que se dé una diferencia tan grande en el fútbol argentino como te decías como decías recién quizás en principio arrancamos un poco imprecisos y luego nos fuimos acomodando en el partido el primer gol nos dio tranquilidad el segundo que vino enseguida también y bueno a medida de eso el fútbol fue fluyendo vinieron buenas cosas buena movilidad defensivamente muy ordenados y seguros entonces eso nos da tranquilidad a los delanteros para bueno para después obviamente tener contundencia a la hora de definir y con el gusto de seguir insistiendo hasta el final para marcar goles yo hablo un poco también de la mentalidad que les imprime Gallardo a ustedes en algún momento Gallardo hablaba de la importancia de los goles es un poco lo que les transmite bueno es eso y también la mejor manera respetar al rival obviamente que siempre ir por más y eso es lo que nosotros siempre trabajamos entonces la cabeza la tenemos puesta en el arco rival obviamente no descuidando el nuestro entonces siempre siempre nos inculca ir para adelante seguir buscando los goles y bueno es una filosofía que viene del club ya hace unos años atrás y nosotros queremos ir por ese camino y ahora y ahora te toca competir bastante seguido ¿qué es lo que modificaste vos en tu juego para llegar más arriba a la izquierda? no bueno la verdad que parte de la confianza también obviamente de empezar el área de llegar es importante estar en el momento justo obviamente que es algo al cual trabajamos día a día el tema de la definición el tema de llegar con mucha gente al área y bueno es algo que el entrenador me pide seguido y es lo que hacerlo para encontrarlo con el cual ¿te gustan tus jueganas y son incontenibles para cualquier rival? creo que sí creo que todo el resultado en el partido de hoy tenemos un ritmo un ritmo de fútbol alto el cual obviamente que es algo que trabajamos intentamos siempre estar por encima del rival para poder lastimarlo desde el buen sentido de la palabra entonces bueno creo que el esfuerzo y los trabajos que hacemos día a día nos da nos da al aire para siempre buscar el cual ¿y personalmente cómo vas a empezar para mantener ese nivel? porque está claro que sabías cuando la cosa no venía bien que tenías que mejorar cuáles son las cosas cuáles sean las cosas que tenías que mejorar para mantener todo el juego seguir trabajando en la base seguir trabajando seguir estando unidos con el grupo manteniendo pierdo de la tierra y seguir haciendo lo que es este tiempo corto hacia adelante tengo que estar con mi familia que es un nivel importante pero también dejar de agradecerles a mi compañero que fue la palabra de mando al cual uno aunque joven bueno hasta ahí la palabra de Nicolás de la Cruz autor de tres goles muy contento como él lo marcaba y muy agradecido también no solo a Gallardo sino también a sus compañeros ahí pasaba entonces la palabra de Nicolás de la Cruz una de las figuras tres goles hoy en River de los mejores partidos con la camiseta de este equipo Gaby ya estamos acá ya estamos llegando con lo que nos va quedando un colega recién preguntaba allí un poco con con el tema de la Cruz que es lo que ha cambiado de la Cruz porque también más allá de lo que han hecho los compañeros lo que ha hecho Gallardo hay una realidad lo que cambió de la Cruz algo tiene que haber cambiado de la Cruz algo tiene que haber hecho clic en la cabeza de la Cruz para ser este jugador tan importante que lo hace en el último tiempo yo me acuerdo que me he cansado de criticar a la Cruz y el mundo River se ha cansado de criticar a este de la Cruz porque era un jugador de muy bajo nivel es verdad que Gallardo tiene una frase hoy que me parece implacable e infalible que dice bueno a veces hay que darse un tiempo y hay que tomarse un tiempo lo mismo que hizo con el Piti Martínez porque nos olvidamos que el Piti Martínez en un momento había murmullos en torno al Monumental cuando las cosas al Piti no le salían bueno si habla Lucas Prato si querés que lo podemos pegar dame al vecino dale si bueno hay milón en mi oliva pero bueno están cortas en el partido y yo no es más como todo no es problema aparte tienen que cuidar mucho Lucas en esta seguidilla de lesiones de delantero la convocatoria de Julián la posible suspensión de Rafa son fundamentales si la verdad que infelizmente por lesiones o por expulsiones hay los delanteros que no lo venimos teniendo no capaz que no lo tenemos a Rafa así esperemos que se nos muere pronto bueno lo de Nacho es una una ocasión especial que bueno esperemos que también lo tengamos pronto con nosotros y bueno Juli por un mérito propio por un mundial y por una edad que es muy joven Dios quiera que no lo tengamos porque sería bueno para él jugar un mundial así que hay que trabajar cuidarse y bueno estar a disposición de entrar hoy creo que le cortamos el circuito lo presionamos en ataque como lo intentamos hacer siempre pero el partido de Mar del Plata no sabía estar y bueno y a partir de ahí ya cuando robás la pelota tres cuartos tenés más facilidades para atacar pero creo que el primer tiempo más allá de la salida jugando viendo si ellos nos esperaban no salieron a chicar como salieron allá del local no salieron con la línea exacta sino que casi prácticamente alineación porque se mantenían la línea del área y bueno con la pelota parada lo abrimos y después tenemos espacio de la competencia Lucas estamos en vivo para su tonera monumental se te abrió el arco después de un par de partidos que ya habías tenido algunas situaciones y no habías podido convertir es importante para obtener confianza porque venías jugando bien pero estabas un poco errado de cara al gol como digo siempre los delanteros siempre se nos van a medir pero no soy una persona que me vuelva loco siempre me ven de buen humor siempre me ven contento mientras ganemos gracias a Dios estamos perdiendo muy poco y espero que sigamos ganando y manteniendo el nivel de las victorias y después si hago o no hago goles obviamente para la confianza de un jugador es importante pero siempre me quedo tranquilo dando asistencia haciendo goles cuando puedo o teniendo un buen nivel Lucas pero vos disfrutas tanto hasta tirarte al piso para recuperar la pelota disfruto jugando bien me gusta jugar bien en la pelota me gusta jugar bien en el fútbol me gusta cumplir roles tácticos cumplir con mis compañeros con asistencia así que soy un jugador que me gusta mucho el fútbol soy apasionado por este deporte miro mucho y bueno a veces disfruto más haciendo otras cosas que haciendo bien para ustedes como compañeros la evolución sobre todo de los más chicos y es el caso puntual de la cruz que explota con tres goles como lo sienten porque él recién hablaba por ejemplo de la importancia que tienen ustedes los más grandes a la hora de las cosas no les pasa es generarle tranquilidad lo más importante estamos siempre lo dije sobre todo a los chicos cuando llegó Mati y cuando llegó Fabri hoy gracias a Dios llegar a River cuando las cosas vienen bien es un poco más fácil es difícil llegar a un equipo cuando las cosas van mal y bueno hoy ellos tienen la suerte de entrar a jugar cuando el equipo está bien cuando el equipo está tranquilo con confianza y eso lo intentamos darle tranquilidad así como Lucas estamos y cuando le sale lo felicitamos porque es un jugador que tiene unas condiciones bárbaras tanto él como lo más chico y lo más grande cuando se acopla ¿está disfrutando? Sí, yo disfruto pasé mucha mala así que ya sabes lo que disfruto de momento Lucas estamos en vivo para Radio Mitre hay un dato que es demoledor y es lo que es el ciclo Gallardo en los partidos de mano a mano donde da la sensación se hacen más fuertes todavía ¿ustedes lo sienten así cuando lo salen a jugar? Creo que Marcelo recalca siempre la mentalidad que tenemos y mostrar esa mentalidad dentro de la cancha esperemos que vamos a tenerla siempre que los resultados nos ayuden y bueno mientras siga eso y mientras siempre tengamos la mentalidad después el resultado creo que siempre va a salir favorable a nosotros porque tenemos una mentalidad y una forma de juego y un estilo de juego ya de varios años que le inculcó Marcelo después si se llega a perder algún partido se puede perder pero siempre con nuestras armas con nuestro estilo de juego con los que nos caracterizan y nos diferencian los demás Bueno, Gaby hasta ahí la palabra de Lucas Prato autor de Un Gol Hoy y un futbolista que siempre está presente en River en los partidos en los que como hoy el equipo termina ganando Es un laburante Prato es un laburante y lo describe él a la perfección recién él lo describe a la perfección cuando hace goles o cuando no hace goles el laburo que hace Prato es envidiable labura va, viene traba, va al piso y la verdad que me parece que tiene un momento a ver me parece me parece en esta poca facilidad de palabras que tengo que estamos en presencia yo no sé si si del mejor River de la era Gallardo hubo un un 2014 y un 2015 sensacional sensacional pero creo que este momento de River es muy bueno presiona recupera la pelota este no deja jugar al rival este juega bien a la pelota convierte concreta yo no sé si este no es el mejor momento de River en el campeonato en la era Gallardo y es muy posible además tiene una voracidad te come el hígado va ganando 3 a 0 y sigue y sigue y no para y no para y no para es la verdad que es insoportable para cualquier equipo porque además ha logrado a mí se me cae la baba cuando lo veo este River se me cae la baba además hay una mixtura viste Prato a ver por supuesto es un recurso ofensivo de enorme importancia pero si se tiene que tirar el piso se tira comprende tácticamente el juego siendo su atacante los volantes corren para atrás corren para adelante tiran diagonales aparecen por un nacho Fernández te aparece por derecha por izquierda por el medio puede estar trabando de 5 jugando de central o de lateral cerrando atrás de un marcador de punta por ejemplo y en esa misma jugada mete una larga de 80 metros y termina la jugada mano a mano con el arquero o en situación de gol es un equipo realmente temible temible porque aprovecha cualquier circunstancia vulnera cualquier estructura táctica y son esos equipos que vos decís la pregunta es como rival ¿no? ¿cómo mierda le juego a River? ¿cómo hago para superarlo? es que tenés un equipo que funciona a perfección y tenés un técnico que tiene una cabeza tremenda bueno esto es imposible no pero aparte Gaby Gallardo si este es el mejor River de la era Gallardo si lo confirma en el tiempo o uno de los mejores no importa si es el mejor pero uno de los mejores equipos de la era Gallardo Gallardo derriba el mito de que necesita billetera o que se necesitan jugadores este debe ser de los River más débiles ¿cuánto plantel? sí con pibes está bien con buenos jugadores débiles débiles no débiles no debe ser uno de los de los River que menos presupuesto individual tiene y que menos plata gastó a la hora de armarlo y que menos plantel tiene porque no tiene alternativa estamos hablando de que se van dos primeras en la sub 20 tienen 10 partidos en primera a mí tiene un plantel bárbaro ¿qué quiere que le diga? a mí tiene un plantel bárbaro pasa que si si nosotros decimos que el plantel es el de Boca te digo no estamos equivocados el plantel es el de River porque tiene un plantel compensado sí está bien pero se le van se le van dos pibes que tienen 10 partidos en primera a la sub 20 y se queda sin delantero perdóname se le van dos pibes que Gallardo le da el valor que le tienen que dar porque Gallardo es respetuoso pero se le van dos pibes que están empezando y que no le cambia la vida a River no se le van dos pibes le deja sin delantero a suplente no le deja sin delantero a suplente borré el plato y qué más Coco está lesionado quédate tranquilo que Coco va a estar en el banco de suplentes de la supercopa bueno está bien puede ser tampoco va a llegar pleno va a llegar sin ritmo después de cuánto hace que no juega tres meses cuatro meses pero tenés un buen plantel qué querés si se te les lloran dos te echan a uno listo tenés un buen plantel obviamente tiene un buen plantel un buen plantel un buen plantel que es tener 45 delanteros no pero este plantel de River en otros años River la tenía mucho más jugador mucho más jugador pero no había ganado el día mitad lo que ganó con Gallardo pero el año pasado con Gallardo mismo te digo perdón el año pasado antes de ganar la copa contra Boca se dudaba del banco de River que había escasos bancos porque ya el año pasado venía en este en este línea me da para atrás incorporo potención ¿por qué no disfrutamos este River? ¿por qué no disfrutamos? ¿por qué no podemos un babero se nos empieza a comer la saliva por la comisura en los labios? es el mejor equipo del fútbol argentino da gusto ver a River yo voy a la cancha de River más allá de la bronca que tengo por la difonía salgo pipón hermano ¿ustedes vieron cuál es equipo de fútbol? olvidate que tiene la camiseta de River olvidate ojo que no fue una crítica lo mío Gaby al contrario fue un halago sin tantos jugadores la rompe toda yo jamás 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 de los jamás le he dicho a mis compañeros en 20 años de radio qué tienen que decir y qué no tienen que decir jamás jamás en mi vida hoy va a ser la primera vez les prohíbo les prohíbo que hablen mal de este River se lo prohíbo se lo prohíbo muchachos disfruten en este equipo es el mejor le cuestionamos al mejor equipo del fútbol argentino a un equipo que hace todo bien lo cuestionamos estamos buscando boludeces tras boludeces pero a veces le cuestionamos a ver ¿qué le cuestionamos a River? nada nada ¿qué le vamos a cuestionar a River? vos sabés que cuando prohibís algo lo único que generás es lo contrario ¿qué le vamos a cuestionar a River? ah, es un equipo de la gran puta ¿qué le vamos a cuestionar a River? ¿qué le vamos a cuestionar al técnico de River? nada disfrutémoslo hace todo bien se le van los jugadores aparece el mejor River se le va el Pitti Martínez no está el reemplazo aparece de la cruz se le lesiona un delantero echan a otro aparece el Rengo y el Tuerto que hacen goles nada nada desde la administración hasta el juego hasta la figura no hay manera de pero no se le puede decir nada a este River lo único que se puede decir me encanta ver a River lo único que se puede decir me encanta ver a River ¿qué haces el fin de semana? voy a ver a River ¿qué hiciste anoche? vi el partido de River ¿qué vas a hacer el martes? voy a ver a River en la Copa Libertadora de América ¿qué vas a hacer el 22 de mayo? voy a ver a River por la Copa Sudamericana ¿qué vas a hacer el 29? voy a ver a River ¿qué es lo que más te gusta aparte del helado? ver jugar a River ¿cuál es el mejor técnico del fútbol argentino? callarlo no podés hacer otra cosa maravilloso River estás caminando por la cornisa es maravilloso River yo lo único que te quiero dejar en claro después de esto es que lo mío no fue una crítica por el contrario fue un halago no lo entendiste fue un halago River sin tener una sobredoce de jugadores ni de renombre ni de presupuesto millonario no se trata de eso no, pero ¿qué dije? Gallardo de arriba un mito que no se necesita billetera no hay un nombre rutilante no hay un nombre europeo no hay un nombre rutilante así con lo que tiene River ¿sabés qué creo? que cada vez que le pasa algo malo a River se potencia más ¿puedes hablar? ante cada salida de un jugador importante ante cada salida de un jugador importante a River le terminó yendo mejor se fue el piti no trajeron un reemplazante apareció Juanfer apareció Juanfer se le lesionó Palacio se derrumbaba River sin Palacio y sin el piti se moría apareció el Tero Di Calvo se le lesionó Juanfer apareció el Pato Luca es una gestión de un técnico tiene un técnico maravilloso y un plantel bárbaro ¿estás diciendo eso? un plantel bárbaro muchachos de una vez por todas hagan chapo a River saque el ser sombrero en River pero espérame si igual acá yo le digo a Gabriel estás caminando por la cornisa yo creo que futbolísticamente poco y nada si le puede pero a ver perdón ¿qué cornisa? ¿qué cornisa? porque te condicionás vos mismo para el futuro porque el día de mañana cuando vos quieras hacer una crítica porque obviamente somos periodistas y el sentido crítico tiene que estar no me entendiste no me entendiste Sosa no me entendiste está prohibido está prohibido ¿sabés lo que significa prohibición? yo si veo algo prohibido me da más ganas de criticarlo ahí tenés una puerta ahí tenés una puerta y ahí tenés otra está prohibido hablar mal de River en este programa bueno yo si veo algo ahí tenés una puerta que no me gusta el día de mañana yo lo voy a decir y si no lo puedo decir acá lo voy a poner en mis redes sociales y sí, las redes sociales por lo que vos quieras bueno, por eso yo digo que vos diciendo lo que estás haciendo en este momento esto de no se puede criticar a River te estás condicionando el día de mañana cuando Gallardo comete un error porque es un humano y ha cometido no lo vas a criticar se anula la crítica vos tenés un problema tenés un problema tan grande pero tenés un problema que yo creo que ya lo deberías tratar con tu psicólogo tenés un problema con la gente que critica o no critica a Gallardo vos a la noche no te podés ir a dormir si no yo no tengo ningún problema si para mí es el mejor técnico de la Argentina no tengo ninguna duda ¿qué le vas a criticar a Gallardo? pero yo le puedo criticar un montón de cosas a Gallardo desde la hora de declarar y de exponer a sus jugadores en una conferencia de prensa empezando por eso yo puedo rescatarlo larga la droga papu no, larga la merca porque te está matando no, ese es el problema no, larga la merca estás tan cegado a veces que no te permitís ni hacer una mínima crítica pero cómo voy a estar cegado del mejor equipo del fútbol argentino pero eso no tiene nada que ver y al Barcelona hay gente que lo critica al Barcelona hay gente que lo critica al Real Madrid hay gente que lo critica hay poco y nada para discriminar a River hoy poco y nada es verdad ahora no te condiciones porque el día de mañana River se manca porque puede pasar y River queda fuera de la Copa Libertadores y vos tu sentido crítico lo tenés que tener pero el sentido crítico tiene que existir siempre que no te cegues que no te obnubiles nada más pero cómo voy a criticar a alguien que no tengo nada para criticarle pero hoy no la prohibición yo tengo todo yo tengo todo para criticarte a vos cómo voy a hablar bien de vos y lo único que veo en vos son críticas entonces cómo te voy a halagar algo el periodista perdón el periodista no critica no analiza no, no, no estoy hablando de vos si no me siento acá y digo mirá lo tiene el babero puesto déjalo está bien está bien que disfrute yo veo en vos solamente algo que puedo hacer es criticarte yo no te puedo halagar en nada porque todo lo que haces no es mal entonces lo único que lo único que puedo hacer en vos es criticarte no te puedo halagar nada no te puedo halagar nada si la gente me retribuye su cariño parece que hace el periodismo partidario pero no importa no, no, en absoluto acabo de decir que Gallardo que hay poco y nada para criticarle a River y que Gallardo es el mejor técnico de la Argentina punto aparte ahora el sentido crítico lo voy a tener siempre con River con River con River después es un análisis como con River dame tres características de River es un equipo que se rearma constantemente se rehace dame tres características de River como la boludez lo acabo de decir es muy dinámico te afixan con la presión tiene jugadores arriba que entienden los momentos cuando tienen que ser determinantes y lo hacen y los mano a mano son determinantes estás haciendo una composición de ser mejorado mi mamá en mi casa no estás haciendo una composición mi mamá en mi casa es un equipo que en la mitad de la cancha te toca la pelota me vino a buscar mi mamá bueno mi mamá me vino a buscar y la verdad que no había llevado un medico ¿sabes lo que hace bien River? no, maneja bien las emociones de los partidos los estados anímicos de los partidos bueno, ¿qué quiere que te diga? ¿sabes que me estás emocionando? bueno, no te voy no me podes dar ni tres características que tiene este equipo jugando al fútbol en cancha pero si ya te dije que no me dice ninguna pero te dije que es un equipo que toca muy bien en la mitad de la cancha que toca bien la pelota que tiene un buen circuito de juego que reaparecen jugadores que estaban corridos ¿cuál es lo que está diciendo? de la cruz de la cruz reaparece de la cruz que había desaparecido te estoy pidiendo que me des tres características de funcionamiento de River no me dice ninguna todavía que se sabe adecuar a los partidos que pasan los laterales que se tienen que quedar bueno, decímelo hace una cosa si no te convencen a lo que te digo escribime lo que tengo que decir y vengo acá y repito todo lo que vos quieras ahora respetá mi punto de vista como no lo vi si cubrí la copa libertaria te escriben tres pavos boteros que están todavía con la herida bajo el brazo y vos de repetido que dices lo botero porque te duele ver a este River a mí me importa yo no repito nada te duele ver a este River te molesta ver a este River yo vengo porque saben que están años luz de este River y que en cualquier campeonato que se enfrente vos que a este River River se lo come crudo copa argentina copa libertadores copa de leche copa de chancho copa de cachetita copa de dulce leche copa de leche en polvo copa de yogur en polvo copa de leche toda la copa de mierda que estén dando vueltas por ahí River se la va a ganar a Boca hay que jugar se va a hacer más hay que jugar en la final de la libertadona se lo comió quiero felicitar a Sosa porque hizo que anhelo a recuperar la voz en la libertadona en la final de la libertadona se lo comió crudo no, no, pero por eso digo muy lejos de eso muy lejos de eso muy lejos no, no soy defensor pero dijo algo coherente por eso digo vos tenés el sentido crítico afinado polaco hay otros que no hay otros que no a mí le encanta ver a River yo en eso coincido es un placer ir a ver a River es un disfrute ir a ver a River de ahí a que le ganó toda la copa así se lo comió crudo la verdad que la final de la libertadona no fue así pero yo tengo tengo el criterio creo que tengo el criterio para tomar una parte de lo que dice a Nero y la otra descartarla ahora sí hay una diferencia inmensa entre un equipo y otro inmensa ¿no sabes qué? a la mañana te voy a contar una cosa ¿te puedo contar una anécdota personal? no, no la verdad que no bueno, se lo voy a contar a la gente porque a la gente le interesan las cosas que yo hago en mi vida privada ¿ah sí? mañana me invitaron a ir al Colón porque toca una filarmónica y hay un ballet de élite que va a estar en el Colón mañana bien y lo acabo de suspender lo acabo de suspender no tengo capacidad después del ballet y del baile que vi hoy y de la música que vi hoy en el Monumental para ver mañana esta obra en el Colón no, pero vos no podés lo supe, lo supe de él no, vos no podés lo supe de él lo supe de él llamé a mi amigo que lo había invitado con su mujer le dije no, no, no no tengo en mi cuerpo en mi mente y en mi alma no tengo más espacio se me acabó el disco rígido de capacidad de capacidad varieté y de capacidad vividil no, pero cuando uno disfruta esa capacidad se va recreando se va alimentando no se agota no tengo lugar no, no se agota hoy fui al Monumental y vi el mejor ballet del mundo hoy vi la mejor sinfónica del mundo Beethoven in your face a Beethoven in your face ajá, así in your face Beethoven Mozart in your face sí por favor muchacho me extraña de vos vos un tipo me parece que estás exagerando vos un tipo vos un hincha vos un hincha de independiente que admirás el bocha el gran juego el pato que autoriza y todo ese tipo de cosas este no admires a este River no admires no admires a este River pero vos el único vínculo que tenés con Beethoven es cierta dificultad a la hora de escuchar alguna dificultad para escuchar para percibir lo que se dice alrededor tuyo y no tan alrededor tuyo pero por supuesto que sea admirable este River por supuesto vos viste los violines como sonaban sí y no es la primera vez y no es la primera vez sí por supuesto es el pato luca que nombraste antes perfecto 6 a 0 ganó River pero por supuesto sí obvio aprovechó tú la contundencia presiona alto afixa el rival la primera también de la mitad de la cancha modifica los sistemas y los nombres permanentemente con el mayor de los respetos contra quien jugó hoy con el mayor de los respetos al docibi que hizo un campanito con el mayor de los respetos no porque boca juega con central que está mal dice nada le ganó a central le ganó a central a mí no me señalé es el peor central ahora esa frase es de un bostero resentido eso es un bostero resentido no pero porque es el rival a ver boca desde tu lugar que yo ayer dije que boca en los últimos 20 minutos lo pasó por arriba central porque lo pasó por arriba no le pudo ganar al peor equipo del campeonato al peor equipo del campeonato el que más deudas tiene el que más problemas tiene el que peor juega no le pudo ganar no le pudo ganar entonces que venís a hablar que venís a hablar pero yo a mí lo que me molesta es la diferencia entre una la crítica y el elogio a un equipo y el otro porque cuando boca pasa y gana total a ver se trata de desmerecer siempre al rival pero para le voy a cubrir la voz a Nelo un ratito no 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 yo soy partidario le voy a cubrir la voz a Nelo un ratito lo que está bien está bien pero el elogio desmedido me molesta en cualquier ámbito pero qué elogio vos viste el baile de hoy pero qué baile si el baile que se comió con el alaín qué me decís dejame de verdad te digo no te la revisa no te la revisa pero cómo te va a ser de la historia a River escuchame que lo viste por televisión el partido que River no estaba jugando vos lo viste por televisión claro yo prefiero para jugarlo si no lo juego prefiero no jugarlo para jugarlo acordate acordate esta frase de Mariano iba al tercero iba al tercero iba al tercero si yo que ganaste yo tengo dos Martín Fierro en la vitrina de casa míos vos cuéntate Boca le ganó al Real Madrid Boca le ganó al Miga una reproducción Boca ganó la Copa Libertadores y después no se mancó con nadie yo tengo dos y uno de chocolate y fue campeón del mundo pero dale continúa Mariano tiene ¿cuántos Martín Fierro tenés Mariano vos? yo tengo uno en la revisa una reproducción reproducción es una y uno ¿te das cuenta? cállate la boca no ganaste nunca nada Sosa no ganaste nunca nada eso que te autoriza para hablar a mí me importa un bledo si a mí me elogian o no si gané nada o no yo vengo acá y digo lo que pienso y pienso que River es el mejor equipo de la Argentina pero que está cegado está afasado y que el día de mañana no lo vas a poder criticar perdón a la audiencia audiencia prestigiosa de Radio Mitre eso es verdad les pido disculpas y la verdad disfruto de ver a River a la audiencia le digo que la respeto mucho y si hay algo que le molesta le pido disculpas pero si hay algo que vengo a hacer acá si hay algo que yo vengo acá es hacer el contrapunto de anhelo y a tratar de bajarlo a tierra y que trate de ser lo más objetivo posible como el polaco por ejemplo que el polaco es un tipo objetivo es un poco chupamedia es difícil lograrlo es difícil lograrlo a veces es difícil yo por eso a veces lo dejo hasta que llega un momento en que si hay algo plano no va a hacer permanela bueno pero mañana ¿sabes cuál es el problema ahora? saliendo de la chica pero permitamos que disfrutes saliendo de la chica ¿sabes cuál es el problema? ¿sabes cuál es el problema? que estás esperando que River se caiga hace años y River no se te cae estás esperando que River se pegue el mentón con el piso y River no se cae se puede caer en cualquier momento Gabriel si lo dicen hace 5 años se puede caer se puede caer en cualquier momento y le iban a ganar la final de la época dorada de Bianche por los 10 años y era el momento que terminó hablame un poquito del mono Butiche dale hablemos del mono Butiche un ratito hablamos de la oveja Tech hablame del gringo Escota hagamos fútbol hagamos fútbol en el recuerdo boludo viví del recuerdo yo no vivo de recuerdo nada ganaste una final de un partido después de 5 finales que perdiste cabeza de termo pero ¿qué tiene que ver eso? Boca tranquilamente 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 Boca en los últimos años podría haber ganado más cosas ganó la Copa Libertadores 2007 pero vivís de las posjugaciones verbales podría, debería Boca fue bicampeón de fútbol argentino pero Boca fue bicampeón bueno pasó hace un año Gabriel vivís de las posjugaciones verbales y vos lo disfrutaste ayer vivís pero claro que disfruté se lo dijiste a Faro se lo dijiste a Tebe no no yo lo disfruto o no no le dijiste a mí no me digan Boca tiene que petejar 5 minutos lo hay que hacer no, no, no le digo Boca tiene que petejar 5 minutos por este momento tuyo por este éxito disfrutate por ahí yo no dije perdóname yo no dije yo no dije yo no dije lo estoy disfrutando le dije a dos tipos que quiero mucho y se los da que al aire que disfrutaba el momento de ellos porque la verdad que estaban se estaban desahogando de una situación difícil entonces al Faro le dije te quiero disfrutarlo no sea boludo y a Cardinco le dije te quiero te vi festejarlo nada más yo lo dije estoy disfrutando yo disfruto cuando lo veo arriba pero permitiste disfrutar no, no, no no hay problema te podes permitir disfrutar yo lo voy a ganar para disfrutar ayer ¿cómo lo voy a disfrutar? vos me estás cargando ¿cómo Boca no va a poder disfrutar un título? ustedes me si estaban esperando todo el mundo estaba esperando que Boca no gane este título no, pará si todo el mundo estaba esperando vos te pensás que el polaco a mí a Mariano a Boca si ganaba Boca se estábando esperando que Boca se mantenga todos contra Boca todos contra Boca generalmente es así pero estaban esperando la mayoría cuando te ponés en víctima ¿cómo vamos a decir que un título no hay que festejarlo? pero estamos todos locos festejarlo pero seguís teniendo los mismos bolos que tenías antes de jugar el partido vamos a hacer un vivo eso sí festejarlo pero seguís teniendo los mismos bolos que tenías antes de jugar el partido vamos a hacer un vivo perdón perdón estamos haciendo un vivo en Instagram y vamos a hacer participación a la gente en el vivo en Instagram arroba anhelo LLO Gaby al final arroba anhelo LLO Gaby que la gente empiece a decir a ver este lo que estás pensando sobre lo que estamos debatiendo vamos a hacer este vivo en Instagram ahí está el señor Paulino ahí está el señor pobre Sosa Dios mío esa cara miren la cara de este pibe miren la cara la cara de cada un equipo golpeado cara de que el Domingo Boca puede avanzar a otra instancia cara de que es un equipo que todavía está con vida en la Copa Libertadores y tranquilamente puede pasar y puede mejorar y puede llegar a la gente dejás seguir presentando ¿cómo está la evaluación de jugar con la mina y va a ser el polaco el narigón acá está por este de perfil nariz otra vez perfecto ahí está mirá para mí hay que hacer un Instagram que sea arroba la nariz del polaco y acá tenemos el cabezón ahí está no tenés una cabeza tremenda no tremendo no es cabezón en la cámara de celular es chiquita muy bien bueno muchachos vamos a seguir con este vivo la gente está tremenda ¿cómo se enganchó ya? está enganchada hay más de hay más de hay más de mucha gente más de 100 personas que está siguiendo el vivo este que estamos haciendo arroba anhelo el helio gabi todos contra todos contra boca dicen no no todos contra boca no no si acá no estamos hablando de boca estamos hablando de disfrutar a River nadie habló de boca si no 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 es el momento de boca nadie tocó la palabra boca el tema es que Sosa Sosa tiene un problema es tan petardo Sosa tan petardo que mete en una discusión Sosa mete en una discusión a boca cuando estamos hablando de River Sosa lo mete a boca pero vos te tendrías que haber callado la boca vos te tendrías que haber callado la boca porque estamos hablando de River no necesitas hace 20 años que me siento en un lugar como este no necesito de tu ayuda no te pongas mal el momento era de River y hoy jugó River y River hoy la discusión el domingo el domingo la que Boca campeón si hicimos una hora y media de Boca campeón bueno no si hicimos una hora y media ahora pero vos hasta casa River como ah es tremendo explota el Instagram pero no lea lo que te conviene a vos no lees nada no lees nada hay corazoncitos hay corazoncitos de acá del costado acá mirá acá del costado corazoncitos de todos los colores verde, rojo, amarillo verde, la gente llora grita, putea anhelo, gallina guante Sosa basta, gallina me ponen mirá acá gente que me escribe me dice anhelo elogia como los delanteros de River defienden Prato, etcétera, etcétera pero cuando baja a defender Pavón y Villa los mata ves que la gente se da cuenta de esa diferencia que vos elogias como defiende Prato como defiende Borré ahora cuando baja a defender Pavón y cuando baja a defender a Villa son un desastre porque juegan ahí abajo igual hay una diferencia pero este pibe es una cosa increíble hay una diferencia porque Prato y Borré presionan la salida si ella va a salir y termina cuando le va a tener el córner del flaco Andrade hay una diferencia siempre hay un atenuante siempre hay un atenuante es más de 200 personas en vivo en este momento más de 200 personas en vivo en este momento miren la cara de este hombre de San Lorenzo muerto miren la cara de este hombre de Boca muerto miren la cara de este hombre independiente muerto miren la cara a este hombre hincha hincha de San Lorenzo muerto miren la cara miren la cara a este hombre hincha de River feliz de la vida ¿hincha de quién? feliz de la vida de ver a River feliz de la vida este hombre disfruten disfruten ver a River muchachos se tienen que dar ese permiso se tienen que dar ese permiso Hay que disfrutar, muy bien. Está muy bien que vos disfrutes, que disfruten los hinchas de Boca, no cinco minutos, como decía Paulich ayer. Que los hinchas de Boca disfrutan cinco minutos. River, River jugó con el 2CB, que es un equipo muy débil del fútbol argentino, y le metió seis. No seas... No, no, no minimices el triunfo de River. Pobre, me está escribiendo, no minimices. Y le metió seis. Boca ayer jugó con un Rosario Central, que está muy débil, y no le pudo hacer un gol. ¿Sabés quién se enganchó recién? Ah, es increíble. ¿Sabés quién se enganchó recién? Mi amiga, la Tuti. Está la Tuti enganchada. Saluda a la Tuti. Está la Tuti. Mándale un saludo a la Tuti. Un saludo a la Tuti. Espere, espere, espere. Voy a llevarla a ver a Boca el domingo, que relato a Boca. Hay que disfrutar, hay que festejar este momento. Mándale un saludo a la Tuti, que fue a ver a Boca y está feliz la Tuti. Muy bien. Saludo a la Tuti. Ahí está, perfecto. Ahí está. Saluda a la Tuti. Saludo a la Tuti. Ahí está, perfecto. Muy bien. Saluda a la Tuti. Saludos a la Tuti. No, la gente está tremenda. La gente en el Instagram está tremenda. Sosa, ¿sabés qué? La gente está tremenda, ¿eh? No, no. Está tremenda la gente. Yo estoy hablando con varios amigos que notan la diferencia. ¿Pero qué son los amigos tuyos? Son amigos, no importa. Yo no sé cuáles son. No, amigos, gente que me escribe y que me dice... ¿Tienen problemas económicos? Anhelo darle el Martín Fierro a Sosa. Ah, bueno. Perdido. ¿Cómo está fan club de Sosa, no? ¿Cuántos repartimos? Decirle a tus amigos que lo vengan. Escuchá. Los tengo en Espeña, 3-15, José Marmo, Esquina, Menedo. Decirle que lo vengan a buscar. De a tres que vengan. No, yo apuesto a que vos te lo quedes y lo ganemos. Que vengan de a tres. Total, con lo que tengo, tres. O sea, pega uno, cae el segundo y el tercero. No, no, no. Acá somos un equipo. La idea es hacer lo mejor posible para conseguir otro. Sosa está caliente porque la copa que ganaron, no sé, la compara con la del nueve del doce. No, no, no. Quedate tranquila que nosotros tenemos seis de esas, ¿eh? No tiene amigos. Dice que no tenés amigos, que nadie te aguanta. Seis. Ahora, ¿qué quiste lo dices? Es el equipo de Napoleón, Gallardo, Sol, Napoleón. Boca tiene seis libertadores y tres intercontinental. Sosa, Pecho Frío. Gallardo y Gaby en la selección. Ah, ese debe ser un amigo de Sosa. El que dijo Pecho Frío porque lo conoce. Sosa, mentira, Sosa. Muy bien, la mano. Genio, Sosa, Sosa, Llorón. Apurate porque te alcanza. ¿Quién? Sí, la proyección, digo, viste, las encuestas. Ahora que quiten los nueve del doce, ¿estuvo bien River en su cuento oficial de saludar a Boca por la Supercopa Argentina en el 12-09? Muy bien. Porque, ¿qué pasó a las doce? Está muy bien. ¿Nueve del doce? Ah, no, no estaba yo. Bueno, pudieron haber saludado, salvo que se te dio a las nueve de la mañana con doce minutos. Pero me parece que el Seme arranca tipo diez y media. En Boca lo agradece, pero saben que en el último tiempo todo lo que venga del lado de River tiene cierta intencionalidad. Dicen, Sosa, estás haciendo un papel lamentable. Bueno, no me importa quién es ese señor. Si felicitás, felicitá generosamente. Generosamente. No con el... Porque si no, el Pacón abajo del pocho, desnaturalizando. Por eso pregunté, Sosa, ¿qué es esa la intención? Por eso pregunté que le parecía. Si fuese la intención. Sosa, andate, dice la gente. Si no fue la intención y le pegué a los doce, cero, nueve, que vayan a jugar a quiniela, ¿no? Bueno, por supuesto que te mueve a pensar que... Yo sé que todo lo que en el Seme de Boca, todo lo que venga del lado de River en el último tiempo, sienten que tiene cierta intencionalidad con un objetivo clarito de querer perpetuar esto, ¿no? No, 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 no es el papel de víctima. Sosa, me permitís, me permitís. Acaba de terminar, perdóname, yo ahora te voy a hablar como conductor de programa. Acaba de terminar de jugar River. Acaba de ganar River 6 a 0. Acaba de River dar una lección futbolística y hacer un valieté futbolístico de música, baile. Hizo todo River hoy. ¿Podés callarte un poco la boca? No, no. ¿Vamos a hablar de Boca Carión? No, no sé. Después lo decidiré yo porque soy el conductor de programa. ¿Te parece? Mirá, te voy a poner... Ahí está. ¿Después te parece? ¿Eh? Lo decido yo después, te aviso. ¿Qué pasaste para el lado de los viajes? Si querés andar... Te lo respeto, no lo comparto, pero... Si querés andar a tomar algo y te aviso después cuando empecemos a hablar de Boca. Bueno, me retiro un rato. Anda, dale, perfecto. Te acompaño, Sousa. Ahí está. Está como una mierda. Ahí está. Muy bien. ¿Me lo echamos a Sousa? Por supuesto. Se desmadró, ¿no? El viernes del Supermíter se desmadró completamente. Con los violines. Alero se pasó para el lado de los violines. Ahí es. Yo sé. Está perfecto. Es una de las... ¡Ay, lo echamos a Sousa! El problema es que me cocinaba vos, aparte. ¿Quién agua? Imagínate si era otra cosa. Lo echamos a Sousa. Ponete los auriculares y serenate y disfruta. No, pero me saca. Disfruta. Y mañana anda al Colón, anda a hacer Racing y decir qué, qué. Vamos a finalizar el vivo después. Si vuelve Sousa, haremos otro. 325 espectadores tuvimos. No, tremendo. Tremendo fue una cosa. No duerme la gente. Bueno, es viernes de la noche. Sí, cómo no. Pero se quedan a escuchar. Como corresponde. Bueno, volvamos, volvamos. Después. Volvamos a la normalidad. Volvamos a nuestro momento. Ah, hay normalidad. ¿Cuál es la normalidad? No. ¿Podés ponerme PIN? ¿Está Manuel PIN ahí? ¿Está Manuel PIN? Perfecto. ¿Me podés poner Beethoven un poquito que voy a hablar de ahorita? Poneme Beethoven. Poneme. Poneme un poquito de Japan. Lo mataste. Le pedí a... Este... ¿Qué te pasa, Flaco? No, nada. Estamos intercambiando información con el Chalice. Vos dale. ¿Estamos en presencia del mejor equipo del fútbol argentino? ¿Lejos, sí? Sí, por supuesto. Mira, escucha que así suena, así suena River. Eso tiene un pase de la cruz, por ejemplo. Esa es la presión. Esa es la presión. Intensidad. Ahora manejamos la pelota. Ahí está. Tocamos. Ahí va Nacho Fernández. Y ahí se va a venir el pase filtrado. ¿Viste? La cadencia. Ahí estamos manejando la pelota. Víjate. Tocamos. Vení. Arrimate. Y ahí estamos elaborando la jugada. Y el pelado está relatando una obra de Beethoven. Yo me estoy volviendo loco, ¿eh? Este es el Martín Fierro ya, por favor, acaba de relatar una obra de Beethoven. Tomina la pelota. Poncio, Poncio para Isiquiel Palacio. Palacio se entregando para De la Cruz. De la Cruz juega para Prato. Prato rebota hacia el costado para que asome Nacho Fernández. Y ahí va Nacho por el costado derecho. Freno de Nacho. Nacho jugando para De la Cruz. Viene el moreno con piel de candombero. Cambio de frente para que por el otro lado aparezca Anchileri. Está tocando la banda. Esta es canción de la alegría. Aparte, mirá, no falla un acorde. Es River. Me lo imagino, imaginate. Voy a... Pará, sacame, pin, sacame. Sacame, pin, sacá, sacá. Sacá, sacá, pin. Ahí está. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a proponer... Ahora pone esquiza, rompe todo. No, no. Voy a proponerle algo. Gallardo está escuchando. Esto ya vamos a poner en serio. Gallardo está escuchando el programa. Yo le propongo algo a Gallardo y a los dirigentes de River. Cada vez que juegue a River de local, tienen que poner este tema de fondo.